Buenas, 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 ¿cómo están, hinchas de la Academia? Arrancamos con la previa del partido. Hoy juega Racing, como dice ahí muy bien el banner, juega Racing. Desde las 18 horas, la Academia, el equipo de Fernando Gago, va a estar en el Estadio de Gimnasia de la Plata por la décima fecha de la Liga Profesional. El objetivo, conseguir el quinto triunfo al hilo. Estirar esa racha, esa muy buena racha que viene teniendo el equipo de Fernando Gago. Ya veo que varios se empiezan a sumar de a poquito. Entiendo que es sábado, que el horario da más quizá para estar relajando un poco y no tanto metido de lleno en la Academia. Pero yo sé que de a poco se van a ir sumando. Enseguida veo que empieza a subir la cantidad de gente. Y, por ejemplo, acá Daíl me dice, fui el décimo like. Gracias, querido, por dejar ese like. Así que de a poquito nos vamos sumando. Y les quiero arrancar preguntando a ustedes, ya va a estar conmigo el señor Nando Maderna, quien sin lugar a dudas no se va a perder esta previa. En breve vamos a estar con Pablo Vidalves y con Diego Mordis, quienes también van a hacer la transmisión del partido en vivo desde nuestro estudio. A partir de las 17 se van a estar sumando. Bueno, antes, quiero charlar un poquito con ustedes. Mientras esperamos que Nando Maderna le vamos a preguntar si ya está armando pizzas para la noche. Como hoy es sábado, el tipo dice que los sábados sí se puede comer. Y encima es sábado que juega Racing. También calculo que será la combinación perfecta. A ver, vamos a leer un par de mensajes del otro lado. Mientras tanto, quiero saber sus primeras dudas. Sus primeras dudas para el partido, para la formación del equipo de hoy. Y también quiero saber, quiero que me cuenten. Si no piensan que este equipo es más criticado de lo que merece, teniendo en cuenta esto de que hablábamos. De los últimos ocho partidos, Racing ganó siete. Viene de ganar cuatro encuentros al líder. Bueno, quiero saber qué opinan al respecto. Si creen que hay algo tendencioso con Fernando Gago, si el equipo realmente no está bien. ¿Qué es lo que piensan de este momento de Racing? Eduardo dice, espero que hoy ganen. A ver si Gago gana un partido difícil. Bueno, Eduardo, ahí ya voy a arrancar. No quiero contradecirte, pero sí, por lo menos, invitando a pensar a que todos analicemos esto. ¿Qué es un partido importante? ¿A qué llamamos un partido importante? ¿Ganarle a Lanús cuando Racing le ganó a Lanús en el cilindro hace muy poquito? ¿Pasaba a ser un partido importante? No sé, en ese momento Lanús era el puntero del torneo. ¿Te llevo más atrás? ¿Ganar un partido importante? ¿El debut por la Copa Libertadores, sea cual fuera el rival, ¿es un partido importante? Y si te llevo un poquito más atrás, ¿ganarle a Boca una final en Abu Dhabi es un partido importante? ¿O ganar los dos clásicos, como pasó el año pasado? Bueno, son inquietudes, porque yo creo que a veces lo que termina sucediendo es que determinamos que un partido es importante en función del resultado que ya sucedió. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, para mí el partido contra River de Uruguay, por la sexta fecha de la Copa Sudamericana, en la que Racing fue eliminado, no era un partido importante, para nada. Porque era un partido que Racing empatando se clasificaba, ya estaba prácticamente adentro. Después lo perdió y eso hace, o le da un peso propio a ese partido. Pero no me pueden decir que en la previa, porque los partidos importantes se miden en la previa, y son los clásicos, las finales, los mano a mano. Pero, digo, analizar qué es un partido importante. Acá Miguel Quintana dice, hola Ronco, hola Miguel querido, muchas gracias por la compañía. Jerenías Ezequiel dice, hola Ronco, soy nuevo. Bueno, Jere querido, calculo que así está bien. Bienvenido Racing de Alma, ya somos casi 20 mil, vos sos uno de ellos. Y créeme, imagino que ya habrás chusmeado un poquito el canal, pero subimos contenido todos los días. Hacemos programa en vivo, como le digo a toda la gente que ya nos conoce, de lunes a viernes, de 19 a 20. Hacemos la previa a los partidos, las transmisiones, las reacciones al postpartido. Ya después estaré yo nuevamente. El uno por uno ponemos puntaje en vivo. Videos grabados informativos, de entretenimiento. No te perdés absolutamente nada de lo que pasa acá en el mundo de Racing. Así que, Jere, bienvenido a esta pequeña comunidad. Ya somos más de 65 personas en vivo. De a poquito, de a poquito se van sumando. Y quiero ver cómo están esos likes. Vamos a hacer un chequeo por esos likes. A ver si, como pusimos en el comienzo, explotaron de likes el video para este contenido que venimos haciendo para ustedes. 33 likes. Bueno, a subir con ese pulgar. Acá desde el laburo, abrazo grande, dice Matías. Bueno, un golazo que nos puedas seguir y ver desde el laburo. No te vas a perder nada en esta transmisión. Viernes Singitas. Te vamos a estar confirmando el equipo. Vamos a debatir sobre los nombres y sobre situaciones particulares en la que Gago está haciendo algunas modificaciones y algunas variantes. Así que, de a poquito, vamos a ir entrando en partido. Faltan dos horas para que comience el encuentro de la academia y nosotros ya estamos en vivo para traerte información y para charlar y debatir con ustedes. Pablo Toranzo dice, aguante la CAE. Aguante, Pablo, querido. Cristian dice, hola, soy Cristian. ¿A qué hora juega Racing? ¿A qué hora juega Racing? ¿A qué hora juega Racing? Mirá, te cuento, tan insistente que estás. Si lees el graph nomás, me mirás a mí y mirás un poquito más arriba y dice, juega Racing 18 horas versus gimnasia. Nosotros acá estamos desde las 16 haciendo la previa. Por ser los primeros, merecemos la primicia del equipo. Dice Matías, créeme, Matías, que apenas sepamos el equipo, te lo vamos a confirmar. Hasta ahora no está confirmado. De hecho, hemos hecho algunas consultas. Todavía no se los dijo a los jugadores. Así que esto sucede siempre antes de salir hacia el estadio. Así que en breve ya vamos a tener el equipo de la academia. Sergio, buenas tardes, Ronco. Gente linda, bueno. Buenas tardes, querido. Juega Galvanos y Gali. Ya vamos a estar hablando de eso, Jeremías. Creo que ahí va a haber una sorpresa. Cristian dice, hoy ganamos. Saludos desde Almagro. Saludos, Cristian, querido. Gabriel Rojas, hubo paso de tres. Para mí, Gabriel Rojas. Vamos a ver qué dice el señor Nando Maderna, que está buscando información. Mec, querido, vos que estás hace muchísimo tiempo, imagino que también le podés dejar unas palabras de Jeremías. A Jeremías, a ver qué es este canal de Racing de Alma. Dice, vamos Racing, vamos querido. Y muchas gracias por el aguante de siempre. ¿Estamos bien? Falta un poco para decir que somos un gran equipo, dice Burelo. Y está bueno. Me voy a detener ahí. Ahora voy a leer un poco más. Pero quiero hacer este análisis con ustedes porque está bueno lo que dice Sergio. Un buen equipo no es simplemente un equipo que juegue bien. Un buen equipo, de alguna manera, tiene que ser un equipo que a su vez consiga resultados. Creo que ser un buen equipo es lo más difícil porque es un combo. Vos para ser un buen equipo tenés que jugar bien, tenés que tener carácter, tenés que tener un buen funcionamiento, tenés que tener resultados, tenés que aparecer en las difíciles. Porque también, si vos sos un equipo que casi siempre juega bien, que casi siempre gana y todo, pero llegás a la final y te mancás, no ganás nunca un mano a mano, perdés los clásicos, automáticamente la vara de buen equipo te baja. Y es lógico. Y es lógico y está bien porque no es simplemente una cuestión de resultados, sino que un buen equipo es un todo. Un buen equipo es lo que hace, de alguna manera, a cada condimento. No es como ser un buen equipo, es como ser un buen plato de comida. Un buen plato de comida que tiene un montón de condimentos y que sin dudas le da un plus. Vamos a seguir leyendo. Para mí, dice Pablo Toranzo, para mí es un equipo que no brilla, tampoco tiene grandes figuras, pero rinde. Tiene una forma de jugar, genera situaciones y va al frente. Y sobre esto, Pablo, te agrego, para mí, y estoy cerca de lo que vos pensás, yo creo que Racing es menos vistoso que el año pasado, pero más efectivo. Eso no quiere decir que esté jugando mal. Yo creo que el del año pasado jugaba bien, jugaba lindo, y quizás no era tan contundente. Este equipo juega bien, no juega tan lindo, porque le falta claridad en los últimos metros, ese plus que nos daba, o esa sensación de tantas situaciones de gol, pero quizás no era tan efectivo, aunque hizo un montón de goles, en proporción a la cantidad de llegadas. Me parece que este equipo brilla menos, como voy a decir, y quizás eso es lo que nosotros estamos pretendiendo. Vamos a KD haciendo el aguante desde Mariano a Costa Merlo. Bueno, muchas gracias Omar, querido. Hola Ronco, dice Santiago. Hola Santi, querido. Mi duda es la delantera, y se critica por algunos caprichos, como Cardona en general, como Cardona. En general, Banco Agago. A ver, el otro día me tocó escribir para Racingdealma.com.ar, porque ustedes, los que están del otro lado, también saben que tenemos una web, que es el sitio más visitado del mundo Racing, con más de 2 millones de visitas mensuales, así que el que no lo conoce, lo invito a sumarse a nuestro portal también. Ahí me tocó escribir un texto sobre, me tocó, escribí un texto sobre Edwin Cardona, y les voy a contar una cosa. ¿Saben cuánto hacía que Cardona no jugaba? Desde el 27 de febrero, desde el partido con Tigre. El partido con Tigre fue el último encuentro de Edwin Cardona en Racing. Me parece que me estoy equivocando la fecha. No fue el 27 de febrero, fue el 12 de febrero. Desde ese día que Cardona no juega, casi dos meses sin jugar. No entró ni desde el banco de suplentes. Lo voy a revisar ahora, porque como lo escribí ayer, ya me olvidé, tengo mala memoria. Y ahí te refuto un poco, digo, ¿por qué capricho del entrenador? Un tipo que no juega por dos meses, ¿qué capricho tiene? Y creo que el otro día entró y lo hizo muy bien. Me parece que incluso hizo más méritos de los que pensábamos, y hasta puede, ¿por qué no? Ganarse un lugar. Joaquín dice, ya salió la formación. Tranquilidad, Joaquín. Todavía no está confirmada la formación. El dato que tenemos nosotros, al menos eso nos cuentan extraoficialmente, es que hay algunos jugadores que casi con seguridad van a estar. como Gabriel Arias, como Facundo Mura, como Emiliano Insúa, Juan Ignacio Nardoni, Jonathan Gómez, Maxi Romero y Matías Rojas. Esos siete jugadores serían titulares esta tarde. Vamos a ver si se termina de confirmar. Hay una cierta duda con el paraguayo, si descansa hoy, si descansa con Newell. También lo vamos a estar charlando en breve con Nando. Pero va con casi lo mejor que tiene el entrenador prácticamente con todos los titulares. Miguel Quintana dice, creo que a Gago le exigen que juegue como el año pasado. Un Racing que tenía la pelota, que tiene un buen juego colectivo. Ahora no tenemos el mismo equipo del año pasado. Y es verdad lo que decís, Miguel. Racing tiene mucho menos que el año pasado. Incluso ahora se le acaba de lesionar a Johan Carbonero. Entonces, también eso de alguna manera hay que entenderlo. cómo vamos a pedir que el equipo sea mejor que el año pasado si tenemos menos y encima de una de las figuras se lesionó. Bueno, es una cuestión que obviamente debe resolver el entrenador. Gago está más maduro también y hay errores que no comete. Eso es un equipo largo que hay muchos puestos que no están fijos. Eso me gusta. Pero los proyectos siempre dependerán de los resultados. Eso no hay ninguna duda. Los resultados, al fin y al cabo, son los que mandan. Ya estamos en casi 100 personas en vivo hace apenas 10 minutos que hemos comenzado. así que a seguir sumándose. Para que se sume más gente, ¿ustedes cómo no nos ayudan? Bueno, dejan automáticamente su like, un comentario aquí en el chat en vivo y se suscriben y activan la campanita. Cuando se suscriban va a aparecer un dinosaurio que va a empezar a saltar acá, se van a tener cargando de risa. Bueno, el otro día saltaba en el cilindro porque teníamos a nuestros compañeros del cilindro. Hoy estarán en el estudio pero estará el dinosaurio saltando también. Ahora nos salvan las individualidades, dice Miguel. Y un poco sí, hoy somos un equipo que depende más de individualidades que de un funcionamiento. Eso es a mí, puntualmente, lo que me preocupa. Alberto dice, acá trabajando en la espera del partido. Aguante, Rafin. Vamos, Alberto, a seguirnos ahí desde el laburo y haciendo fuerza por la academia. Miguel dice, si logramos el juego colectivo con toda la jerarquía que tenemos en el plantel, ahora seríamos grandes candidatos en la Libertadores. Paso a paso con la Copa Libertadores porque primero está la fase de grupos y en junio, y en junio, van a venir caras nuevas. Por ejemplo, como les conté, miren, yo veo que ahora son muchos los que se cuelgan la medalla de yo te conté lo de Almendra, la primicia, del lado de Boca, del lado de Racing, te voy a contar la primicia del mercado, qué pin, qué pan. Seguramente todos, intuyo, por una cuestión de fechas, ¿no? Es fácil mirar un calendario, un reloj, que a veces, viste, si tenés suerte te compras ese reloj que dice la hora y la fecha al mismo tiempo y te ahorrás un laburo, a estos que les gusta ahorrarse investigar, mandar un mensaje y hacer un poco de periodismo. Bueno, hace más de 20 días te contamos que estaba prácticamente todo encaminado para que Almendra, el jugador que queda libre de Boca en junio, sea jugador de Racing. Agustín Almendra, un jugador que le encanta a Fernando Gago, con quien compartió plantel y quien está muy cerca de cerrar, como te lo contamos. El jugador quiere jugar en Racing, es hincha de Racing, ya sigue a la cuenta de Racing, le da likes a las cosas de Racing. Uno si lo ve, parece un jugador de Racing lesionado, como Becky como Miranda que va a estar a disposición en julio porque de Boca no sube absolutamente nada, está en conflicto con Boca, con Riquelme y demás, saben todos lo que eso significa, así que muy posiblemente termine poniéndose la camiseta de Racing. Lo positivo de esto es que se cerraría medianamente en el transcurso de este mes y eso ayudaría a dos cuestiones. Primero, que Almendra ya se ponga a punto y bien para que el primero de julio, porque hasta el 30 no va a poder ser por contrato, hasta el 30 de junio está claro, el primero de julio pueda estar bajo las órdenes de Fernando Gau simplemente teniendo que hacer un acondicionamiento futbolístico, nada más que eso, pero digo, me gusta contarlo ahora, yo sé que vos lo viste, quizá por ejemplo hay gente que está conociendo hoy el canal y recién abaste en Puma, pero nosotros te lo contamos hace 20 días, vos no comés vidrio, lo subimos a la web hace 20 días, no necesitás que que alguien te diga la primicia es mía, simplemente reitero, es buscar la fecha, buscar la hora y listo, pero bueno, después cada uno elige qué hacer. Les tengo una sorpresa a todos esos que están del otro lado, 120 personas en vivo y yo lo veo con este ojo porque lo tengo acá, su monitor, veo que se acomoda, ya se está poniendo los auriculares, voy a presentar a mi compañero de las previas al señor Nando Maderna, Nando querido, ¿cómo andás? ¿todo bien? ¿Qué tal? Unas tardes, ¿se me ve bien? Ahí sí, ahí se ve un poco mejor, horizontal. Perfecto. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Bien, todo bien, estamos acá charlando con la gente que la veo muy prendida y contándoles un poquito también de que por suerte los que siguen Ración de Alma de hace mucho se enteraron de lo de Agustín Almendra hace ya más de 20 días cuando todos hoy quieren, la mayoría quieren colgarse la primicia que yo te lo conté hace 3 días yo hace una semana bueno, está la fecha del video ¿viste? y demás así que contarles que hay muchas chances de que se convierta en jugador de la academia pero bueno es algo que nosotros ya lo sabemos el que el que quiera saber más y todo el detalle sobre Agustín Almendra busca el video busca el video acá en nuestro canal y pueden enterarse de absolutamente todo del paso a paso de las negociaciones pero voy a aprovechar que tengo al señor Maderna aquí a mi lado y ya vamos a empezar a charlar un poquito de fútbol y justamente Nando estaba hablando con la gente esto de Racing puede llegar hoy a su quinto triunfo al hilo ganó 7 de los últimos 8 partidos y yo te pregunto a vos ¿por qué crees que se critica tanto a este equipo? yo, mi teoría te la digo porque se la dije a la gente para que vos la puedas saber es que también más allá de que es mucho más individualista este equipo y todavía no terminó de encontrar funcionamiento tiene que ver con que de alguna manera el equipo no termina de convencer desde lo vistoso dejó de ser un equipo que brilla pero quizá si lo comparamos con el del año pasado continúa jugando bien porque no le llega mucho no le hacen muchos goles y demás pero llega menos y quizá hasta es más efectivo este equipo ¿no? de alguna manera no sé qué pensás vos sí, eso seguro a ver lo que yo también creo es que este equipo tiene jugadores que no caen tan simpáticos en la gente entonces también es un poco más difícil generar esa empatía porque vos ves que ingresa un Cardona un Cardona un Reniero un Fertoli y no son esos jugadores muy queridos por el hincha porque es cierto que no demostraron todavía el nivel para jugar en Racing a ver lo que también al menos lo que opino yo tampoco me voy a poner el nombre de la gente es como que queda la sensación de que se está desperdiciando también el buen trabajo que hace Gago por no tener todavía mejores jugadores o más alternativas para poner en un equipo para mí no sé si está bueno que en un partido de Copa Libertadores los ingresos sean los de Reniero Fertoli Cardona son jugadores que la temporada pasada o no jugaban o eran recontas suplentes o tuvieron problemas de peso a ver si decimos son jugadores para ingresar en un partido de Copa Libertadores yo te digo y la verdad que no para mí es un paso atrás respecto al plantel del año pasado esto también habla bien de Gago que con estos jugadores se está siendo protagonista gana muchos partidos se está peleando todos los frentes pero bueno se arma como una dicotomía entre esto entre el buen trabajo de Gago y los jugadores que por ahí no son los que más quiere la gente o los que pensábamos todos que iban a ser jugadores de ingreso importante en un partido de Copa creo que por ahí también se puede encontrar un poco el tema de por qué este Racing todavía no es tan querido o no se identifica tanto la gente como por ahí otros pasados si mira perdón que no tenga nada que ver pero veo que pregunta uno es oficial tu casaca ronco si claro es original la camiseta de Racing la tengo es la de Lautaro Martínez del 2018 la del equipo el chacho esa es la uso porque me gusta es de una que me gusta mucho así que me la dejo también la uso para el movete y demás está bueno Nando lo que decís eso de que muchas veces el hecho de que haya jugadores que no caen bien genera que el equipo tenga que ser una máquina viste para elogiarlo y muchas veces equipos que jugaron mucho peor perdón eh esto es en vivo voy me voy cinco segundos que mi perro Chimuelo quiere agua y no tiene agua en la cosa y es importante para los perros tomar agua si tienes más falta de él de tomar así que dejo todo prendido bueno el señor Maderna dejó sin agua al perro eso es un pero un pecado como va a dejar sin agua al perro lo que te decía el FC es oficial que buena la camiseta mucho celeste y blanco esta es de las más lindas para mí que hizo la marca para mí es de las más lindas porque me gusta el tipo de celeste porque los bastones son gruesos y porque ese equipo también me encantaba se acuerdan de lo que era el Racing del 2018 volaba eh volaba ahí lo tenemos de vuelta el señor Maderna eh que va a ser mirado con lupa porque dejar sin agua al perro eh es casi importante está muy bien aguante el perro y se gana la gente se prende en serio lo que yo decía es que que hay veces viste que hay jugadores como que caen bien y vos decís este jugador se puede equivocar cien veces y y no va a ser criticado y cualquier jugador cualquier otro jugador esto a modo también de Chicano un poco pero viste lo que decíamos el otro día si contra Huracán entraba Reñero y cerraba los dos goles que cerró Guerrero seguramente que la crítica debe ser eh mucho más dura y esto no es en contra de Guerrero está clarísimo que no y todos sabemos de la calidad que tiene Paolo y ojalá la siga rompiendo pero sabemos que es parte del juego que hay una opinión previa que siempre cuesta como pasaba antes con Matías Rojas Matías Rojas capaz que jugaba bien un partido pero nada más o menos el Paraguay ahora como juega una animalada el nivel este de Matías Rojas es un nivel que si lo llega a sostener seis meses lo van a venir a buscar a Europa prácticamente aunque tenga la edad que tenga es un nivel superlativo no creo que sea lógico que sostenga este nivel tanto tiempo pero mirá lo que le costó a Matías Rojas también pasaba la inversa te acordás con Vecchio Vecchio pasaba una mosca la mosca se caía la mató Vecchio el tipo tenía todo lo que tocaba era buenísimo hay veces que pasa con jugadores con técnicos y yo creo que a la inversa también pasa con Gabo no termino de entender por qué porque para mí Racing es un equipo que es vistoso que le ganó dos finales a Boca que no es normal no digo que no sea la palabra normal pero no es habitual en Racing Racing juega bien potencia un montón de jugadores yo creo que muchas veces se arregla con lo que tiene ganó los dos clásicos de Avellaneda con mucha tranquilidad y la verdad es que para mí y esto es una opinión personal no sé qué opinás vos Nando pero Gabo es un tipo que que no termina de entrar en el corazón de pinchar Racing y ya tiene dos títulos a ver sí a ver primero no es no es el perfil de técnico como el Chocho Caudet que era mucho más verborrágico extrovertido y generaba por ahí más empatía en el hincha también es cierto que quedaron heridas todavía de partidos importantes perdidos eso también hay que reconocerlo y también yo creo a ver me tomo el atrevimiento de decir que parte de la gente tampoco le agrada esto del gago que siempre busca recuperar jugadores o que siempre quiere una vueltita más de tuerca o que hace un cambio polémico o que dice algo del partido que alguien no ovió a ver voy a dar un ejemplo el partido contra los chilenos parado fue bárbaro porque Racing lo atacó se jugó como quiso y perfecto y para muchos otros que yo he coincido me encanta el juego ofensivo me encanta que Racing gane lo banco a go quiero que siga y mucho más por supuesto muchos años pero llega un punto que si bueno pará paremos la pelota no juguemos al palo por palo como a veces le falta justamente el que era un 5 de parar la pelota de manejar los tiempos como que le falta por ahí a veces decir bueno pará hasta acá llegamos jugamos otra cosa banquemos un poquito más y no siempre golpe por golpe a ver contra Newblense que era un rival muchísimo menor a Racing la última media hora 25 minutos fue de palo y palo que por supuesto el palo y palo tiene ventaja a Racing porque tiene más jerarquía pero hacía falta que te llegaran tanto un equipo chileno que si te mete un gol se te complica después el partido porque después es un córner y se puede empatar o lo que sea a ver digo para jugar la Copa Libertadores también va a ser falta de inteligencia y no vi esa inteligencia en un partido de un nivel bajo como el de Newblense Racing jugó bien y ganó perfecto pero me parece que en la Copa hace falta algo más y ese algo más todavía Racing no lo ha mostrado en algunos partidos importantes sumo el debut de la Copa Libertadores Che Nando y viste porque yo también pensaba lo mismo que vos y la verdad que lo que menos me gustaba era o me parecía innecesario que Racing fuera el palo por palo con Newblense más allá de que entendía que hasta como estrategia no me voy a poner a pensar si esto te pasa con Flamengo porque seguramente con Flamengo no vas a jugar así o sea sabes contra quién estás jugando pero no seguramente porque a Racing le ha pasado cuando jugó con Boca y le iba ganando en la final no sería yendo como loco y regalándose o sea entiende con quién es el rival que está enfrente ahora me tomé el tiempo de volver a escuchar la conferencia de Gago porque viste que siempre nos pasa cuando estamos en vivo en el medio de los partidos hay un montón de cosas que se nos pueden pasar y demás entonces me llamó la atención y Gago ¿sabés qué declaró? Gago dijo la verdad que no me gustaron los últimos 20 minutos de Racing nosotros apuntamos a que con el ingreso de Cardona y de otros jugadores Racing se vuelva un equipo más de tenencia y defendernos con la pelota y aprovechar alguna contra y fuimos demasiado al golpe por golpe nos volvimos un equipo muy directo es decir una cosa obviamente es lo que pasó en cancha pero que la idea del técnico no era ir al golpe por golpe y que pasara lo que pasó ¿me explico? en su cabeza con los cambios después le salieron mal está claro pero con los cambios que hizo lo que en realidad buscaba según él era todo lo inverso ser menos directo y tener mayor posesión y le salió completamente al revés a mí me llamó la atención también eso que dijo el técnico porque bueno evidentemente no le salió lo que él quiso por suerte terminó 2 a 0 pero evidentemente no era eso lo que vimos lo que él quería ¿me explico? sí, entiendo es cierto pero a ver vos qué partido te imaginás si ingresan jugadores como Reniero Cardona Fertoli al final yo me imagino un Racing con más problemas que soluciones con esos jugadores que son jugadores que han jugado muy poco que vienen sin continuidad que nunca se han empiezo en Racing por eso a veces digo como que estamos buscando soluciones en jugadores que todavía nunca las han mostrado en Racing entonces ¿por qué vas a imaginar un Racing? con pelota sobrio sólido con esos jugadores en cancha a ver los últimos dos partidos a mi entender y con vos hemos polemizado Racing sobró desde los cambios los partidos contra Lacan también salieron muy rápido unos jugadores importantes contra este equipo menor también digo no esperemos un Racing que cierre bien los partidos con alguna clase de estos jugadores y acá es cuando nosotros dijimos hace tres meses que este es un plantel que tiene un buen equipo titular pero que quizá tenga problemas con el recambio y se está notando esto habrá que ver qué equipo para hoy hago para jugar contra Jiménez creo que va a ser con mayoría de titulares veremos después contra Newell si se rota un poco más pero digo hasta el momento Racing no tiene en los cambios soluciones y eso que eran partidos que iba ganando que siga así el equipo digo para mí es un detalle no menor que Racing los cambios que se hacen no son cambios entre este me quedo tranquilo como antes podía pasar hoy le falta eso me parece a ver dejame una pausa porque hay mucha gente que está diciendo están hablando como si fuéramos últimos estamos hablando de lo que se puede mejorar en Racing acá siempre es eso y le respondo a otra cosa no somos ni oficialistas ni opositores nosotros hacemos periodismo independiente a veces criticamos a veces decimos algo un elogio somos lo que somos nos gusta o no ustedes eligen pero lo cierto para mí es esto que Racing tiene muchísimas cosas muy buenas con Gago que para mí es un gran técnico pero digo está dando ventaja para mí desde los jugadores porque con este técnico que trabaja tan bien y tiene una idea que la baja y los jugadores lo quieren digo ¿qué pasaría si este Racing con Gago tuviera 4 o 5 jugadores de más jerarquía todavía? porque es un técnico que se da cuenta que es bueno porque tiene una idea de juego porque consigue resultados digo ¿es Gago el que potencia a los jugadores todavía más? ¿qué pasaría si Mediago sería otro técnico con este plantel? son cosas para que cada uno piense en su cabeza reflexione y vea qué piensa y qué siente de este Racing que no para de ganar y ojalá que hoy también se prenda la lucha por el campeonato yo volviendo a como vos bien decías lo que piensa Gago para mí no coincide lo que piensa Gago con los cambios que hizo porque teniendo a Jonathan Gómez en el banco a Maxi Morales en el banco incluso hablando de lo que hay para no irme a algo que hoy no hay si vos ponés en lugar de Reñero y a Fertoli a Maxi Morales y a Jonathan Gómez incluso a Cardona pero son tres tipos más de tenencia seguramente que con eso vas a ser menos directo y vas a tener mayor tenencia es lógica ahora si vos ponés a Fertoli que es un tipo que agarra el atletico y corre para adelante lo haga bien lo haga mal y vos como olvidate vos ponés tenés en el banco a Carbonero si vos lo ponés a Carbonero no vas a ser un equipo más pausado vas a ser un equipo más directo dos más dos es lógica bueno creo que Gago no entendió qué intérpretes tenía que poner para poder jugar como él quería si es verdad lo que vos decís Nando y un poco la gente decía eso hoy Racing tiene mucho a Racing se le exige que juega igual o mejor que el año pasado y la verdad es que Racing tiene mucho menos que el año pasado y a eso sumado la lesión de Johan Carbonero que era una de las figuras entonces es muy difícil que Racing pueda jugar como jugaba el año pasado donde obviamente la vara quedó bastante alta a ver te escucho hay una noticia porque ya empezamos empieza a palpitar gimnasia Cardona titular contra gimnasia de manera extraoficial podemos decir que a falta de la confirmación Edwin Cardona será titular contra gimnasia Edwin entró bien en Chile más allá de que el equipo cayó en líneas generales de los ingresos que creo que fue el mejorcito Edwin Cardona le puso una pelota bárbara a Reniero que pobre también fue pésimo como definió digo pobre Cardona porque encima que pone un pase de gol bárbaro no pero entró bien entró bien el otro día Cardona entró bien o sea pensemos también que hacía casi dos meses que no jugaba que entró en una cancha muy abierta que le puede jugar a favor desde un pase pero también desde el ritmo y me parece que hasta viste que antes pasaba que Cardona entró y se lo notaba como un poco fuera de ritmo y a esta vez se lo notaba como como más ágil incluso se sacó un tipo encima remató es zurda a mí a mí me parece que es un jugador que si Racing logra recuperar es un refuerzo porque tiene tiene otro otro nivel tiene obviamente es un jugador de jerarquía y que puede terminar siendo muy importante ojalá Gago pueda pueda recuperarlo bueno lo bueno Nando es que lo habíamos anticipado el jueves ya después del partido dejamos en claro que había chances exacto en racing.com.ar dejamos en claro que Edwin Cardona tenía muchas chances de ser titular ahora les vamos a contar porque el equipo todavía no está confirmado esto significa que no jugaría Auche imagino y hay que ver una opción es que no juegue Auche y la otra opción es que lo haga en lugar de de Oroza que sea interno ofensivo es una posibilidad bueno pero si no juega Maxi Morales hoy no juega más bueno eso quería traer a la mesa antes de que de que de que la formación esté confirmada tengo tres cuestiones para hablar rápido Nando primero lo que nombraste de Maxi Morales si Maxi Morales no juega hoy cuando jugó un ratito contra Huracán no sumó ni un minuto pese a viajar a Chile si Maxi Morales no juega hoy ¿cuándo va a jugar Maxi Morales? ¿pasa algo con Maxi Morales? a ver llamaría mucho la atención que vuelva al equipo Cardona antes que Maxi Morales a ver algo ahí sería extraño lo cierto es que hoy podría tranquilamente jugar Maxi como interno hoy yo imagino un Nardoni ¿lo se imagina junto Nando? Maxi interno y Cardona no es lo ideal no es demasiado no es lo ideal pero a ver Gago no olvidemos que Gago junta a Reniero con Fertol y con Cardona y no le importa mucho a ver es un técnico que él confía en sus jugadores y los va a poner de ese punto de vista yo lo puedo imaginar tranquilamente Morales como interno junto con Nardoni con Moreno o con Naviles con alguno más digo pensando en el Fristure que se le viene a Racing recordemos que no hay descanso miércoles con Newell fin de semana independiente y después la otra semana con Aucas el partido para hacer descansar de los más importantes es contra Newell hoy me parece que es el partido para hacer el esfuerzo para conseguir un triunfo en una cancha muy difícil después tener una semana entera de descanso sin jugar contra Newell y arrancar el clásico de la mejor manera eso indica la lógica Gago no es un técnico lógico esto no es ni bueno ni malo es un técnico que no es lógico que él puede hacer los cambios hoy poner todo contra Newell puede hacer un mix no se sabe él dice que no usa la palabra rotación bueno es falso porque por supuesto que uno se da cuenta partido a partido que lo hace y está perfecto no pueden jugar siempre el partido para descansar que te hace una semana larga es contra Newell no hoy ya hoy si juega Cardona yo creo sí a ver Nande yo lo que creo es que Gago va a intentar mientras le dé la nata a los jugadores ir siempre sosteniendo una base de titulares no con los mismos pero una base de titulares que sé yo si el otro día jugó Aníbal Moreno y no jugaron Nardoni y Jonathan Gómez que habitualmente son titulares quizá hoy jueguen Jonathan Gómez y Nardoni y no juega Aníbal Moreno y después Aníbal Moreno pueda jugar contra Newell y salir a los 60 minutos por decirte o 70 a ver por eso yo decía el otro día que lo charlábamos también fuera de aire yo no sé si él lo que está haciendo es subestimar está claro que todos queremos que los titulares jueguen todos los partidos todo lo que se pueda pero si vos vas ganando 2 a 0 contra Newell o contra quien sea o contra Huracán deberías poder sacar a esos jugadores importantes para que descansen lo mismo está haciendo con Matías Rojas ahora bien sabiendo que se vienen Independiente y Aucas dos partidos que pueden definir mucho mucho de Racing en este semestre yo creo que sí es muy lógico que todos los titulares estén con Independiente y también con Aucas quizá algún cambio mínimo de Independiente a Aucas pero que después con Newell se vea no digo mayoría de su cliente tampoco un mega equipo alternativo pero no sé me llamaría la atención que juegue que juegue Matías Rojas por ejemplo con Newell si juega hoy a mí me llamaría la atención que después Matías Rojas juegue Newell Independiente y Aucas no, no, no eso no pero es lo que puede hacer medio y medio puede cambiar medio equipo hoy y medio equipo contra Newell para equiparar las cargas y hoy pero después que hace Independiente sí pero después que hace con Independiente y Aucas y bueno sí, por eso bueno, por eso pero a ver Gago no va a poner 11 suplentes en ningún partido jamás eso descartémoslo entonces hay que ver cuánto pone hoy cuánto guarda hoy porque depende de cuánto guarda hoy cuánto guarda hoy se verá cuánto guarda también contra Newell a ver esto va a ser partido a partido para equiparar las cargas entonces hoy hay muchas incógnitas pero ya te marca una pauta si juega Cardona a ver si ya juega Cardona es porque hoy no va a poner todo lo mejor ya está obvio ya es un caso que no pone todo lo mejor Auche tiene que descansar Auche Auche es un jugador que 36 años el nivel que está teniendo y Auche por ejemplo es un tipo que va a estar en el clásico así que a mí hasta no me sorprendería que Auche también descanse con Newell y que sea recambio hoy y recambio con Newell puede llegar porque no sé si después está para Newell independiente y Auca a ver hoy va a ser un partido intenso porque Jiménez es un equipo muy joven que corre mucho que no le sobran las ideas ni las luces pero es un equipo que de mínima te va a presionar te va a morder te va a llevar a un partido difícil un partido áspero un partido físico un partido incómodo no va a ser fácil para Racing ojalá lo puedas abrir rápido y simplificarlo pero digo a priori Jiménez es un rival incomodísimo incomodísimo porque pelea todas las pelotas son todos pibes que tienen hambre entonces no es un partido para decir bueno guardo cinco o seis jugadores que no va a pasar nada no 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 es el partido que se podía esperar en Chile por Copa Libertadores no es esa clase de rival que voy a decir bueno con la jerarquía solo le puedo ganar tranquilo como pasó a mí me preocupa Nando que Neubles también es un equipo jodido Neubles es un equipo complicado o sea es un equipo que te puede te puede complicar incluso hasta más que gimnasia de hecho está ahí por los primeros lugares lo único positivo para Racing es que Neubles puso todos los titulares en la Copa Sudamericana va a poner todos los titulares este fin de semana juega el domingo mañana contra Rosario Central el clásico lo cual no es poca cosa sabemos la intensidad con la que se ven los clásicos ahí y es posible que contra Racing descansen algunos jugadores de Neubles entonces eso también podría ayudar en algún en algún aspecto a Racing si decide también guardar algunos algunos jugadores ¿no Nando? porque desde los futbolísticos si vos me decís a mí me preocupa más Neubles que es gimnasia ahora también sé que si hay muchos jugadores como por ejemplo hablábamos de Gaby Auche que corren riesgos si juegan Neubles Independiente y Aucas tres partidos en una semana es como demasiado ahora yo te pregunto con Matías Rojas ese tipo que necesitamos que esté siempre en el campo de juego ¿qué haces vos con Matías Rojas? ¿lo sentás hoy en el banco o lo sentás el miércoles en el banco suplente? recordemos Nando que Matías Rojas fue el único que no paró en la fecha FIFA y que jugó para Paraguay 78 minutos contra Chile en el amistoso en el que haría yo si puedo lo paro contra Neubles me parece que el partido hoy para mí es más difícil el partido de hoy que el de Neubles por el contexto sobre todo porque Neubles va a llegar después del clásico si lo van a va a llegar relajado por un peso encima menos si pierde va a llegar sin confianza destrozado lleno de críticas las piernas le van a pesar el doble entonces el contexto para Racing es ideal si yo tengo que elegir jugar contra Neubles o Central lo voy a hacer siempre después de un clásico siempre siempre porque ya aflojaron para bien o para mal están con la cabeza en otra cosa entonces eso es positivo Racing juega de local no es un detalle menor tampoco es un detalle menor jugar en el bosque recordemos que Racing es una cancha que en el último tiempo también le suele costar con arbitrajes polémicos también recordemos lo que pasó la noche de esa jugada extraña con Copetti sin bar además que fue un papelón así que además hoy es un partido que Racing si lo gana saca chapa saca chapa porque hoy son esos partidos que vos decís los tengo que ganar es una cancha la tengo que sacar encima para mí son partidos que marcan no es por supuesto un clásico pero son partidos que a la larga son difíciles son esas canchas que los equipos grandes pueden dejar puntos en el camino entonces sería bueno que Racing siga con esta racha siga un poquito más con el envión y se pueda sacar encima un rival que encima viene de ganarse poco el clásico no es un detalle menor tomó mucha confianza después de eso mucha confianza estaba mal gimnasia lo pudo revertir en el clásico así que bueno será un rival a respetar y un rival al que habrá que imponerle el juego de tener la pelota que no es un detalle menor Auz porque el otro día que no te dije no fue para nada para nada algo alejado de la realidad Racing contra Nublense dividió la pelota a ver Racing en el torneo local es el equipo que más posición tiene de todos los equipos tiene más del 60% contra Nublense dividió la pelota y así sufrió también porque tuvo un montón de tiros al arco del equipo chileno y esto tiene que ver con que Racing perdió la pelota Racing no es un equipo que juegue bien sin pelota entonces si el 50% se lo quitaron le generaron peligro entonces es clave que Racing vuelva a tener la pelota en sus pies porque Racing como mejor se defiende es cuando tiene la pelota sin lugar a dudas está bueno lo que decir desde los futbolísticos está clarísimo Racing sufre cuando no tiene la pelota y se notó que Nublense incluso en el primer tiempo pudo no digo complicarlo pero sí manejarle el balón y estaba bueno eso Nando que decías antes lo importante de esta fecha más allá del nivel de gimnasia para Racing ¿por qué? porque creo que los que están ahí tienen partidos complejos mira River juega contra Huracán en la cancha Huracán Huracán es un gran equipo se reían bastante cuando el otro día le ganamos a Huracán y ya no le ganamos a nadie para mí Huracán es un buen equipo y creo que lo va a demostrar mañana contra River San Lorenzo otro que viene muy bien y que viene de jugar la sudamericana River también en La Paz o sea que también va a sentir el cansancio posiblemente te va a hacer algunos cambios San Lorenzo lo mismo juega contra Atlético de Tucumán en Tucumán un partido complicado los tucumanos siempre ahí te la hacen complicada así que es un partido en el que Racing si suman a tres alguno le va a cortar distancia Racing ojalá sea River está claro pero también podría separarse un poco de San Lorenzo no es un partido más en ese aspecto yo siempre soy de los que mira mucho como se emparejan los demás rivales a quien le toca a los demás rivales y también voy a decir una cosa a River le toca todo lo que deja Racing entonces sabemos que tanto que River va a tener que jugar después contra Gimnasia claro que en condición de local porque es la inversa y contra Neubels en Rosario otra fecha complicada pero ese día Racing tiene que jugar contra Independiente así que hay que hay que tener cuidado con eso es importante quiero responderle Nando a algunos de los oyentes que están del otro lado y esos que nos acompañan desde siempre pero pero voy a responder algunas preguntas puntuales una está buena que lo dice Mec alguien que nos acompaña hace un montón es en muchos medios dicen que la sede hace trascender lo de Almendra porque ya saben que Rojas no renovará si no lo dice Heredia no lo creo bueno yo te cuento una cosa Mec querido vos sabés que nosotros primero que te contamos lo que sabemos no te vamos a inventar nada si no lo sabemos no lo decimos la situación es así la renovación de Matías Rojas y no me quiero cansar de decirlo lo escribimos en el portal lo he comentado yo en mis redes lo contamos acá en el programa de YouTube no se va a saber hasta fines de mayo ¿por qué no se va a saber hasta fines de mayo? primero porque el jugador pidió tiempo porque quiere obviamente ver muchas propuestas encima de la mesa porque su nivel está claro que se trata de un nivel superlativo y porque también tiene que ver con lo que pase con Racing en lo deportivo un ejemplo si a Racing le va mal en la Copa Libertadores y Racing queda fuera de la Copa Libertadores no hay ninguna chance por todo el dinero del mundo que se quede Matías Rojas también es importante las charlas que él va teniendo con el entrenador está claro que si hay algo que alimenta todo esto es que sea dado el entrenador y bueno obviamente todo es un proceso y los resultados el nivel de Racing lo competitivo que es el Racing y también lo que pueda pasar en el mercado así que una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra no es que ya saben que Rojas no no es que ya saben que Rojas no y por eso dan a conocer porque si no incluso dirían lo de Matías Rojas pero ya nosotros esto ni siquiera del lado de la dirigencia del lado del jugador nos dicen nos vamos a tomar mínimo un mes un mes y medio para tomar una decisión hay muchos factores que tienen que ver con la renovación del jugador así que no se crean ese verso eso también lo cuentan muchos para tratar de bajarle el precio a la posible contratación de Almendra que como yo les dije hace 20 días la dirigencia lo tiene casi cerrado pasa que algunos lo pudieron terminar de chequear hoy por eso se lo están contando nosotros se lo contamos reitero hace 20 días si es cierto y está claro eso y lo charlamos Nando fuera del área del aire que si Matías Rojas se va la dirigencia sabe que tiene que hacer un golpe de efecto la dirigencia sabe y tiene clarísimo que si no logra la renovación de Matías Rojas va a tener que poner y dar un golpe arriba de la mesa para no pagar el costo político no será Matías Rojas pero alguien tiene que traer sea Almendra y sea algunos más no me parece que alcance solo con Agustín Almendra ¿no Nando? no no para mí no es un golpe de efecto si se va Rojas a ver lo que quiero decir con Rojas porque es un tema que ya hasta ya canso un poco porque se inventan cosas el que diga hoy que se va de Racing o que se queda en Racing está mintiendo muchachos no hay otra vuelta porque ni el jugador le dijo ni al representante ni a los dirigentes no le dijo a nadie qué va a hacer o sea quizás él sepa en su interior si se va a quedar en Racing o no pero no lo saben ni los representantes el jugador de Racing nada el jugador sigue especulando con las ofertas que pueden llegar con su nivel con lo que Racing se puede seguir estirando no a ver esto es una decisión larga hoy no va a tomar una decisión a las apuradas con el nivel que está teniendo encima si vos me decís bueno está medio medio bueno agarra y asegura la bocha la está rompiendo cada vez más va a jugar en la selección y demás no hay chance si a alguien dice hoy se queda o se va es falso porque no se lo dijo a nadie Matías Rojas o sea no habló con nadie creo que no lo saben el círculo por eso por ahí quizá tampoco lo sepa él en definitiva es que en la última reunión Nando y lo contamos nosotros no hablaron ni siquiera de números Racing ahora está esperando que Rojas le diga bueno si llegas a este número yo me quedo pero además hay cuestiones deportivas que van a tener que ver más allá del dinero ¿se entiende? no es solo una cuestión de plata y de renovar si hablando con la dirigencia además acá alguien dice con Buentino también que no dice nada para que no se enoje la gente esto podría ser pero el jugador sigue negociando con Racing se sigue juntando siguen hablando sigue escuchando ofertas de Racing no es que la están tirando afuera los dirigentes también ya saben que no va a seguir y no hay diálogo no pasa por ahí el tema porque siguen hablando se siguen juntando Gago también está muy cerca de él Rojas respeta muchísimo a Gago sabe que es el técnico que lo potenció que lo hizo llegar a este nivel está en la selección de Paraguay de por medio que Barça es que no te lo tiene muy en cuenta entonces Rojas necesita mantener este nivel arrancan las eliminatorias recordemos que Rojas es un jugador que jugó poco en selección que no tiene pasos por las inferiores ni sub 20 ni sub 17 recién ahora está arrancando en serio para poder ser alguien importante en Paraguay así que hay muchos factores que van a ser está muy agradecido a Gago también eso lo sabemos está muy agradecido al entrenador porque es el que le encontró su mejor versión y el que hace que hoy pueda rendir en cualquier lado y también de alguna manera lo dijo Gago el otro día públicamente yo sé que puedo hacer mucho y créanme que lo estoy haciendo y también con eso él está diciendo que evidentemente él está comiendo el coco a a a a a a a a así como hizo una vez Coguet llamando a la madre de Lautaro Martínez para que no se fuera bueno veremos lo que puede hacer Fernando Gago leo una más Nando chancaleta se queda en Arabia pregunta Jorge mira la realidad es que el Alguazel no hizo uso de la opción de compra eso habilita a Racing a que pueda poner un nuevo monto por el jugador el jugador está haciendo una de las figuras del equipo pero en caso de no seguir en el Alguazel el dato que tenemos nosotros que el jugador no va a volver a Racing no va a volver a Racing y que el jugador tiene ofertas de Arabia y también de Emiratos Árabes así que su destino se iría haciendo en el Medio Oriente cabe aclarar no es una cuestión menor que se fue de una manera extraña a Racing después de ganarse una expulsión tonta una de varias que ya había tenido avisado por el entrenador varias veces una manera medio vamos a decirlo limpio como que al entrenador no le gustó a sus compañeros tampoco le gustó las actitudes que tenían y en cuanto apareció una oferta le dijeron chau nos vimos el plantel sigue siendo el mismo el técnico sigue siendo el mismo sería muy curioso que que Chan Calai vuelva a vuelva a Racing en el corto plazo acá tenemos a Nico Baglio un amigo Nico desde Valencia fenómeno ¿cómo andas Nico? bueno espero que ande todo bien pregunta ¿cuándo llegará la oportunidad de Catría del Cabello? bueno te cuento Nico que Catría del Cabello jugó hoy en la reserva y fue una de las figuras marcó dos goles para el triunfo 4 a 1 de la academia contra Gipnasia ¿en qué posición lo piensa Gago? Gago lo está probando más de interno que de otra cosa veremos si puede terminar de jugar ahí no creo que termine jugando de extremo en este momento por lo menos veremos qué sucede Roger Martínez pregunta Jorge te digo Jorge que queda libre a mitad de año es tentador es tentador pero también como lo piensa Racing va a tener un montón de ofertas habrá que ver si Racing puede estar a la altura si no quiere renovar no tiene que jugar chao nunca dijimos Damián que no quiere renovar nunca nunca y Gago ya lo manifestó un montón de veces que lo banca y que lo va a poner hasta el último día que pueda jugar en Racing a ver estoy viendo para mí va a renovar y se va en diciembre dice Gavino es una posibilidad yo creo que ese es el mejor escenario para Racing no hay un escenario mejor que ese para la academia así que a cruzar los dedos que por lo menos se pueda dar eso a ver ¿por qué Gago no potencia a Cardona y a Nardoni? 10 minutos bueno Eduardo te acabamos de contar que Cardona va a ser titular contra Gimnasia de La Plata va a ser titular Cardona contra Gimnasia de La Plata así que ahí va a tener una buena prueba del colombiano para poder para poder mostrarse para poder mostrarse bueno me quedo quieto ahí porque veo como toda la gente se hace eco de Agustín Almendra no escuché a ninguno decir que hace 20 días lo contó los chicos de Racing de Alma pero bueno importa es parte parte del juego perdonen bien porque estoy a la par de que charlo con ustedes quiero ver si terminamos estoy mandando unos mensajes y ver si terminamos de confirmar el equipo pero sabemos a todos los que nos preguntan del otro lado que Edwin Cardona va a ser titular va a ser titular Edwin Cardona esta tarde en el bosque gracias Ronco dice Jorge gracias a vos querido por estar ahí al otro lado 250 personas en vivo lo perdimos a Nando pero ya va a volver enseguida bueno quiero llegar a 150 likes quiero que al menos 50 de ustedes 50 de ustedes levanten ese pulgar es totalmente gratuito a nosotros nos dan una mano gigante porque nos ayudan a llegar a más hinchas de Racing si se suscriben y activan la campanita bueno muchísimo mejor nos ayudan doble manera ni hablar a los que quieran hacer cualquier tipo de donación en vivo bienvenido se agradece porque cada dinero que ustedes nos acercan ya sea acá en el chat en vivo o en el link de la descripción vía cafecitos lo usamos para que el canal continúe creciendo ustedes lo piden porque lo extrañan y el tipo vuelve es como arte de magia miren ahí está el señor Nando Maderna la gente se preocupó Nando incluso la gente preguntaba si hoy que es sábado y como juega Racing vamos a ver si se fue a mazar pizza si la piden por teléfono si esta noche hay pizza no no estoy en plena hora laboral o sea tengo estoy haciendo la doble función así que estoy acá con la previa lo voy a esperar a que se comuniquen ya desde la cabina los muchachos desde los estudios mejor dicho los visitantes así que cuando ya los saludemos yo voy a dar paso a ellos para arrancar ya la jornada gráfica escrita donde tendré que trabajar también bastante para Racing de Alma así que después del partido nos estaremos también leyendo en la web ya llegan en tres minutos lo tenemos les colocó una pregunta porque dice sean sinceros chicos entre nos que sienten eso que sea opinión no info pregunta Kevin imagino que debe tener que ver la pregunta Kevin con Matías Rojas porque era de lo que estábamos hablando ahora voy a ver si lo termina de confirmar pero imagino vos que sentís ronco opinión con respecto a Rojas bien le pregunto a Nando que en breves segundos va a dejar la transmis para ponerse a escribir para racingdealma.com.ar y te pregunto desde la opinión sacate toda la información que tenemos y vamos recabando día a día de la cabeza que crees que va a pasar con Matías Rojas uff que difícil esa pregunta porque a ver toda la lógica étnica que se debería ir de racing por un tema sobre todo económico complicado yo veo complicado que siga en racing pero es una opinión no es información yo la verdad que lo veo difícil pero nunca se sabe es opinión información el que lo diga estará mintiendo totalmente bueno opinión y remarco opinión para mí para mí si racing avanza en la zona de grupos de la copa libertadores y tiene serias chances de conseguir la liga profesional Matías Rojas tiene muchas posibilidades de renovar su vínculo e irse en diciembre para mí ni opinión ni sensaciones que va a suceder eso siempre y cuando continúe Gago como entrenador que creo que eso va a suceder tiene contrato hasta fin de año y obviamente que la dirigencia le ofrezca algo muy cercano a lo que le está pidiendo que también es él no pide porque muchas veces nosotros lo expresamos mal él no pide ser el mejor pago del plantel él quiere un contrato top de lo que puede pagar Racing automáticamente lo convierte en el mejor pago no es que él va diciendo yo quiero cobrar más que tal que tal no no yo quiero cobrar tanto que eso lo convierte en el mejor pago pero para mí si Racing continúa en la libertad ahora si él sigue en este nivel superlativo y hay chances en la liga profesional con Gago a la cabeza siento tengo la sensación de que Rojas que es un pide especial Matías Rojas no es un pide cualquiera se enamoró mucho del club hace tres años que está en el club dijo una vez que no Nando lo sabemos al que no lo sabe del otro lado le dijo una vez que no una oferta de 10 palos para quedarse a jugar en Racing porque el club era de la minería interesaba creo que no tiene que ver con la con la plata sino también con con esto de capaz que terminar de sacarse una espina si lo veo imposible que continúe más allá de diciembre incluso creo que la renovación una de las cláusulas es que en diciembre lo tienen que vender por una oferta mayor a X me imagino eso hasta puesto en el contrato Nando si si sin dudas hay muchas paristas que tienen que traer con Rojas como lo dije recién el tema del técnico el tema de la selección obviamente el tema también de plata por supuesto eso es importante porque es un jugador es un trabajo pero es un tema muy difícil yo no recuerdo un jugador del nivel hoy de Rojas que quede libre en tan pocos meses que tanto cambie la imagen de una temporada a otra porque recordemos que Rojas empezaba a mostrar estos destellos en el segundo semestre de 2022 pero al principio con algunas lesiones así jugaba bien dos partidos se lesionaba volvía hacia algún gol otra vez le pasaba algo recién ahora está encontrando creo que desde el partido de contraboca del año pasado empezó a levantar exactamente ya después ahí ahí ya venía como una levantada y ahí es como que se aseguró pero se lesionó ese día me acuerdo que se lesionó Nando voy a al mismo tiempo presentar primero a los chicos que están del otro lado en la transmisión así te saludan y vos podés continuar con lo tuyo para después seguir con más Racing de Alma presentamos a quienes le van a narrar a contar el partido de Racing y Gimnasia que comenzará a las 18 horas pero ellos se suman una horita antes para seguir con esta previa para acelerar a fondo ya meternos de lleno en el partido de Racing contra Gimnasia presentamos a Pablo Viraldes y a Diego Morris como andan chicos todo bien hola hola muchachos que tal el placer de saludarlos muy buenas tardes para ustedes y para toda la gente por supuesto como andas Diego como te va Pablo un saludo para el ronco para Nando y para toda la gente que se engancha de a poco en Racing de Alma en esta previa la verdad que linda tarde para jugar al fútbol porque es una tarde otoñal pero la temperatura está linda y el sol pega un poquito veremos lo venía escuchando tanto al ronco como a Nando esto de Matías Rojas creo que es el tema del mundo Racing el hecho de la renovación de Rojas tengo algunos amigos de otros clubes que me dicen ustedes están locos y van a perder a Rojas porque la realidad y también del otro lado tengo uno de mis mejores amigos que es de Boca me dice mirá nosotros perdemos Almendra que tal vez vaya a Racing mirá como corren las noticias rápido que tal vez vaya a Racing libre porque no le renovamos a tiempo y es raro lo de Racing y Rojas porque hace seis meses atrás en base a lo que venían diciendo ellos y me meto en el tema porque la continuidad de lo que están dando el ronco como Nando hablando muchos decían hay que renovarle a Rojas hay que rescindirle a Rojas porque no era una buena actualidad entonces claro siempre el fútbol son momentos como decía Miguel Ruso y este es el momento de Matías Rojas y este es el momento de no dejarlo ir pero me parece que pasa más hoy creo que la pelota la tiene el jugador creo que la pelota la decisión es toda del jugador porque Racing ya hizo una oferta Nando y Ronco saben más que yo del tema de las internas del club y ese tipo de información me parece que Racing es una oferta y muy superadora y ahora depende de lo que decía el jugador y algo a favor para la renovación Agustín Peletiere que es el representante hincha de Racing fue jugador de la academia me parece que que también seguramente hará fuerza y lo convencerá a Matías para seguir pero claro lo que pasó al comienzo de año es un indicio de que todavía el número 10 de Racing tiene algo de bronca porque se podía haber ido con un contrato bueno el otro día Racing de Alma puso una foto fantástica con el gol de Rojas y un plato volador bueno la realidad es que es de otro planeta el contrato que le hacían los de Qatar los Qataríes pero bueno porque Diego Pablo porque se sigue superando a ver uno dice que otro gol que gol puede hacer mejor que el anterior y sigue haciendo goles mejores a ver el de Huracán ya fue mejor quizá que el resto el de Chile fue todavía mejor que el resto o sea digamos que gol mejor le falta hacer ya llega un punto que si no puede hacer más goles Rojas son todos golazos y cada fin de semana uno mejor que otro yo la verdad que no recuerdo un jugador que tan seguido haga tantos golazos jugando para Racing y me van a decir bueno Rubén Paz el Mago Cape a tiros libres pero la cantidad de goles que está haciendo Rojas ya van 5 solamente por Liga Profesional y todos golazos me asombra realmente sí y además con una particularidad salvo el penal todos fueron de afuera del área con unos zurdazos impresionantes que te sirven para abrir partidos en momentos donde el rival está cómodo y Racing no lo lastima y ahí aparece San Rojas para meter un viandazo y romper el partido sí la verdad que la verdad que es inexplicable mirá yo que soy un fiel defensor de Matías Rojas cuando erraba a veces un pase de metro y medio lo saben muchos de hecho me he comido muchas gastadas muchos hasta ataques por bancar a Rojas siempre me pareció un jugador diferente pero ni siquiera yo imaginaba este nivel de Rojas y se lo decía Nando hace un rato que entiendo que Rojas está en un nivel de esos que hasta incluso es difícil de sostener porque si Rojas sostiene este nivel 4 o 5 meses lo van a venir a buscar del Manchester City o sea si es un nivel de un tipo que figura todos los partidos yo hago que hago el 1x1 cuando armo la placa ya dejamos puesto Rojas de antes porque es una locura claro es una locura el nivel de Rojas no es normal y lo llevo a jugadores reitero por eso soy centrado y sé que en algún momento va a venir este está llegando a su pico y en algún momento va a volver a bajar no al nivel malo de hace dos años pero va a volver a un nivel mucho más terrenal que tenga un partido malo que no pueda meter goles un tipo que hace 6 partidos seguidos matió goles en los últimos 6 partidos chicos sé que Nando está apurado lo despido a Nando y me quedo un ratito yo con ustedes así seguimos charlando Racing confirmamos la formación que todavía no está confirmada pero sí les cuento que va a jugar Edwin Cardona de titular Nando lo que quieras decir para tu despedida y después nos vemos en un ratito simplemente hacerles una transmisión y me voy diciéndoles que habría 5 cambios en el equipo de Racing así que ahora ustedes van a seguir informando ahí de la mejor manera así que será hasta después del partido Racing hoy juega Cardona va con 5 cambios y aquí se quedan hasta las 6 de la tarde hora donde va a arrancar Racing Gimnasia esperemos que con otra victoria del equipo de Fernando Vago Diego Pablo Ronco los saludo buena transmisión hasta luego un abrazo un abrazo bueno lo despedimos a Nando y está bueno chicos arrancar con lo que dejó Nando para hablar un poco ya del equipo del partido primero confirmarles que va a jugar Edwin Cardona como titular seguramente ustedes lo saben del otro lado a mí me dejó buenas sensaciones el otro día Cardona y en el mismo partido veía que se estaba ganando un lugar para jugar hoy en caso de que Auche por ejemplo tuviera que descansar ahora lo que no me altera todavía sin saber cuáles son los nombres pero sí porque nos vamos enterando la gente de otro lado quizá no lo sabe pero el que te pasa la información te lo va pasando de a poquito te tira en un mensaje vos te encantaría que te dijeran el equipo es este cambia tal por tal entra tal el primer mensaje es che Cardona titular ufa bueno hay muchos cambios más sí cinco bueno pero cinco de los que salieron el otro día cinco titulares silencio Cardona va a jugar ¿qué sector? silencio créanos que no es fácil no es fácil esto bueno les cuento a mí lo que no me vuelve loco por lo menos y lo pongo sobre la mesa para charlar con ustedes obviamente sin conocer todavía cuáles son todos estos cinco cambios algunos sabemos al que pregunta a qué hora jugar Racing muchachos está el banner ahí clarito desde las 18 y me preocupa que a 50 minutos de partido no sepamos a la hora que juega la academia pero no importa entiendo que cada uno tiene mil cosas en la cabeza bueno digo lo siguiente si Racing hace cinco cambios y los que no juegan son varios de los que fueron suplentes contra New Orleans por la copa a mí no me preocupa incluso me da tranquilidad no sé qué piensan ustedes pero cinco cambios hoy por hoy no me asusta porque vos te lo hago rápido puede no jugar Pijud puede no jugar Oroz puede no jugar Paolo Guerrero puede no jugar Auche y puede no jugar ahora se me está pasando quién jugó el otro día puede no jugar Avilés por ejemplo y la verdad que el equipo automáticamente juega Moreno juega Nardoni juega Jonathan Gómez juega Maxi Romero juega Matías Rojas o sea juega Mura es casi un equipo titular a ustedes los asusta que haya tantos cambios más allá de los nombres a mí no a mí no ya nos vamos acostumbrando cada vez más a estas rotaciones a estas sorpresas me divierte un poco también estar con esta expectativa esperando la formación de Racing porque no es que Racing está cambiando y cambiando porque no consigue los resultados los resultados están después nosotros cuestionamos algunas facetas del juego sí el funcionamiento específicamente que no es el mismo del año pasado claro pero de todas formas creo que hay rendimientos muy parejos en algunos puestos donde no se resiente el equipo creo que los laterales hay una rotación una búsqueda constante salvo Gabriel Rojas que se había afianzado después Gago ya ha probado con todo lo que tiene con rendimientos bastante similares el equipo no se ha resentido tampoco hay grandes destacados después con el interno ofensivo da la impresión que juegue Jonathan Gómez que juegue Oroz que juegue Maxi Morales en definitiva tampoco encuentro un destacado no encuentro un dueño de ese puesto bueno después se ha sentado Auche hoy en reemplazo de Carbonero lo de Rojas es incuestionable pero juegue Maxi Romero o Paolo Guerrero el equipo cumple de la misma manera yo creo que los cambios van a estar nos vamos a acostumbrar a verlos durante este mes de tanto trajín pero no me asustan ni me preocupa lo que sí quiero es que Racing esté un poquito un poquito mejor cada vez en el juego sí a ver en base a lo que preguntó al Ronco Racing del partido de Huracán al de Nublense hizo cinco cambios sí y ahora del partido de Nublense al partido de Huracán de perdón de Gimnasia hoy haría cinco cambios con respecto a ese partido estamos hablando no con respecto al partido de Huracán porque viste que a veces los cambios se hablan por el torneo y no no meten la copa en el medio yo digo lo siguiente Piovi es titular indiscutido cuando esté bien va a ser el segundo central de Racing Gabriel Rojas es el tres indiscutido porque más allá de que sea el único innato en ese puesto tenía un buen rendimiento el cuatro da la sensación de que Mura le saca una cabeza a todos hablo del ideal de Racing después Sigali es uno de los capitanes junto con Arias es titular Arias es el arquero da la sensación de que cuando está en un partido importante más allá de que Gago te va a decir que son todos importantes Nardoni y Moreno juegan seguro falta el puesto ese donde como decía Pablo nadie se lo ganó o Jonathan Gómez o Nico Oroz como fue el otro día da la sensación de que Maxi Morales viene un poco más retrasado Auche es titular Matías Rojas es titular no digo para hoy estoy hablando estoy haciendo en mi cabeza lo que sería el mejor equipo viste que Gago dice pongo a los mejores y después Paolo Guerrero o Maxi Romero yo creo que Paolo tiene un poco más de jerarquía bastante más jerarquía pero para algunos partidos tal vez esa dinámica de meter diagonales de chocar contra los centrales que hace Maxi Romero sirve mucho para la llegada de los volantes ahora el volante el volante por la izquierda si hoy juega Cardona en lugar de Auche Racing va a perder peso ofensivo o Ronco o sea no es lo mismo Auche desbordando y tirando centros que Cardona jugando por el sector izquierdo bueno si eso te digo porque sería más un dibujo parecido al que hizo frente a Argentinos Juniors también en una cancha chica donde puso muchos volantes se acuerdan ¿no? muchos volantes y solo Maxi Romero arriba si vos subas a Cardona Matías Roja que es un volante delantero juega en esa posición de 7-8 y después los volantes de la mitad de la cancha yo que sé hoy en base a lo que decía Ronco de los cambios yo también creo que pueden ser esos 5 que salgan no sé si jugará Galván en lugar de Insúa también ojo bueno vamos a ver se va a develar en breve sí no les puedo contar les voy a decir la verdad no como ¿sabes lo que me dijo un amigo Ronco? me dijo ¿qué es más difícil? ¿qué es más difícil para un periodista hoy? ¿acertar un once titular de Gago? ¿o acertar quién va a ser el técnico de Boca? y yo le dije me parece que el técnico de Boca es más fácil acertarlo les voy a decir una cosa no les voy a mentir tengo el equipo de Rafi ah bueno tiralo ya pero no no me tengo que esperar unos segundos para decirlo tengo el equipo de Racing y en ese segundo que tengo que esperar eh pero podés poner cara eso no no es que no no lo tengo de verdad estoy negociando para que ya me deje encontrar una locura esto bueno tengo la formación de Racing y voy a tratar de con ustedes ir desmenuzando algunas cosas el 11 de corrido lo vamos a decir en muy poquito muy poquito lo primero que les quiero decir hay 300 personas en vivo quiero pasar los 200 likes porque vamos a darles en segundos el 11 confirmado confirmado de Racing así que eh les pido por favor a las 300 personas que hay del otro lado que levanten el pulgar que levanten el pulgar y vamos a ir desmenuzando un poquito a ver quiero ver la Abus antes de que digas el equipo quiero en este momento ver la cara de Diego que acaba de chusmear lo que nos pasaste el 11 de Racing ¿sabes que era algo de lo que? no me adelantes el 11 no 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 pero quiero saber tu sensación me imaginaba que pasaba por ahí me imaginaba por conociendo a Gago ya porque viste uno lo va a conocer bueno lo voy a decir ya está no no lo voy a decir ah ahí está ahí está voy a decir no me interesa voy a casarle el preámbulo para que se apure bueno rápidamente escuchen a la gente del otro lado mientras dejan su like Gabriel Arias Facundo Mura Galván Insúa y Gabriel Rojas Nardoni Avilés Nicolás Soros Gabriel Auche Maxi Romero y Edwin Cardola la noticia es que no juega Matías Rojas hay descanso para Matías Rojas no juega Maxi Morales otra noticia fuerte otra vez que ni siquiera sumó no juega Moreno ni siquiera sumó minutos en Chile no juega Aníbal Moreno y no juega Jonathan Gómez y tampoco Sigali y no juega Sigali pero Sigali nosotros teníamos el dato de hecho lo hemos contado en RacingDalma.com.ar también que Sigali posiblemente iba a descansar por su edad venía de mucho tiempo de inactividad jugó contra Huracán jugó contra Chile pero lo llamativo es que Jonathan Gómez y me huele a que hay algo que están queriendo ocultar yo sé cómo es este juego también que Jonathan Gómez que venía de ser titular todos los partidos no sumó ni un minuto el otro día en Chile y hoy vuelve a no jugar ojo Maxi Morales tampoco que entró el otro día contra Huracán no sumó ni un minuto en Chile y hoy otra vez vuelve a no jugar y el que descansa es Matías Rojas que venía jugando de a 70 minutos y que como le había contado Anando es el único que no que no paró en la fecha FIFA porque jugó para Paraguay bueno quiero que me transmitan sensaciones sensaciones del equipo mientras yo voy poniendo ahí en el graph el equipo para toda la gente que está que está preguntando bueno a ver yo a mí se me plantea la primera interrogante ahí lo tenés el equipo Pablo abajo sí sí a cómo a cómo se van a posicionar dos jugadores y me parece que ahí va a ser una de las claves de la propuesta de Racing yo lo veo de titular a Nico Oroz otra vez en todas las formaciones que se están poniendo Nico Oroz va a ser el volante ofensivo y Cardona al extremo yo ahí pongo una duda no sé si Cardona va a jugar decididamente arrancando por la izquierda o ahí pueden llegar a haber un enroque en determinados pasajes del partido con Cardona más suelto atrás del 9 y con Oroz yendo a la banda o a la derecha o a la izquierda porque está Auche entonces el doble 5 de Racing es muy posicional es parecido al del otro día Toto Avilés y Nardoni los dos son de características defensivas yo me imagino que Cardona varias veces va a estar jugando más en el medio del ataque de Racing que tirado a un costado después que arranque por izquierda que también lo veamos iniciando por ese sector veremos yo lo veo más a Nico Oroz cerca de Cardona porque Auche lo veo más a la derecha y a Maxi Romero de 9 aunque Nico Oroz uno dice bueno no está roja Nico Oroz tiene esa característica de zurdo para poder jugar por la derecha pero va a estar Auche por la derecha bueno también puede estar por la izquierda como viene jugando en esos tres jugadores va a estar la clave de lo que busca hoy Gago en la plata si en esta me sumo a lo de Pablo porque yo lo dije de una manera pero es cierto en la vorágine porque me lo pasaron de esa manera voy a ser realista de hecho está armado así de esa manera y ya lo voy a modificar porque me lo han pasado así literal y yo creo creo como dice Pablo que el reemplazante de Rojas para Gago es Oroz porque siempre que no estuvo Rojas jugó Oroz en esa posición no otro jugador que Auche va a jugar de extremo por izquierda donde viene rindiendo muy bien porque lo va a sacar de ahí y que Cardona va a jugar de interno en el lugar que suele jugar Maxi Morales Jonathan Gómez o el o mismo Nicolás Oroz el otro día bueno no pasó nada o mismo el otro día contra contra los chilenos así que me imagino ese 4-3-3 con Cardona de interno es cierto como dice Pablo menos comprometido Cardona con la marca con la ayuda de Nardoni y Aviles pero me imagino yo ese 4-3-3 con Oroz y Auche de extremos si yo también es más un 4-2-1-3 o un 4-2-3-1 yo no me imagino 4-3-3 para mí el sistema dado no lo cambia pero bueno eso ya porque para mí Maxi viene jugando 4-3-3 siempre por eso quiero ver quiero ver el posicionamiento de estos tres que te mencionaba recién porque si Cardona queda bien parado de media punta bueno no es un 4-3-3 es un 4-2-1-3 porque tenés dos tiempos bien marcados de contención Cardona no va a bajar no va a retroceder eso está clarísimo bueno pero tampoco tampoco era era por ejemplo Maxi Morales un encantado de la marca o el propio Vecchio el propio Vecchio exactamente ahora lo actualicé digo que para mí Gago es un entrenador que está acostumbrado mucho al 4-3-3 que le gusta pero que después lo va readaptando un poquito no es exacto pero para mí lo que te marca el si juega con dos pivotes en el medio es si se reparten la cancha entre esos dos números 5 y hoy Racing juega con un 5 definido sea Moreno sea un rato Avilés el que vaya en el momento el que esté o sea te das cuenta que juega con un 5 posicional porque el otro día por ejemplo Nardoni entró y era el que salía como pistón y disparaba y siempre hay un 5 posicional que arma el triángulo con esos con los dos centrales de turno ahora después que por características por ejemplo Nardoni vaya menos y se quede un poco más y que Cardona baje menos y se quede un poco más no sé si modifica el sistema porque como dice viste siempre el Coco que cuando la pelotita empieza a mover los jugadores obviamente se mueven ahora desde el esquema madre el esquema inicial Racing juega con un 5 como eje en el medio no juega con dos 5 que se reparten en la mitad de la cancha me explico que uno juega más tirado a la izquierda y otro más tirado a la derecha si lo que pasa que también la presencia de Avilés otra vez le da a Racing una fluidez en el posicionamiento táctico porque muchas veces se mete como un central más de hecho el segundo tiempo el otro día contra New Orleans Racing jugó con línea de 3 bien definida con Avilés jugando de stopper por derecha y esta misma defensa es la que jugó contra Sarmiento con Avilés jugando de una especie de líbero dándole salida al equipo y muchas veces sumándose a la mitad de la cancha cuando avanzaba entonces hay varias modificaciones ahí que que se hacen en el esquema este madre de Gago que es 4-3-3 si te acordás que la dupla de la saga central en Santa Fe con Unión fue Galván Insúa y en el segundo tiempo lo pone Avilés y Avilés suele hacer eso ponerse de 5 pero cuando Racing no tiene la pelota si el rival te presiona mucho tirarse entre los dos centrales y ser una especie de líbero más allá de que no se tire tan atrás fue muy marcado con Sarmiento de Junín en cancha de Racing ahí sí se paraba y los dos centrales salían ahora porque yo decía que tengo dudas dónde va a jugar Auche para mí el mejor Auche de Racing no de los últimos partidos porque obviamente Auche naturalmente es el reemplazante de Carbonero Carbonero jugaba por izquierda Auche jugaba por izquierda ¿está bien? pero a mí me da la sensación de que el otro día viendo que Nico Oroz se movió bien los primeros 15 minutos por el sector izquierdo juntándose con Rojas viste que se tiró un poco el partido por la copa yo no sé a ver no tiene la misma dinámica que tiene Rojas Oroz Oroz es más enganche naturalmente es más enganche típico enganche yo recuerdo cuando él jugaba en Chacarita era el jugador que se paraba delante de la línea de los volantes libre y aparecía y era el jugador nexo con los delanteros digo posicionarlo a Oroz en esa posición de 7-8 donde juega Rojas me da la sensación de que lo sabe hacer mucho mejor Auche entonces pero lo hizo con viste Diego que te acordás en la final con Boca por ejemplo sí arrancó Oroz jugó en ese sector sí y cuando Matías Rojas no estuvo así de me recordar el día él se lesiona con Lanús y el partido siguiente si no me equivoco con quién fue el partido siguiente de Racing de visitante también volvió a jugar Nicolás Oroz en ese sector del campo de juego que todos pensábamos que iba a jugar Auche ahí y Carbonero por izquierda porque era el cambio que había hecho contra Lanús y lo dejó a Auche en el banco de suplentes y lo puso a Nicolás Oroz no me acuerdo con quién jugó Racing después de Sarmiento Junín se me fue la cabeza no, perdón después de Lanús que Racing perdió con Godicruz en Mendoza con Godicruz en Mendoza Racing ah, en este campeonato yo estaba pensando no, no, no por eso voy a lo cercano y también me parecía prudente de Gago como bien dijo Pablo dentro de lo que toca de lo mucho que está tocando que también yo le veo la lógica a ver y en esta no le caigamos al entrador porque después se vienen Independiente y Aucas y son dos partidos que no queremos perder nunca sí, sí, ya sé por eso vos tenés entre Gimnasia y Newell tenés que rotar no te queda otra porque después se viene lo grueso se viene Aucas Independiente Aucas Atlético de Tucumán en Tucumán que ahí va a volver a rotar y después se viene Boca y Flamengo ese es el calendario de Racing entonces en algunos momentos hay unas observaciones primero creo que es la última gran chance de Cardona yo creo que a partir de hoy si Cardona no tiene un papel aceptable hoy en el primer equipo no le sienta bien yo creo que ya no tiene más contexto para jugar no le sienta bien la plata a Cardona pero no por en Racing en Boca tuvo un partido espantoso jugando con Gimnasia donde perdió el puesto y en Racing con Estudiantes fue un desastre ¿se acuerdan? ese partido que Racing pierde jugando muy mal el año pasado se la jugó con Cardona de extremo esperemos que hoy lo revierta Cardona porque sabe que es una gran posibilidad para él de ganar posiciones no es que si hoy la rompe toda y la figura de la cancha Cardona sabe que pasa a ser titular para Gago pero si sabe que va a ser muy considerado para los próximos partidos que son muchos como decía el Ronco muchos partidos en poco tiempo y todos partidos importantes entonces Cardona debe jugar hoy a la altura para que el entrenador lo tenga en cuenta de verdad no para mejor a ver él dice yo jugué 5 puntos contra no sé el otro día con Neublense hoy si jugo 6 me conformo no no él tiene que dar lo máximo y cierro con esto Gago nos ha sorprendido ustedes se acuerdan lo que fue el partido hace mucho ya ¿no? pero el partido de la semifinal de la Copa de la Liga donde Racing pierde con Boca por penales donde Rojas se lesiona rápido ¿qué hace? ¿cuál es el cambio que hace? lo mete a Correa y lo pone a Copetti por derecha o sea suele hacer cambios raros pero bueno raros en el sentido de jugadores de distintas características posicionarlos en lugares de ataque porque hoy Nico Rossi va a jugar en lugar de Rojas Nico Ross no tiene esa velocidad viste ese arranque que tiene Rojas que Matías Rojas amaga y sale incluso a veces desborda por afuera Nico no lo puede hacer Nico se va indefectiblemente le gusta más por el medio entonces ese es el tema vamos a hacer un jueguito en esto porque no sabemos bien el posicionamiento exacto pero jugando a ser gago un rato y vamos a suponer que era obligatorio que hoy Rojas descansara está claro que Rojas si hoy no juega es porque necesita descansar porque debe estar o cerca de una lesión o porque no sé pero está claro perdón Rocco yo le pifié yo en la semana hoy a la mañana en todos lados dije que yo para mí Auche no jugaba y le pifié es que yo estaba convencido y en parte por la información que me habían dado era que hoy no jugaba Auche y Rojas descansaba con Newell para no tener que llegar al partido con Aucas con tres partidos en el lomo claro también hay que ver lo que viste que hoy lo que marcan los GPS y los minutos de Rojas que también Rojas como decía es el que no descansó en la Copa de la Liga viaje en el medio y es el jugador que si tiene mientras no sea una final si le pasa una mosca cerca por la duda que se corra viste o sea es así lo necesitamos es así el otro día con Pablo en la transmis pedíamos que lo saque antes te acordás Pablo perdón el equipo Pablo a Pablo uno del chat le digo el equipo lo tenés acá abajo mirá la formación inicial y están todos los nombres no podemos estar tampoco repitiendo el equipo por eso lo dejamos ahí que va pasando constantemente el once confirmado es el que te figura ahí abajo la formación inicial lo repito una vez Arias Mura Galván Insúa Gabriel Rojas Nardón y Aviles Cardona Oros Romero y Auche perdón Diego que te interrumpí no 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 está bien decía decía que con Pablo el otro día pedíamos que Gago lo saque antes a Rojas que lo sacó casi a los veinte veintipico minutos del segundo tiempo nosotros pedíamos que lo saque antes para cuidarlo pero me gusta esto que proponías esto de jugar a ser Gago un poco y de posicionar a los jugadores donde lo ves mejor bueno no yo lo que quería preguntar es esto en este jueguito a ver que me dicen ustedes dos porque yo entiendo que llame la atención que juegue Cardona olvidémonos de que el mercado de pases fue malo eso ya está y no nos metamos en esa ahora porque si no pero está clarísimo que el mercado de pases fue malo fue malo y que encima se suma la lesión de quizá el mejor jugador ahora si no juega Matías Rojas si no juega Matías Rojas ¿a quién ponen ustedes en ese puesto? ¿con estos nombres? ¿con lo que hay? ¿con lo que hay a disposición? ¿con lo que hay en todo el puantel? ¿con lo que hay a disposición? no, no, no con lo que hay a disposición claro y es difícil a ver hablar de reemplazar a Rojas ya no, bueno pero digo mañana estamos tiene 5 amarillas rojas porque no quiero hablar de ninguna de ellas ¿a quién ponen ustedes con los jugadores que hoy hay en el plantel? en lugar de Matías Rojas digo para saber si el lógico no lo hizo Gago pregunto lo pongo Auche lo pongo Auche o Oroz si quiero buscar algo más similar a Rojas lo pongo Aroz pero está en años luz y si no lo pongo Auche pero para Auche no lo podés poner porque Auche es titular por el otro lado ¿cómo lo vas a poner Auche? ¿juega con 10? yo prefiero a ver si no está Rojas lo pongo Auche a la derecha y en la izquierda tengo otro problema bueno por eso te digo ¿a quién ponés? ponele Dale lo corres Auche a la derecha pero ¿a quién ponés? ¿quién es el jugador número 2? no, no es que es muy difícil porque no no tiene recambio lo que pasa es que Gago no quiere cambiar el sistema pero si no yo pondría un 4-4-2 o un 4-3-1-2 y no pondría si no tengo un jugador por la banda ronco o sea a ver Nicoros no juega por la banda Nicoros lo podés poner en la posición de Rojas pero no va a cumplir la misma función entonces Racing va a perder poder ofensivo por ahí esto está claro o sea no lo podemos a ver vemos la característica de Nicoros entonces mirá más allá de que no me gusta el jugador más allá de que es muy cuestionado en la primera de Racing por algo Gago probó con Reniero por izquierda entonces vos decís bueno de última Reniero es un delantero entonces vos ponés Auche por derecha Maxi Romero de 9 yo no lo quería decir para que no me puteen pero bueno sí es lo que hay pero vos me entendés si vos querés armar un 4-3-3 más característico y con jugadores que sientan la posición poné a Reniero por izquierda porque si no estás vos ponés jugadores para cubrir puestos pero en realidad pero o sea ustedes dicen vamos a ser sinceros y no sinceros no sino porque obviamente nosotros decimos bueno el técnico cambia mucho pero ahora si jugamos a Cergago y tratar de tocar lo menos posible no podés poner a Rojas porque sabemos que Rojas no podés jugar todos los partidos ningún jugador puede jugar tiene que salir en igual todos los partidos durante cada 3 o sea ustedes prefieren correr a Arauche a la derecha que entre Reniero por izquierda que es un jugador que hasta ahora cada vez que entró riñó mal que poner bueno ahí está otra vez el dinosaurio en este caso porque Jorge acaba de donar 450 más buenísimo el dinosaurio no solo aparece si no solo aparece exacto cuando se suscribe la gente sino cuando también donan dinero así que como me gusta como salta el dinosaurio ojalá salte cada vez más seguido no solo por la donación sino porque haya más cantidad de suscriptores somos más de 300 personas en vivo quiero ir por esos primeros 200 likes le pasamos el equipo antes que cualquiera así que bienvenidos el like nos ayudan una mano y nos dan una mano lo que les quería decir es esto Diego sí no que te digas que después que digas que después que terminemos de hablar que comentes un poco ahí en el chat que dice la gente del equipo si le gusta o no le gusta sí veo muchos que están que les gusta uno dice Pablo Terán me gusta el equipo salvo Galván por ejemplo bueno es cierto pero también lo mismo y sí pero no hay otro ahora lo que yo digo es esto si yo fuera Gago si no digo que Gago lo haga así pero yo sin estar del todo convencido entiendo que si tengo que sacar a Matías Rojas con los nombres hoy que hay no me quedan muchas más alternativas que poner a Oroz no pondría un pibe de entrada sí quizá tenerlo como recambio y la otra posibilidad sería poner a Reñero porque hoy ni Reñero ni Fertori me convencen pero la verdad es que si vos me decís a mí es como que el cambio hasta viste que lo decís se cae Maduro o sea porque no hay otro pero no es porque está mejor porque no hay otro entonces si no está Rojas sí o sea en esta banco digo banco a la edición de entrenador porque me parece que está haciendo la lógica creo yo lo voy a tratar ahora igual estoy mandando mensajes que algo está pasando con Jonathan Gómez no sé si habrá tenido alguna molestia o algo porque es curioso que pase de ser cinco partidos salido de titular a no jugar ni un minuto en Chile y a no no estar hoy de entrada todos pensábamos que descansaba en Chile para poder estar hoy creo que algo pasó con el interno pero tal vez Ronco tal vez no lo ve bien te acordás lo que pasó con Auche las primeras cuatro o cinco fechas que no jugabas y nos preguntamos ¿qué pasó? mirá apareció el dinosaurio escucha el ruidito ¿ustedes escuchan el ruidito del dinosaurio? no ¿sabes que lo vi el otro día la repetición lo quería ver y vi los dinosaurios le agradecemos le agradecemos a Luis Fernando por también una donación en vivo así que son 250 más que nos vienen bárbaro Darío me dice Ronco no rindió a Johnny yo te digo yo estoy de acuerdo para mí no rindió pero de ser titular de jugar casi siempre a ni siquiera entrar en los segundos tiempos como el otro día a mí me llamaba la atención no me sorprendía no de la parte del entrenador pero de esto de como Racing tuvo muchas lesiones hubo muchas bajas además que ante cualquier molestia que saben que es simplemente una semanita y demás no generar ningún tipo de alarma ni de alerta me parece pero bueno lo voy a terminar de chequear no quiero decir más nada al respecto pero volviendo al equipo me parece que en esta digo sin defender al entrenador pero Gago está haciendo lo lógico si no está Galván si no está Sigali juega Galván si no está Aníbal Moreno juega el chico Avilés si no está Rojas juega Oroz y si no está Jonathan Gómez tiene que jugar un interno y automáticamente hoy el interno que tenés es o Maxi Morales o Edwin Cardona no hay otro chicos bueno ahí hay otra vez un tema importante que es el de Maxi Morales ya son cuantos partidos que no no juega hoy hoy parecía que el titular iba a ser Maxi Morales si se quiere la sorpresa es que juegue Cardona ahí sí Gago no está siendo lógico lo cual no quiere decir que esté mal porque Cardona es un jugador del plantel y por jerarquía Racing que sigue en la búsqueda de un tipo que conecte la mitad de la cancha con los delanteros y sí Cardona puede hacerlo ahora después ya saben lo que opino de la situación de él pero no quiero ser contundente con Cardona Cardona puede levantar porque tiene una jerarquía notable tal vez más cobijado tal vez con este doble 5 tal vez si definitivamente va a jugar atrás del 9 puede ser ¿por qué no? ¿por qué no no contar con Cardona? pero Cardona suele igualmente cuando empieza a jugar tirarse él para la izquierda o sea viste que él arranca y él se tira para la izquierda yo me acuerdo un partido en cancha de Racing el año pasado que Lolo Miranda se acerca a decirle a Gago como diciendo juego yo en ese lugar y Gago le decía que no y que lo deje a Cardona bien abierto por izquierda y Miranda por adentro la realidad es que está claro que hoy Maxi Morales está muy atrás en la consideración del técnico también está claro que por más que esté muy bien Maxi Morales si él quiera probar con Cardona Maxi Morales y Cardona juntos no van a jugar nunca por eso Juan y Cade no deberían no bueno pasó en la Copa Argentina y no fue bueno no por eso dejadme perdón chicos dejadme agradecerle acá lo perdí porque no quiero dejar de agradecerle a nadie sé que en este momento Argentina cada donación es un esfuerzo casi cada uno así que le agradecemos a Alejandro Costa que saluda desde Rosario y acaba de donar 450 pesos también hizo que apareciera el dinosaurio chicos cómo está el dinosaurio qué grande la gente muy bien ahora acá algo maldito ojalá y aparezca el dinosaurio Cardona mirá si Cardona la rompe el dinosaurio Cardona mirá si la rompe Cardona y Gago encuentra una solución que viene buscando desde hace bastante es que la posibilidad está porque vos está bien lo que vos decís Pablo es así la realidad es que desde lo técnico desde lo futbolístico Cardona es un tipo que si está bien es importante el problema es que está por debajo de sus expectativas claro creo que el otro día no sé si ustedes coinciden para mí el otro día contra los chilenos entró bastante bien yo lo vi muy activo con muchas ganas participativo metiendo pelotas profundas incluso sacándose un jugador de encima o sea lo noté con el ritmo normal de todos sus compañeros viste que siempre se lo se lo veía a veces diferente a su compañero en este caso no pero a mí me da la sensación de que Gago está convencido de que le está faltando claridad en los últimos 25 metros y si vos sos un marciano caes en Avellaneda te dan la plantilla del del plantel de Racing y decís bueno ¿quién le puede dar claridad a los últimos 25 metros de Racing? y mirás así y decís el 18 Edwin Cardona el 27 Maxi Morales eventualmente el 23 Nicolás Oroz y quizás Jonathan Gómez son los que está probando Gago y me parece que sin Jonathan Gómez con Oroz teniendo que jugar de extremo entre Maxi Morales y Cardona se inclinó por Cardona porque el otro día entiendo yo que entró bien y que mostró algo de de técnica a la hora de tratar el balón ahora sabemos que está lejos del ideal pero está claro que Gago aunque no lo diga públicamente chicos sabe dónde está el problema no come vidrio tiene clarísimo dónde tiene el problema sí sí obviamente aparte a ver ¿qué te da Cardona? un Cardona no digo óptimo un Cardona en su mejor momento estoy hablando este Cardona ¿qué te puede dar? y te puede dar remate de afuera te puede dar alguna pelota parada algún pase el otro día le dio un muy buen pase a Reniero sí y aunque esté pateando decididamente mal los tiros libres sin Rojas si Piovi Cardona te da un tipo que es peligroso sí aparte tampoco encima está Paolo yo me acuerdo que algunos entrenadores incluso Cholo Simeone y algunos otros decían que vos podés tener en el equipo un jugador que corra salvo que sean crack totales dos pero más de dos no podés tener entonces digo Racing va a tener uno que es Cardona entonces el resto va a tener que saber cómo hacer el retroceso por eso hablaba mucho de lo de Nico Oroz Nico Oroz posicionado por la derecha yo no sé si defensivamente se va a poder ¿entendés? o sea Auche está acostumbrado a hacer la banda Nico Oroz lo puede hacer por la izquierda por la derecha juega pierna cambiada eso es lo positivo que tiene a Nardoni en lugar a Cardona por eso creo que por el lado que juegue Auche tiene que jugar Cardona y por el lado que juegue Oroz debería jugar a Nardoni por esto que vos decís por el retroceso más que nada para que el equipo no quede desvalenciado chicos yo me voy a empezar a despedir me voy a empezar a despedir y en este caso me le estoy ya avisando a la gente de producción al diseñador y demás que vamos a tener que cambiar esta vez no va no vamos creo que no va a ir ojalá que sí pero creo que no va a ir Matías Rojas como figura porque no va a estar en el campo de juego veremos si ingresa en el segundo tiempo yo creo y esto es a modo personal que si Racing le está yendo bien Rojas descansa todo el partido son los partidos para aprovechar que si arrancás bien de los titulares no tocará no tocará nadie veremos qué pasa que no sea necesario ¿no chicos? ultra necesario de que entre de que tenga que entrar Matías Rojas a salvar las papas de alguna manera a la gente que preguntó por Piovi perdón que le dejo esto y a la gente que preguntó por Piovi ya lo hemos contado también Gonzalo estaría en condiciones de reaparecer contra Newell's así que puede que contra Newell's juegue Insua pero que entre Piovi y es el banco y ya sea titular Piovi contra Independiente perdón Pablo sí dale no que la buena noticia pensando en soluciones para la segunda parte es que Racing tiene en el banco a Sigali a Aníbal Moreno a Jonathan Gómez a Maxi Morales a Rojas a Paolo Guerrero fijate si tiene uno por línea de mínima para tratar de ajustar algo que no esté saliendo del todo bien pensando en el partido con el Newell's salió Sigali sale Moreno sale Rojas y sale Pablo Guerrero esos cuatro que fueron titulares está bien que Pablo Guerrero jugó poco de titular en el año está yendo viste a medida que Gago lo va viendo mejor tal vez lo ponga de titular el partido con Newell no sé van a alternar con Maxi Romero pero la columna vertebral Sigali Moreno Rojas o sea digo los que andan muy bien están afuera y Gago sabe que tiene un recambio tal vez no a la misma altura pero sí que pueden ponérsela de Racing y hacer un buen partido de la plata sí le quiero responder antes de que te vaya ronco a Miguel Quintana que dice pregunta para los que hacen la transmisión del partido acá ¿hoy hay sorteo del vaso mundial? por supuesto Miguel vamos a jugar con el vaso no me dicen de atrás no quieren soltar los vasos está loco el otro día ronco Pablo decía cuando entró Fertoli se hace el gol Fertoli cuatro vasos se agarraban la cabeza vale la pena porque yo lo tengo y es un vaso extraordinario extraordinario y para guardarlo para toda la vida esperemos que podamos charlar con la gente que hace el vaso mundial y quizá para fin de año tengamos la suerte que tengan que hacer una copa libertador y qué sé yo con el escudo de Racing ojalá qué lindo qué lindo que sería chicos yo los despido me voy a acomodar voy a seguir la cobertura para Racingdealma.com.ar donde también ahí nos pueden leer luego de que finalice la transmisión pero apenas termine la transmisión cerca de las 20.30 cerca de las 20.30 termina la transmisión con Pablo y con Diego y arranca el Movete Racing Movete junto a Miguel Souto vamos a estar desde las 20.30 reaccionando a lo que fue el partido más tarde un rato más tarde estaremos también en vivo poniendo los puntajes en el 1x1 hoy arrancamos todas las 4 de la tarde y terminamos no tengo ni la más pálida idea pero ustedes van a estar ahí del otro lado con nosotros Diego Pablo como les digo siempre gracias por estar del otro lado gracias por transmitir la lincha de Racing lo que va pasando ahí dentro de la cancha quiero verlos gritar quiero que sean dos hinchas parados ahí arriba de la mesa si es necesario porque porque cada cada relato de ustedes creo que le da un poquito más de tranquilidad al hincha de Racing hoy hay muchos que lo están viendo del laburo que no lo van a poder seguir así que a seguirlo con Pablo y con Diego éxitos vendemos y arranca ya de manera oficial la transmisión del partido abrazo grande chicos nos vemos abrazo bueno decididamente ahora si Diego nos metemos en lo que va a ser la transmisión del partido juega Racing otra vez en la plata partido Chivo con gimnasia en un ratito a las 18 si siempre es una visita difícil la de Racing al bosque al bosque platense si bien en los últimos años le ha ido mejor ha ganado varios partidos la academia yo recuerdo que estuvo más de 50 años sin ganar en esta cancha si te acordás que era el partido que Racing rompe la racha creo que con Ángel Capa si gol de Tapita García no fue el tiro libre si bueno Racing hacía como 53 años que no ganaba en esa cancha después obviamente por suerte en los últimos tiempos incluso con Maradona como DT de gimnasia Racing con el Chacho le ganó 2 a 1 hoy vamos a ver cómo se para este equipo no porque hablábamos en la previa del tema de los cambios de alguna sorpresa por ahí cuidando jugadores para para esta seguidilla de partidos que tiene en la academia ratificación de Avilés me parece interesante y muy buena la apuesta de Gago de seguir confiando en el pibe que lo hizo muy bien que lo viene haciendo bien que está sentado son pocos partidos los que tienen primera y la verdad que juega con una soltura que a mí me llamó gratamente la atención sí y sabés que creo que a la hora de la búsqueda de soluciones Avilés le está dando a Gago mucho mayor equilibrio tanto en la mitad de la cancha como en defensa y también le da juego aéreo aéreo sí es un juego y aparte creo que en Santa Fe se animó a pasar al ataque a rematar al arco sí contra Sarmiento tuvo un remate casi de volea de afuera del área porque él tiene mucha presencia aérea es muy grandote muy alto bueno veremos cómo se mueve en ese sector con Ardoni y obviamente lo que veníamos hablando que es el fútbol de Racing qué puede dar Cardona qué puede hacer Nicorós para poder abastecer un poquito a Auche y a Maxi Romero también a mí me gustaría ver más participación en ataques de los laterales de Racing a ver sin descompensarse yo no digo que suban los dos al unísono pero sí que cuando la jugada lo amerite que cuando Racing tenga la pelota en la mitad de la cancha los laterales se muestren porque eso qué te permite te permite descansar con la pelota y te permite también empezar a pensar la jugada cuando Racing la mueve mucho de derecha a izquierda yo tengo un gol que es una referencia de tanto que la movió la movía de un lado para otro como 40 toques ¿te acordás el gol de Charly Alcaraz en Santiago del Estero? que Racing bueno que fue un golazo tremendo no sé 40 toques sí y en ese momento del partido claro bueno esa es la idea de Racing ese es el ADN del Racing de Gago le está faltando en este campeonato ese tipo de cosas más allá de que siempre lo intenta pero creo que la presencia de los laterales para que se sumen al ataque yo que se va por la derecha que está con Nicorós Mura y hacen el 2-1 y se puede sumar Nardoni por ese lado y mete una diagonal Maxi Romero y Cardona aparece por el segundo palo entonces tenés opciones porque eso te permite manejar la pelota y que siempre digo lo mismo progresar con pelota en campo vos te haces ofensivo en base a donde se pares los centrales y atención con el tema de los centrales ¿no? vuelven a jugar Galvani y el chico Insúa el chico Insúa ya es grande Insúa digo lo hicieron bastante bien frente a Unión Racing tiene que entender que defensivamente debe mejorar especialmente las desatenciones en la pelota parada en un montón de situaciones donde sufre bastante los pelotazos a espaldas de los laterales ¿viste? esos pelotazos cruzados bueno da la sensación de que Racing debe corregir por ahí pero bueno tiene con qué hoy vuelve a meter muchos cambios Gago se ve que él confía mucho en su plantel y él sigue diciendo algo que después lo cumple la cancha ¿no? o sea no hay titulares más allá de que yo sé que hay titulares todos lo sabemos el que esté mejor lo pongo y hace muchos cambios está haciendo muchos cambios de un partido a otro y está bien sí hoy no va a estar en gimnasia Benjamín Domínguez chico en el cual tuvo una lesión hace poco sí por eso no está ni siquiera entre los concentrados pero bueno Racing se había fijado en él es una buena noticia de una manera que que no juegue es un jugador importante es un jugador importante tiene una pegada notable de afuera del área bueno por algo Gago pidió por él después la cifra con la cual respondió gimnasia fue estrepitosa ¿no? para la zarca de no te lo vendo claro tal cual pero bueno Racing confirmado ya con la novedad de Cardona en el once titular decíamos hace un ratito veremos dónde se ubica el colombiano si lo va a hacer como un media punta o si va a arrancar como extremo desde el costado izquierdo estabas mirando la placa de la televisión bueno para la televisión Cardona va a jugar como extremo yo tengo mis dudas si y Nicoró fíjate fíjate como interno claro como interno yo tengo mis dudas yo creo que Cardona va a jugar por atrás de Nicoró aunque en realidad viste que yo te decía antes hablábamos del tema de que Nicoró se desenganche natural y que le gusta jugar tal vez jueguen los dos juntos por ese lado si puede pasar y Auchin se tiró por la derecha es lo que yo pensaba bueno veremos como se paran igual cuando empieza el partido porque la televisión puede poner una cosa nosotros pensar otra y el técnico es el que termina definiendo aunque también Gago lo que ha hecho muchas veces fue rotarlo viste que a veces los rota el que va por la derecha juega un rato por la izquierda y después vuelven a su posición natural o por lo menos desde el arranque pero lo ha hecho veremos a mí me parece que lo de Nicoró lo de Cardona a mí me gusta mucho la sociedad dentro de la cancha yo creo que si se juntan mucho vos superás el número al rival jugadores de juego de buen pie podés lastimar podés generar y a Racing le falta eso o por lo menos le está faltando eso en los últimos partidos a pesar de que está ganando bien hoy no tenés a Matías Rojas que es el jugador que está abriendo los partidos que está prácticamente dándote puntos en todos los encuentros y bueno hoy es un lindo desafío para estos chicos que juegan y que reemplazan los titulares sí vamos a ver con qué gimnasia nos encontramos también un rival que viene golpeado de dos derrotas consecutivas perdió contra Rosario Central por el campeonato en la fecha pasada 3 a 1 sí y también perdió por Copa Sudamericana como local en este estadio 1 a 0 frente a Universitario de Perú jugó muy mal gimnasia increíble aparte perdió en el minuto 90 y pico con un penal con un penal dudoso también pero no viene bien el equipo de Chirola Romero viejo conocido de la casa ganó el clásico y eso lo ha sostenido creo sí yo creo que es un equipo Pablo que juega mucho el uno contra uno que juega mucho a meter a correr le mete mucha intensidad no tiene tanto juego porque tiene muchos chicos de las inferiores de los que eran reserva que justamente el técnico de la reserva de gimnasia el año pasado era Chirola Romero que hizo una gran campaña si no me equivoco terminó segundo o tercero en el campeonato o peleándolo y bueno tiene esa impronta o sea tiene el hecho de no dar ninguna pelota por perdida a veces exceden un poco el chico Miramón juega muy bien el número 5 Lescano también juega bien el zurdito el flaco zurdo que creo que hizo uno de los goles frente a estudiantes pero la realidad es que es un equipo que si vos me decís cuál es la característica de gimnasia y mete en toda la cancha pero no no tiene un fútbol atildado por eso Racing si maneja bien la pelota y lo hace correr detrás de la pelota va seguramente a tener muchas chances de poder ganar el partido porque va a imponer condiciones siempre digo lo mismo Racing es el que impone condiciones casi todos los partidos que juega por supuesto que sí si te parece Diego para el que se está enganchando ahora confirmamos el once titular de Racing en la tarde de La Plata dale vamos con el once de Gago tal vez estás ahora y no lo sabía va a ser Arias el arquero Mura el lateral derecho Galván Insúa y Gabriel Rojas el lateral izquierdo vuelve a jugar Rojas después de esa lesión jugó hace tres días vuelve a jugar Nardoni Avilés en la mitad de la cancha va a jugar Avilés en lugar de Aníbal Moreno Cardona Nico Oroz Maxi Romero y Gaby Auche veremos cómo se paran pero ese es el once titular que decidió Gago para enfrentar en minutos al Lobo Platense en el bosque sí seis minutos faltan para las 18 horas en toda la República Argentina estamos por Racing de Alma en YouTube más de 250 personas también saliendo en vivo por Facebook por Twitch así que toda la gente de Racing de Alma acompañándonos digo como siempre qué bueno que me mostraste antes el dinosaurio ese que estaba al lado mío sí porque lo tenías muy cerca muy cerca ¿no? menos mal que me corrí un poco pero bueno la Molina va a ser el árbitro sí la Molina que es un árbitro raro porque a veces te cobra lo que no es y no te cobra lo que es va mucho al bar es un árbitro raro mire que el padre tenía la característica del siga-siga de no cobraba nada no te cobraba un penal no te cobraba nada el padre bueno este raro es diferente hay cosas yo lo he visto dirigir siempre me tocó ver dirigir a la Molina no me gusta como árbitro en realidad no me gusta casi ninguno te debo ser sincero ¿qué tiene que hacer Racing para ganar el partido? rápido unos minutos antes de empezar el partido y como dije en el comienzo imponer condiciones manejar la pelota con criterio tratar de juntarse a mí no me gusta cuando veo un jugador a 30 metros del otro porque eso implica un riesgo mayor a la hora de dar un pase te lo pueden interceptar te pueden contraatacar Racing debe juntarse y por eso habla también de la subida de los laterales porque si subes los laterales tenés una opción más de descarga y jugás por adentro y por afuera Auch es un jugador que se mueve mucho y se mueve muy bien es muy inteligente y Maxi Romero en los últimos partidos está metiendo muchas diagonales interesantes le falta un poco más de gol le falta posicionarse mejor a veces para que le llegue mejor la pelota y poder convertir el otro día hablábamos del tema de Paolo Guerrero la diferencia entre Paolo Guerrero y Maxi Romero es esa Paolo sabe moverse muy bien en el área y por eso sin que el equipo juegue bien él tiene situaciones igual pero bueno veremos qué pasa ahí salieron los equipos bueno salen los equipos al terreno de juego en el estadio Carmelo Cerrillo en La Plata allí está Gimnasia allí está Racing salen ambos conjuntos y allí empiezan a formar las hileras de protocolo a la altura de la mitad de la cancha para empezar a estrecharse los brazos el saludo previo entre Gimnasia y Racing un partido que para la academia es importantísimo Diego porque en caso de ganar se pone a uno tan solo de River en la lucha por el campeonato esto sigue dijo Paolo Guerrero en conferencia de prensa hay que seguir ganando un once de Racing que llama la atención con algunos cambios importantes sobre todo con la inclusión de Cardona de entrada si Cardona es la sorpresa bueno veremos como se mueve nosotros pensamos que va a ser interno por la izquierda que jugará detrás de los delanteros tal vez juntándose incluso si se mueve un poquito detrás del nueve para también posicionarse para poder rematar al arco que es una de las de las armas que tiene David Cardona Racing con Nico Oroz y Cardona puede tener más fútbol Avilés imagino que va a estar más posicionado como decías Pablo en el comienzo de cinco Nardoni un poquito más suelto aunque en realidad también va a estar atento a las posibles contras de gimnasia o a los posibles ataques del equipo de Chirola que también tengo la duda digo de gimnasia de local intentará moverse y presionar a Racing porque la gente te lo va a pedir y va a intentar pero bueno va a dejar espacio Racing también sabe que gimnasia que no le puede dar espacios a Racing porque es letal el equipo hoy de Gago llega poco o menos que el año pasado pero convierte y bueno eso es lo que viene pasando especialmente en los últimos partidos Racing ganando hoy como dice Pablo queda un punto pero aparte hace los deberes hicieron los deberes los pibes sí ganaste es lo que tenés que hacer después que se maten los otros bueno incomoda un poco la visual las camisetas gimnasia va todo de blanco con la camiseta de toda la vida Racing Racing va con la también tradicional celeste y blanca lo que resalta un poquito son los pantalones oscuros de los muchachos de Gago pero van a estar similares a simple vista las camisetas lindo uso el de Arias sí capitán de Racing allí en el sorteo inicial para ver quién arranca el partido Morales por el lado de gimnasia de Grima de la Plata ahí nomás te digo las camisetas sí obviamente más de noche sería una posibilidad de que uno pueda distinguirlos más pero de día con la luz del día está complicado veremos qué pasa igual imagino que la cámara va a estar un poquito me llama la atención que viste que Racing tiene una alternativa más oscura y gimnasia podía jugar con esta con la azul también sí bueno por eso digo pero bueno la diferencia como dice Pablo el tema del pantaloncito Racing tiene pantalón oscuro gimnasia de pantalón blanco bueno va a arrancar el partido moverá gimnasia en la plata Diego y te tengo que preguntar qué encuentro nos podemos llegar a esperar en la tarde de la plata mira gimnasia es un equipo como decíamos hace un ratito intenso que trata de meter mucha gente en la mitad de la cancha hoy va a jugar con un solo delantero de área como Tarragona después juegan con muchos volantes juega Steinbach también Soldano que más allá de que Franco Soldano es un delantero innato lo está haciendo jugar en la mitad de la cancha para llegar para tratar de que no no supere numéricamente el rival en este caso la academia al lobo ahí mucho más teniendo en cuenta que Chirola Romero sabe lo que es la historia de Racing que Racing va a atacar a todos lados y que este presente del equipo de Gago con tanta confianza también va a hacerse dueño del partido creo que Racing va a ser dueño del partido entonces de en cuanto tenga la precisión que uno espera ajustamos el cronómetro te puedes enganchar la transmisión de Racing de Alma con el partido si lo estás mirando si tenés la suerte de verlo arrancó el juego en La Plata sale Gimnasia pelotazo largo de Morales que viene devolviendo Galván con golpe de cabeza pelota que se va a ir sobre un costado allí la protege Sánchez saca de media vuelta ante la presión de Auch hasta el momento ubicado por el costado derecho va saliendo Aviles pelota larga por la izquierda va para Cardona no va a llegar es muy largo el envío ahí lateral que corresponde a Gimnasia bueno en el arranque Diego Auch a la derecha Cardona a la izquierda lo que hablaba te acordás que te conté que Auch iba a jugar por la derecha era lo que imaginé veremos si se para así varios minutos seguidos pero yo imagino que Nicoros se va a tirar por el sector izquierdo del medio hacia la izquierda para juntarse con Cardona va saliendo Gimnasia pelota que recupera en la mitad de la cancha Nardoni quiere meter hacia adelante Auch no puede viene disputando ese balón Nicoros sale ahora el número 10 muro había falta el árbitro dice que no que se levante por eso va a salir Oroz para Racing juega de zurda desatrás va tocando con Galván Galván la saca a la derecha para Mura es el arranque del partido un minuto en la plata Gimnasia y Racing 0 a 0 golpe de cabeza allí en la altura de la mitad de la cancha de Miramont revienta ahora Galván de zurda va corriendo por la última línea Sánchez sale a buscarla ahora Auch le gana bien la posición toca para Nardoni Nardoni juega a la derecha para Mura Mura que levanta va corriendo Maxi Romero salta y devuelve Sánchez pelota en la mitad de la cancha otra vez para Miramont juega el 5 buena presión de Oroz va a buscarla por el costado izquierdo colazo esa pelota se pierde pegó Nauche el lateral para Gimnasia en el arranque del partido Diego ahí está Cardona a ver que se tira al medio pero obviamente cuando Racing ataca va a mostrarse un poquito por afuera aunque en realidad él no hace la banda él se tira por el medio para la izquierda está de la mitad para el sector izquierdo dentro de lo que es la línea de volantes pelota que saca Galván sobre un costado y lateral que corresponde a Gimnasia en el bosque están empatando Gimnasia y Racing 0 a 0 por ahora partido importante para Racing hay que ganarlo los dos técnicos de Gimnasia el principal y el ayudante los dos jugaron en la academia tanto Lula Romero como Cabrera pero bueno es un dato de color también para tener en cuenta los dos saben lo que es la camiseta de Racing y saben lo importante que es este partido pelota larga por el costado izquierdo salta en las alturas Steinbach termina ganando el de Gimnasia pero la pelota le queda mansita a Gavi Arias va saliendo el capitán que tiene la academia en la tarde que empieza a apagarse en el bosque va jugando para Insú Insú otra vez hacia atrás para Arias a Arias que domina juega para Galván ahora en la puerta del área dominando Galván sale con el balón dominado pone el pelotazo largo de frente para Maxi Romero atención ganó en la espalda domina con el pecho Maxi la aguanta Romero había posición ilegítima lo que está marcando línea estiro libre Diego para Gimnasia un pelotazo largo Romero tiene que estar atento a eso no puede estar en posición adelantada con un pelotazo tan largo de Galván casi en posición de salida del área de la academia pero es un llamado a atención también para Gimnasia que Romero le gane las espaldas y que daba para que Auche pueda acompañar por el sector derecho sale Gimnasia pelota larga de Durso viene arriba en las alturas Insú dominó le quedó larga la viene aguantando la viene protegiendo Soldano no hay falta dice el árbitro sale por el costado izquierdo Bolívar combinación con Suso bien ahora el pibio Avilés en la marca va tocando de zurda gran combinación de Maxi Romero arranca Auche por la derecha se va a frenar el demonio a esperar que llegue alguno de sus compañeros toca para Avilés Avilés la saca ahora por lo bajo para Oroz la pide Gabriel Rojas ya domina de zurda va tocando Rojas hacia atrás otra vez busca con Oroz se acomodó Gimnasia Diego no tuvo la velocidad no tuvo la velocidad de la potencia a Auche lo cruzaban dos defensores de Gimnasia pero estuvo bien el pase de primera a veces un pase de primera es todo porque descolocás al rival atención que la perdió Racing sale Gaby Arias con los pies afuera del área terminó de arremetida mandando esa pelota contra la última línea de Gimnasia un mal pase hacia atrás la perdieron y atento Arias eso es lo que pedíamos que Racing no tenga imprecisiones en salida porque Gimnasia está atento a eso bien Arias porque leyó lo que era la jugada tuvo que salir a cortar casi como un libero bueno salida de arco para Gimnasia le va a pegar el arquero Durso llamando a la pelota en órbita allí le pega ahora sí para el otro lado va buscando en las alturas golpes de cabeza de Soldano sale y devuelve bien desde la última línea Áviles que se metía entre los centrales pelota sobre el costado derecho la va para Steinbach lo presiona Gabriel Rojas va a tener que jugar hacia atrás elige bien ahora con Sánchez domina el número 37 abierto colazo a la izquierda ya recibe el ex hombre de boca lo va a buscar Auche hasta ahí presiona Maxi Romero otra vez la pelota pasa por Sánchez la pide Bolívar Sánchez con pelota dominada levanta de zurda juega por abajo toca Galván la manda sobre un costado es lateral para Gimnasia bueno todavía no la ha agarrado el equipo de Gago no la pelota se divide se presta en el balón Gimnasia juega el pelotazo y Racing también se la está sacando de encima rápido algo que no le gusta al entrenador Gago si hay algo que pregona es que la pelota la manejen con tranquilidad y después cambian el ritmo rompan líneas y Racing en estos primeros 5 minutos no hizo nada de eso la tiene Muro pelea el número 10 traba y gana Nardoni la aguanta ahora el de Racing se va frenando había falta dice Panchito la Molina tiro libre para Racing 5 minutos vamos Academia va a jugar Nardoni elige hacia atrás para empezar la salida limpia Racing tiene que hacer eso tranquilizarse y empezar a moverla fíjate que Avilés se para de 5 natural ahí en el medio Nardoni un poquito más suelto más tirado a la derecha Nico Oroz también a ese sector uno lo puede decir bueno se tira más para la izquierda Racing posicionalmente está claro por lo menos en los primeros minutos veremos si empieza a manejar la pelota va Gabriel Rojas avanza por la izquierda lo tiene al lado Oroz ya despachó para el zurdo va Nico siempre Oroz juega la personal toca otra vez para Avilés Avilés para Gabriel Rojas se frena se junta con Cardona allí arranca Edwin desde la izquierda dejó un hombre en el camino siempre Cardona quiere meter el cambio de frente de taco enganchó hacia adentro bien por Cardona se suelta Rojas a la izquierda ya jugó para él allí va el lateral de Racing toca para Oroz la pide Nardoni siempre Oroz Oroz para Nardoni se abre Cardona por la izquierda tocó para Gabriel Rojas atención va para Edwin se viene Cardona levanta centro de zurdo sobre el segundo palo y apurado llegaba Colazo para mandarla al córner tiro de esquina para Racing buena la primera de Cardona eso es lo que tiene que hacer Racing manejar la pelota en campo rival con mucha gente y hacer que retroceda al rival obviamente recién la tuvo que tirar Colazo al córner porque entraba por atrás Maxi Romero bien Cardona bien Rojas bien Oroz y bien Avilés que siempre toca de primera bueno tiro de esquina para Racing va Cardona cruzándose con lentitud toda la cancha se acerca también Nico Oroz la pelota que no vuelve tiro de esquina para Racing 6 minutos 40 primera aproximación en el partido para nosotros y hay córner otra vez le va a pegar a Edwin Cardona Oroz que se hace el desentendido al lado del muro que lo marca Cardona que levanta el brazo izquierdo lo mira de reojo a Galván viene el centro al primer palo no llegaban a peinarla esa pelota se va a ir afuera es lateral para nosotros Diego Racing tiene gente alta no entiendo a veces por qué no utiliza la pelota parada como un arma con Galván en este caso hoy está en lugar de Sigali también va bien de arriba Insúa lo mismo el chico Avilés bueno Racing manejó en este caso directo con el tiro de Cardona lo pudieron sacar afuera del primer palo lateral para Racing que va a ser Mura la viene pidiendo Nardoni juega adelante para Maxi Romero la aguanta en la puerta del área la termina sacando Sánchez de media vuelta golpe de cabeza de Galván lo anticipaba bien a Tarragona toca Soldano Soldano para Tarragona va el ex hombre de Vélez un enganche en la mitad de la cancha limpia por el costado derecho ataca sobre el costado derecho Steinbach domina el rubio levanta el centro por abajo atento y suba para sacarla va complementando Gabriel Rojas la pelota llega hasta el medio domina Miramón cuidado con el 5 que tiene zona para pegarle toca para Bolívar va jugando en la mitad de la cancha gimnasia entrega ahora otra vez para Steinbach retrasa el juego y va saliendo ahora Morales avanza gimnasia pelota arriba para Soldano la bajó para Tarragona puede estar el primero va Tarragona al arco tiró gol de gimnasia gol de gimnasia a los 8 minutos la bajó Soldano estaba muy solo Tarragona no sé qué hizo la defensa de Racing le dieron demasiadas facilidades a Tarragona sacó la pelota hacia afuera y le pegó el primer palo de áreas 1 a 0 nos ganan horroroso lo de Racing en defensa cada pelota que va al área de Racing es peligro de goles la verdad que no entiendo es un centro normalito o sea no había ni superioridad de gimnasia dentro del área mirá Galván mirá Galván como salió la foto no sale se choca con Mura después no no pero aparte increíble increíble el gol que hace Tarragona es un penal en movimiento ningún jugador de Racing lo molestó con un amague se sacó a los jugadores encima la verdad en vez de salirle iban para atrás todo mal hizo Racing defensivamente lo que hablamos siempre la parte defensiva de este equipo es muy mala es muy floja es muy endeble cualquier rival con poquito lo lastima el otro día lo vimos con Neublense no pudieron hacer un gol hoy ya a los 8 minutos Tarragona te la mando a guardar bueno gol de gimnasia en el arranque del partido un horror de la defensa de Racing entre Insúa y Galván Mura que estaba muy en el centro se chocó con Galván bueno en fin va saliendo Mura falta mucho toca Auche va buscando para Maxi Romero la pelota la baja Tarragona ahora asiste bien Mura hacia atrás mira vos dije bien se va a ir sobre un costado es lateral bueno pegó en un hombre de gimnasia menos mal es para nosotros 9 minutos 20 otra vez arrancar así desconcentrado perdiendo un partido de visitante muy rápido es algo que hay que corregir urgente si si ya le ha pasado a lo largo de este campeonato de Racing con rivales más flojos gimnasia es un rival flojo para lo que es el campeonato local está dentro de los últimos de la tabla de posiciones y bueno es cierto Racing sin Sigale ahí sin Piovi tiene este tipo de problemas esta es la saga suplente y es suplente es muy suplente y tiene estos partidos ¿no? va saliendo Insúa en 9 minutos 50 pone la pelota por abajo para Gabriel Rojas otra vez hacia atrás para Insúa apurado por Soldano tiene que entregarle a Gavi Arias y ahora el capitán que domina juega por lo bajo otra vez para Insúa avanza a la academia perdemos 1 a 0 en el arranque Tarragona a los 8 se viene Insúa va con pelota dominada jugó para Cardona la esconde Cardona levanta Insúa mal por eso la termina recuperando Steinbach avanza por el costado derecho tocó de primera hacia adelante pelea Insúa no puede gana sin embargo Nico Ross lo va persiguiendo Tarragona otra vez hacia atrás se va saliendo ahora Racing domina Galván por ahora Viles bien de 5 ¿no? Nardoni se tira un poquito más a la derecha si si hablábamos eso Nico Ross sobre la izquierda Nardoni sobre la derecha Avilés de 5 Cardona un poquito ahí suelto pero arrancando por la izquierda y Auche con Romero por ahora aparece el lejo buen pase de Cardona adelante para Nico Ross sin embargo lo terminaba cerrando bien Morales se chocó ahora en el retroceso con Miramont va a ser salida para Racing casi 11 minutos lateral a pasitos del tiro de esquina ya se hizo por la izquierda va tocando Cardona jugó la personal levanta el centro sobre el segundo palo es malo es defectuoso por eso rechaza del fondo colazo viene metiendo ahora de media vuelta Bolívar entrega para Tarragona cuidado la peinó hacia atrás a correr en el retroceso Galván que se le alcanza a Gaby Arias tranquilo Gaby sale de punta hacia adelante balón que viaja por el cielo de la plata ganó de cabeza Cardona le queda Nico Ross la esconde detrás de la zurda la perdió ahora no hay falta dice el árbitro juega Tarragona hacia atrás ahora para Miramont Miramont la saca a la derecha mejor gimnasia va para Barros Echelotto se frena lo presiona Cardona toca al medio revienta ahora Miramont juega para Tarragona otra vez muy libre con muchas facilidades el ex hombre de Vélez centro que viene sobre el segundo palo salta bajaba con golpes de cabeza muro cuidado con esto remate al arco zap lo que sacó a Arias lo que sacó a Arias le pegó colazo con la menos hábil con la derecha remate potente sobre el primer palo estirada de Gaby Arias el capitán le pique le picó 30 centímetros delante de la cara Gaby la mandó al córner difícil Racing no está pasando por un buen momento en este partido después del gol de gimnasia corre detrás de la pelota no la maneja bien la pierde rápido lo presionan y lo hace equivocar gimnasia bueno recién el remate otro centro otro pelotazo cruzado entraba solo colazo y Arias tuvo que tirarla al córner 300 personas en vivo con Racing de alma alentando todos juntos perdemos 1 a 0 mejor gimnasia estiro de esquina para ellos viene el centro al área saltaba y devolvía el Tigre Romero la viene a buscar mirá lo que hizo Oroz levantó la pelota y la puso a un juego esto puede ser otro gol de gimnasia remate al arco uy que cerca Diego que cerca Diego el remate del 10 muro Racing desconcertado la metió como un centro al área Mura si en 4 o 5 minutos Racing cometió muchos errores individuales y de concepto la verdad primero Nicolás despejó mal pero después un cabezazo otra vez de un jugador de gimnasia y nadie pero no hay nadie de Racing que salga y puede interceptar en este caso a Muro que venía solo por el sector izquierdo la pelota se fue afuera por suerte fueron 5 minutos fatales para Racing por suerte está perdiendo 1 a 0 lo puede levantar vamos va atacando Gabriel Rojas en el retroceso le ganaba bien ahora Miramón lateral para nosotros 13 minutos vamos Racing hay que despertarse Mura está en el cumple de quien si no no es que en realidad la línea defensiva de Racing juega muy en línea no sale y cuando no sale espera y espera y gimnasia no espera gimnasia va para adelante y pasó lo que pasó va tocando el Tigre Romero va jugando con Oroz Oroz que mete el centro por abajo no llegaba Auche anticipa ahora insuba mete con todo Avilés la pelota le queda Tarragona ahí juega muy libre gimnasia va tocando por el costado izquierdo con Colasso Colasso que avanza va buscando otra vez gimnasia con la posición de Muro Muro hacia atrás juega para Sánchez Sánchez más atrás con el arquero solo Romero va a presionar por el lado de Racing revienta a Durso pelota que viaja por el cielo de la plata golpe de cabeza ahora de Gabriel Rojas la pelota la busca Nardón y no llega le gana bien el 10 Muro Muro que toca ahora para Colasso Colasso otra vez para Muro juega el 10 de gimnasia había falta sigue Muro otra vez intentando filtrar esa pelota sacó Galván de media vuelta sigue confundido Racing si no es que llega tarde a los cruces o sea no hay coberturas en algunos sectores de la cancha la verdad que fijate que parece que gimnasia en algunos sectores tiene más gente que Racing recién se tuvo que tirar al piso Nardoni le hicieron el 2-1 la perdió bueno Galván es un jugador que si no sale si sale queda expuesto se queda y llega tarde tiene que hacer una de las dos cosas hablo de Galván de Insúa que también está jugando flojo revienta esa pelota Muro va el balón sobre el costado izquierdo devuelve con golpe de cabeza Gabriel Rojas salta y no puede Cardona la va a buscar Oroz llega antes sin embargo y le gana bien la posición el número 5 Miramont va tocando hacia atrás con Morales revienta con un viandazo sobre la mitad de la cancha devuelve Insúa va tocando Racing avanza Avilés Avilés juega a la izquierda va buscando Oroz avanza Oroz descarga para Cardona pero otra vez le ganan el retroceso Soldano dando una mano como en algún momento lo ubicaba Miguelito Ruso y Alfaro también como de volante por derecha volante por derecha así juega Soldano está jugando de volante por derecha acompaña un poco a Tarragona cuando Gimnasia intenta atacar pero el único punta real que tiene el equipo de Romero de Chirola Romero es Tarragona Tarragona va a ir aprieta a los defensores de Racing y los defensores de Racing se la tiene que sacar encima levanta Insúa buscando la hoche devuelve Morales pelota hasta la mitad de la cancha había falta claro muy lógica muy predecible de Avilés que empujaba sobre la presencia de Soldano tiro libre para Gimnasia 15 minutos 50 gana bien Gimnasia no 1 a 0 si gana bien Gimnasia 1 a 0 porque aparte de hacerle el gol Tarragona a los 8 tuvo desde ahí hasta acá en estos últimos minutos es el que maneja el partido a ver sin tanto dominio a través de la pelota pero si posicionalmente Racing no encuentra el partido no encuentra la pelota no se encuentra Nicoros se está jugando flojo recién dio un pase la verdad muy pobre a Cardona que lo cortó bien Soldano Racing necesita que se suelten un poco más los centrales que adelanten al equipo porque está muy retrasado Racing se viene Gimnasia otra vez por la derecha atención llegó Barros Echeloto el sobrino de los mellizos ganó por la derecha tiró centro al área sacó y suba de cabeza le viene quedando ahora Steinbach buena combinación se viene el lobo se viene atención centro al segundo palo cabezazo le erró al arco estaba vencido Arias en la resistencia desconcierto de Racing en 17 2-1 eran dos jugadores de gimnasia para cabezar uno para defender la verdad que vuelven a tener la posibilidad la libertad de los jugadores de gimnasia en este caso fue Steinbach Miramón antes para tirar los centros nadie intercepta y después nadie corta o sea es cierto Barros Echeloto le gana en el inicio de la jugada el duelo arroja por la derecha el centro pero fíjate que estaba solito el jugador de gimnasia había uno adelante y otro por detrás y había un solo jugador de Racing en el medio y Racing defiende toca Mura hacia atrás para Galván revienta para cualquier parte la va a buscar Morales salta a Morales no puede la persigue el pibe Avilés devuelve en la mitad de la cancha a gimnasia va tocando metiendo allí el equipo del lobo que parece tener un jugador más siempre aparece uno libre se viene Steinbach por la derecha jugó a la personal le ganó a Avilés ahora la mandó con un costado 17-40 1-0 por ahora nada y aparte obliga a gimnasia a tirar a Avilés entre los centrales vos fijate que ahora Avilés se tira para atrás porque Racing está teniendo muchos problemas en tres cuartos gimnasia llega hasta ahí ahora hay un lateral fíjate que la pelota si termina en el área es peligro de gol como ha pasado hasta ahora la tiene Tarragona indescifrable movedizo en el arranque lo está complicando a todos Traboi ganó Cardona jugó por abajo combinación de Racing con Avilés ataca Oroz Oroz para Cardona se viene Edwin por la izquierda tendrá segunda marcha Edwin tiró el pase de zurda era buena la intención buscándolo al Tigre Romero apurado Morales juega atrás para el arquero mirá vos quedó adentro y va dominando Durso bueno esta fue buena de Cardona si una salida rápida por izquierda entre Nico Oroz Cardona Cardona lo vio a Maxi Romero picar atrás de los centrales estuvo justo el corte del chico Sánchez de gimnasia porque era peligroso va jugando Morales hacia atrás para Durso cuidado casi le queda larga al arquero va entregando ahora para Colaso salta y devuelve de cabeza perdía esa pelota sobre un costado lateral para Racing lo va a hacer Mura de flojito arranque con muchas complicaciones en la marca al igual que Galván sigue avanzando Mura antes de hacer el lateral ya jugó hacia adelante más atrás claro lógicamente le dice la Molina porque se había ido varios metros para adelante con la pelota va jugando Auche Auche toca para Nardoni entrega mal por eso pierde allí va luchando Nardoni esa pelota se pierde por un costado y es para Gimnasia fíjate lo fácil que pierde y lo rápido que pierde Racing la pelota Gimnasia lo presiona lo obliga al error en este caso Auche se equivoca la pierde pide una falta que no existió Gimnasia está mucho más metido en el partido de Racing Racing no se encuentra no encuentra la pelota no la maneja bien salvo esporádica hubo dos jugaditas donde Racing manejó un poco la pelota en campo rival pero no llegó a generar peligro ese es un tema también Mirá Mura la mandó directamente sobre un costado la atónita mirada de Gau que lo tenía al lado no le gusta el partido a Fernando lo vemos cuando lo enfoca la televisión no está conforme con el rendimiento de su equipo no y seguramente si esto sigue así falta mucho todavía faltan 25 minutos si el funcionamiento de Racing sigue siendo el mismo seguramente vendrán muchos cambios en el entretiempo porque la verdad que no puede jugar tan mal ante un equipo que solamente se dedica a presionar y a tirar centro como gimnasia y con eso lo está ganando bueno tiro libre para Racing la infracción sobre Auche fuerte de el hombre de gimnasia por el costado izquierdo me parece que era colazo 20 minutos ya va saliendo otra vez con la pelota dominada Insuba se frena entrega hacia atrás ahí no hay conexión en el medio está faltando algo va jugando Arias para Galván fíjate a Avilés donde está en el medio Avilés está en el medio Nardoni se tira a la izquierda a la derecha y Oroz pero mirá mirá donde baja Oroz otra vez la presión sobre Insuba lo viene corriendo Steinbach a Arias revienta al arquero la va a buscar Auche no puede devuelve fácil con golpe de cabeza a la gente de gimnasia metía a Auche de zurda la corre Cardona saca con golpe de cabeza Barros Echeloto juega Miramón entrega en la mitad de la cancha le quedó larga a Avilés y agarrate que se viene gimnasia va Steinbach pero ahora atento Nardoni en el recupero para nosotros se viene Insuba agarró la lanza cruzó la línea del medio va Insuba soltó para Oroz avanza Racing la tiene Cardona desde la izquierda Cardona engancha hacia adentro un enganche más de Edwin quiso empalar buscándola a Nico Oroz buscó la más complicada también Diego si era para salir con Rojas que se había puesto para pasar al ataque por la izquierda que hasta ahora Rojas intenta mucho más que Mura por la derecha Racing por la derecha no tiene ataque con Mura y con Auche la verdad no progresa por ahí entonces se tira todo por la izquierda con Nico Oroz con Rojas y con Cardona aunque en realidad todavía no pateó el arco falta movilidad falta llegar un poco más 21-20 va saliendo Gimnasia la toca Colasso juega para Miramón presiona a Oroz muy blandito Racing todos de Gimnasia juegan la mitad de la cancha le gana otra vez Bolívar se frena va a sacarla por la izquierda ya descargó ahora sí va jugando para Muro se amaca el número 10 piensa tranquilo nadie lo marca digo no no juega solo a ver Gimnasia está pasando una tranquilidad para jugar este partido Racing la verdad que no presiona porque sale solamente Maxi Romero a presionar cuando sale Gimnasia cuando tiene la salida Gimnasia Maxi Romero solo presionando no sirve vos tenés que presionar en bloque porque si no perdés un jugador después para poder recuperar la pelota en la mitad de la cancha Maxi Romero corre como loco malo como lo hace Tarragona la diferencia es que Racing tiene muchos problemas para salir Gimnasia es más simple juega más simple va Gabriel Rojas entrega en ese lateral para Nardoni Nardoni despacha hacia atrás avanza Galván se viene Racing 22 minutos abierto Auche a la derecha ya va tomando contacto el demonio ahora si tocó para Galván esto le cuesta ¿no? tocar y tocar con los centrales pero ¿para qué? porque no encontrás la claridad y a la altura de la mitad de la cancha no, fíjate ahora Soldano se suma la presión con Tarragona y obligan a Racing a pasar largo y obviamente la pierde la pierde es una y otra vez que suele pasar lo mismo está muy incómodo Racing va jugando Stainbach a la altura de la mitad de la cancha le gana bien ahora en la salida Gabriel Rojas con falta dice el árbitro bueno y se va a llevar la amarilla sí, tarjeta amarilla para Rojas que fue muy fuerte sobre el jugar de gimnasia es cierto que fue a la pelota pero me parece que llevó todo llevó pelota creo que fue contra Miramón contra el número 5 pero me parece que le dan la pierna pero bueno contra el 8 Stainbach con mucho desparpajo los chicos de gimnasia le está ganando bien a Racing lo supera en el medio le genera situaciones Racing no logra conectar hasta el momento los que más han tocado la pelota han sido Insúa, Galván y Arias jugando desde el fondo después muy inconecto el equipo no, pero aparte eso lo deja Gimnasia Gimnasia deja que maneje la pelota a los centrales de Racing y le toma los volantes al tomarle los volantes Stainbach Muro el mismo Miramón toma los volantes y ahí es donde se provoca el problema para Racing pelota al segundo palo la bajaron con golpe de cabeza tenía todo controlado Arias 23 minutos y medio bueno, hay que ponerse positivo Diego sí, sí, sí pero fíjate que las pelotas paradas ganan siempre gimnasia siempre gana gimnasia siempre en este caso hoy porque le toca con gimnasia si es contigo gana el de Tigre si es con unión gana el de Unión Racing tiene muchos problemas defensivos especialmente cuando la pelota viene aérea no sé si es un tema de que dudan a la hora de salir de que pierden la marca pero gimnasia te está ganando metiendo y presionando solamente con eso gimnasia le está ganando a Racing pero bueno, falta mucho todavía la tiene Cardona la pierde rápidamente domina Stainbach avanza por la derecha Racing muy, muy, muy desconectado le gana bien gimnasia en la presión parece que siempre tiene uno más gimnasia y Racing no logra pasar la mitad de la cancha es así como decimos Diego sí, sí, sí parece muy quieto el equipo o sea, como muy estático en la cancha Racing obviamente si no se mueven los jugadores y si cada uno está en su posición es muy difícil jugar así a la pelota el único que se mueve un poquito se está moviendo un poquito es Oroz por la izquierda pero también es muy pobre lo de Oroz hasta aquí en el partido porque no no ha gravitado Cardona la toca poco y bueno Romero es un espectador avanza Gavi Arias sacó la pelota fuera del área otra vez para Galván y ahí volvemos a empezar mirá Galván casi se va afuera con pelota y todo levanta para Maxi Romero le ganaba bien en las alturas el chico de gimnasia la bajó Cardona para Romero corre el Tigre va apurado contra la derecha con el pecho le ganó bien con la espalda atención centro al área la sacaron la sacaron bien en la puerta del área chica cuando se metía Cardona bueno esta la hizo bien el Tigre Romero el lateral para Racing Dieguito si fue individual la peleó Romero luego del cabezazo de Cardona una pelota mirá lo que hizo Mura se le escapó la pelota de las manos en el lateral Nardoni no esperaba un envío tan malo le rebotó en el pecho y se fue directamente afuera así está Racing la cara de Gago la cara de Gago lo dice todo lo mal que está jugando Racing en estos primeros 25 minutos del primer tiempo donde ha sido superado por gimnasia pero no no por tanto es gimnasia con entusiasmo le está ganando bien a Racing 1 a 0 yo creo que si Racing se acomoda un poco en el partido le va a generar situaciones le va a generar peligro pero lo que pasa está muy desacomodado ¡uy! durísimo Cardona durísimo Cardona abajo durísimo Cardona abajo amonestado el colombiano a los 26 minutos reclama a la gente de gimnasia ojo porque fue mal fue muy mal Cardona se le fue la pierna ¿no? ¡ay! 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 lo único que falta es que lo rajen a Cardona quedó sentido el 28 de gimnasia Barros Echeloto le van a reclamar todos los jugadores a gimnasia amonestado Tarragona que insiste con la Molina ¡ay! bar yo quiero verla de nuevo digo no me gustó la primera imagen no me gustó fue muy mal ¡uy! y abajo lo pueden echar ¿eh? lo pueden echar sí lo pueden echar tranquilamente tranquilamente me parece que se va a ir por la forma en la que fue no está loco Cardona si lo echan a Cardona no juega nunca más en Racing la verdad que no entiendo por qué va así porque en realidad tal vez la impotencia del partido de lo mal que está jugando yo creo que fue a disputar la pelota pero se le fue la pierna y aparte va con los tapones él que al final como que quiere encoger un poco pero va con tanta fuerza con tanta violencia violencia en el sentido digo con la fuerza que fue a disputar la pelota esperemos que no lo llamen del bar si lo llaman del bar lo va a echar pero esperemos que no esperemos que sea solo amarilla y ahí está esperando a ver si lo llaman del bar sí el tema es que Cardona no se levantó todavía está sentido además se pudo haber lesionado porque fue tan uy no para mí lo echa sí porque fue con los tapones con el pie arriba para mí lo echan a Cardona y fue lo último que vamos a ver de Edwin Cardona con la camiseta de Racing un jugador vergonzoso en su actitud en su juego en su predisposición para el equipo y ahora con este acto totalmente imprudente el tema es que fue abajo que el jugador de gimnasia tenía los pies en el piso es lo único que lo puede salvar sí 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 por eso no es que él levanta la pierna si él hubiese levantado la pierna si en vez de ir a ras del piso como fue la cara de Gau me parece que ya le avisaron sí me parece que claro ahí se ve todo en el banco que ya sabe por lo menos que está complicado el panorama sí igual quedó lesionado mirá con la fuerza que fue Cardona que no sé si está actuando para que no lo echen pero la realidad es que Amarilla tiene le va a sacar Amarilla ahora al árbitro y ya hasta el turno me parece que no sé si lo van a echar porque ya lo tendría que haber llamado el VAR con las lesiones de los jugadores está no lo sé porque Cardona está en el piso todavía no pero no me parece porque el VAR no lo llamó a todo esto casi 400 personas en vivo sigue dolorido el jugador de gimnasia de Grima La Plata Barros Echeloto Arias que los quiere despertar los jugadores de Racing porque la verdad que están bastante dormidos y ya no estamos hablando de que recién empieza el partido bueno a ver media hora a ver a ver a ver a ver si hay algún llamado del VAR si lo llaman lo va a echar a Cardona no para mí no lo va a echar gimnasia reclamó ¿amonestado quién? Cardona sí amonestado fue fuerte abajo lo amonesta o sea te repito como fue a ras del piso la pierna de Cardona más ya que le da un poco los tapones mira quedó lesionado él ya que quedó lesionado o sea le pusieron el spray ese que te salva el spray que te salva para mí no fue con intención de golpear fue a buscar la pelota llega tarde llegó tarde mirá mirá quedó lastimado en su pierna izquierda con la pierna que que fue con la pierna que da la patada o que por lo menos lesiona bueno no lesiona porque el jugador está ahí fíjate ahí está Barroso Chiloto quedó peor Cardona que Barroso Chiloto bueno lo van a perdonar me parece a Cardona que está fuera del terreno de juego ojo todavía pueden llamar sigue hablando sigue hablando la gente de gimnasia ahora está Arragona el que va contra la Molina Galván que se mete para tratar de que se juegue rápido Racing necesita que se reactive el partido igual pasó bastante tiempo ya deberían haber llamado no ya para mí nos llaman como te dije hace un ratito ya pasó el tiempo para el VAR ahí está y lo amonesta también a Tarragona fue amonestado y sigue hablando sí sí lo amonesta porque piden roja a los jugadores de gimnasia bueno zafó Cardona esa es la noticia vamos a ver si sigue en el terreno de juego fue muy mal abajo recupera a Nardoni ahora gana va en un rodeo tocando a la izquierda para Oroz mirá el pase de Oroz se la pasó a Cardona que todavía no había ingresado porque Cardona no tenía la orden para ingresar al terreno de juego nuevamente Oroz se la pasó Cardona lo miró como diciendo pero si todavía no volví me acabo de salvar que me rajen en fin Diego 30 minutos empezamos a jugar dale dale sí sí porque ahora seguramente el hincha tiene que estar entusiasmado alguno tiene que hacer un gol más de 400 personas en vivo ataca gimnasia ahora recuperaba Mura hay salida para la academia vamos a empezar a jugar por el vaso mundial que ya va llegando allí viaja hasta la transmisión de Racing de Alma y aquí está el vaso mundial te podés llevar esta preciosura si jugás con nosotros si acertás a partir de este momento empezamos a leer los comentarios vale uno solo así que rapidito a poner nombres quien hace el gol hoy lo quiero regalar quien hace el gol del empate de Racing viene el centro el área cuidado a Racing y a toda la gente que quiere ganarse el vaso Diego bueno rapidito quien empata el partido quien es el jugador de Racing que hace el gol no importa en qué minutos si Racing lo empata el jugador que hizo el gol del empate se lleva el vaso mundial vamos dale dale que tenés tiempo todavía van 30 minutos 31 minutos de primer tiempo queda mucho todavía para que Racing pueda empatar y quien te dice hasta ganar el partido un partido que está muy cuesta arriba porque Gimnasia está superando a la academia está mejor en la cancha pero esto es fútbol 1 a 0 todavía es un resultado corto pelota para Tarragona está dentro del área cuidado Insúa que lo mira juega sobre el costado izquierdo muy pasivo Racing centro que viene al segundo palo muy largo saque de arco para Gaby le va a pegar desde el fondo el arquero de la academia si no faltara tanto tiempo te diría que lo mejor que podría pasar es que termine el primer tiempo pero faltan 15 hay que ir a empatar claro hay que empatar Racing no sé tiene que haber cambiar un poco la reacción tiene que cambiar el equipo Insúa recién hizo una cosa si Nicoros se la dio a Cardona imagínate Nicoros se la dio a Cardona que estaba fuera de la cancha y recién Insúa lo tenía a 2 metros a Gabriel Rojas la tiró al lateral digo para darle un pase pelota a la derecha se viene Mura que escalaba siempre Mura toca al medio va jugando hacia atrás para Galván 400 personas en vivo perdemos 1 a 0 levanta Galván con el cambio de frente a ver si le llega a Rojas retrasa bien el jugador Steinbach y la manda sobre un costado es lateral para Racing 32 y medio Diego ¿cómo lo ves? no lo veo complicado lo veo complicado porque no veo un jugador que agarre la pelota y se comprometa un poco diga bueno estamos mal entiendo que juntarse Arias recién hablaba con los jugadores cuando estaba lesionado Barro Sucheloto luego de la falta de Cardona y hablaba y trataba de meter al equipo en partido Racing no está en partido Racing está en la cancha pero no está en partido a la gente que sigue diciendo Romero que es una tentación le contamos que el primero que lo dijo es el que se va a llevar el vaso mundial pero todavía hay nombres no va más a Cardona no va a tener que salir va a tener que salir porque no puede o sea está intentando pero va a tener que salir porque no puede pisar quedó mal al borde de las lágrimas Cardona no sé si va a volver a jugar en la primera división de Racing se va se va Cardona Cardona no vuelvas nunca más me parece que no ya está lapidario ya está un jugador totalmente resistido que por más que llore patalé era antes Cardona era antes en fin se va el Cardona esperemos que haya una buena noticia desde el banco muchachos mirá se rompió se rompió Cardona sí no sé terrible es increíble es la falta que él comete ahí es donde se lesiona veremos después donde creo que es en el tobillo la lesión porque no puede pisar viste que dicen que el tobillo es noble la realidad sí cambio hay que cambiarlo si no puede caminar la rodilla la rodilla izquierda me parece sí sí se toca mirá ah mirá yo pensé que era en el tobillo se viene Rojas se viene Matías Rojas bueno uy si se rompió mira está mal es verdad sí sí puede ser que se la haya es que fue con mucha fuerza viste la falta y capaz que al chocar ahí se le movió se le movió la rodilla sí pero no no puede terrible bueno se va llorando Cardona desconsolado es durísimo si es una lesión ligamentaria es durísimo fíjate zafó de la roja no zafó de la lesión se va a Cardona roto roto de lo anímico roto de lo físico qué más decir de Cardona lamentablemente ahí entró Matías Rojas por Cardona Cardona que se va casi sin poder caminar bien veremos qué sucede tal vez es un ejince fuerte en la rodilla no creo que sea una rotura del ligamento viste que la rotura del ligamento a veces te deja caminar en este caso Cardona no puede ni pisar o sea le cuesta pisar sale y suba pelota para Gabriel Rojas 35 minutos ya se fue Cardona mira lo que hizo otro que está en otro partido ahí lo están asistiendo a Cardona ve que es en el tobillo sí es en el tobillo yo te decía para mí era en el tobillo o sea para mí debe tener una esguince terrible en el tobillo o algo que le pasó en el tobillo algún ligamento se le cortó pero algo debe tener porque está muy dolorido muy dolorido no podía pisar por eso yo te dije que me parecía que era el tobillo porque ahí es donde él impacta con el jugador de gimnasia bueno en fin sale Galván juega hacia adelante es una lástima pero lo de Cardona parece no tener vuelta atrás se viene Matías Rojas vamos Racing levanta Rojas pelota que va por el costado derecho va a buscar la Auche domina Auche aguanta la pelota por la izquierda levanta centro de zurda pegado finalmente el número 28 en barro se echa el otro 36 minutos es para nosotros este lateral si a ver si con el ingreso de Rojas el equipo cambia Auche pasa a jugar por la izquierda Rojas por la derecha ante la salida de Edwin Cardona veremos si Racing se posiciona mejor ya por lo menos con el ingreso de Rojas la postura del equipo es otra vos fijate gimnasia recién pasa a la mitad de la cancha Racing tiene que agilizar el juego y Rojas por la derecha y Auche por la izquierda sale y suba va tocando por el costado izquierdo se metió Avilés entre los centrales con tres otra vez si con tres Racing atrás va tocando Galván se frena ahora se hace más ancho el equipo de Gago toca Avilés por la derecha allí la viene buscando Matías Rojas domina el zurda juega para Nardoni gran combinación se viene Rojas avanza Racing pase filtrado hacia adelante la corre el tigre Romero que está habilitado se va por la derecha Romero falta si tiro libre para Racing y esta si esta es para Rojas Diego difícil entender cómo un jugador puede transmitir tanto a un equipo el momento de Rojas entró al minuto ya Racing cambió la postura Gimnasia es cierto que se puso a jugar con tres en el fondo que pasó a los laterales bien a la mitad de la cancha Gabriel Rojas y Amura ya Gimnasia el respeto hacia el momento de Mura de perdón de Rojas y se posiciona más atrás estaban todos detrás de la línea de la pelota y Racing manejando la pelota Rojas en la posición de enganche 8 de 7-8 por ahí le puso un pase bárbaro a espalda de los centrales la falta a Maxi Romero y ahora hay que ver hay que ver Rojas que todo lo puede hacer todo lo puede hacer es un tiro libre para el perfil de Rojas difícil para cualquiera es dificilísimo para él no sé bueno tiro libre para Racing 37 minutos 50 casi 400 personas en vivo perdemos 1 a 0 en La Plata Rojas acomoda y reacomoda ahora sí quedó para pegarle posición oblicua vamos a ver casi a la altura del vértice el área grande va Rojas al arco pegó en la barrera le va a quedar otra vez a Matías Matías que levanta centro al segundo palo saltaba 8 no puede atención con esta Gabriel Rojas al arco tiró pegó en la cabeza de un hombre de Gimnasia y se va a ir afuera el lateral para Racing esto valía lateral para la Academia en 38 había uno casi desmayado mató a uno Rojas le pegó en la barrera cayó el chico de Gimnasia después le quedó a Gabriel Rojas ahí está Miramont entró Gabriel Rojas le pegó a otro de Gimnasia pero ya la postura de Racing es otra la posición donde se para en la cancha es decididamente en ataque fijate que Gimnasia hizo el gol a los 8 minutos tardó media hora casi la Academia un poco menos para tratar de jugar en campo rival con la posición que uno cree que tiene que jugar dominando el partido pero fueron 2 o 3 minutos cuando pasó esto cuando ingresó cuando ingresó Matías Rojas bueno lateral que corresponde a la Academia desde el costado izquierdo por lo menos ha emparejado un poco en el trámite del partido Racing que sigue perdiendo por 1 a 0 sale el Tigre Romero del área pelota para Auche devuelve con golpe de cabeza y complementaba a la altura de la mitad de la cancha la gente de Gimnasia allí la va aguantando Rojas tiró de cachetada el pase para Mura ¡al arco! buena! la mejor de Racing en 39 minutos ahí está la posibilidad de que los laterales lleguen antes fue Rojas Gabriel Rojas por la izquierda en el remate que dio un jugador de Gimnasia pase de Matías Rojas a la entrada de Mura por la derecha el remate y tapó bien Durso pero bueno ya es otro Racing por lo menos en cuanto a la actitud y en cuanto a la posición en la cancha la posición en la cancha es clara está ahora jugando tratando de buscar el empate antes estaba tratando de hacer pie en la cancha buena de Rojas ahora toca en la mitad de la cancha presiona Nardoni gana bien Miramón se va por el costado derecho lo trabó Mura le queda Matías Rojas se dejó dejó en el camino otro hombre más siempre Rojas siempre Rojas pase filtrado a la izquierda se viene para Auche le pega el demonio al arco ay bueno dije al arco menos mal que no terminé la palabra Diego otra posibilidad de Racing una pelota recuperada por Nardoni en la mitad de la cancha obviamente ahora el arquero el que se enoja es el arquero de Gimnasia porque ve que Racing se le viene con Matías Rojas por el medio el pase Auche a la izquierda hizo todo bien Auche el enganche se posicionó para pegarle de derecha al palo más alejado le pegó muy mal por arriba del travesario pero ya es otro Racing en estos últimos 5 minutos salida de arco para Gimnasia y el Grima La Plata le va a pegar Durso todo nace en los pies de Rojas que arrancó otra vez de la derecha sacando ese tipo filtró para la izquierda y Auche que enganchaba bien hacia adentro sacó mal el remate golpe de cabeza ahora de Gabriel Rojas no hay falta dice el árbitro va a ser el lateral para Gimnasia 41 le trata de bajar el ritmo al partido el equipo de Chirola Romero porque ahora Racing lo va a buscar incesantemente si la primera media hora fue toda de Gimnasia ante un Racing desconocido mal parado con muchos errores hacía bastante que el equipo de Romero de Chirola Romero no podía llegar ahora tiene un córner a favor una pelota parada estar atentos acá tiro de esquina para Gimnasia 41 un partido que nos está costando todo errores hay que defender esta porque ya dos goles de ventaja puede ser muy complicado para tratar de revertirlo se hunde la tarde en el cielo platense y nos ganan 1 a 0 con gol de Tarragona a los 8 minutos hay tiro de esquina para Gimnasia de Grima La Plata que ha sido más que Racing le hemos regalado 30 a 35 minutos la primera media hora fue toda de Gimnasia bueno viene el centro de Muro pelota al área golpe de cabeza para sacarla del Tigre Romero levanta a Oroz por la derecha va para Matías se enciende Racing con Rojas va Rojas atacando por la derecha por el otro lado Auche siempre Rojas aire buena la intención de buscarlo ahora a Oroz la pelota le queda a Nardoni Nardoni que traba y pierde otro que no está teniendo un buen partido Nardoni toca Steinbach balón de Gimnasia avanza por la izquierda con Colasso combinación para Miramont se viene Tarragona mano a mano con Arias mano a mano Tarragona salió Arias y eso va a ser penal eso va a ser penal no cobró bueno menos más pero sabe que no sé para mí fue a la pelota A ver cobró posición adelanta de igual a ver cobró Stein me parece que sí me parece no sé para mí no era Stein pero levantó el brazo el árbitro levantó el árbitro mirá ves que levanta el brazo 42 minutos 30 salió apurado Gaby a ver vamos a ver la repetición de la televisión sí está adelantado Tarragona sí después igual un piecito después no sé qué pasaba pero fíjate que Arias sale y lo tapa no sé si es penal para mí no muestra la jugada de vuelta están revisando lógicamente pero están revisando si hubo posición adelantado o no ahí está bueno va a salir Racing 43 minutos estaba adelantado apenas Tarragona salía desesperado Gaby Arias para cortar sí sí está adelantado por el corte de pasto tal vez uno se da cuenta ¿no? pero a ver si yo no sé la pelota la mueve Tarragona están chequeando un posible penal lo primero que hay que chequear es la posición de Tarragona si llega a estar habilitado qué lío 43 minutos y medio lo están llamando a la Molina del Bar si no es offside puede haber penal sí claro pero bueno veremos qué es lo que dicen ahora empiezan a trazar líneas van a tardar dos o tres minutos sí y después te lo terminan bueno a ver esta cámara es mejor para ver llega tarde Arias ¿no? si llega tarde llega tarde me parece yo no sé esta cámara no se nota en esta cámara si es posición adelantada o no la clave está en la posición de Tarragona porque si no tengo entendido que va a cobrar penal a ver a ver a ver a ver ¿pero por qué se va a la cámara ahí? y sí a ver esta es la cámara me parece puede ser si cobró posición adelantada igual posición adelantada eso es lo que no salva me parece que si no estaba todo dado para penal de gimnasia era para eso porque si no era posición adelantada era penal cae Auche la va a buscar Gabriel Rojas traba con todos del piso retrocede Steinbach sale Gimnasia revienta Barros Echeloto en las alturas devuelve a Avilés la va a buscar Nardoni no ha tenido tampoco un buen partido Avilés pelota larga por el costado derecho domina Steinbach soltaba sobre la izquierda bien ahora ganando esa posición Insúa sale Racing va para Nicoros devuelve Nardoni a la derecha va tocando Racing con Rojas a ver Matías y piensa 44-50 cambio de frente de Rojas la va a correr Auche gana de cabeza pero a cualquier parte se va a ir esa pelota fuera la corre Auche por esfuerzo nomás se va fuera ese balón 45 saque de arco para gimnasia hay mucho para corregir Diego Racing ha jugado un mal primer tiempo decididamente malo salvo esos 5 minutitos donde entró Matías Rojas se entusiasmó un poco dentro de la cancha el equipo empezó a jugar un poquito más cerca del área de Durso generó 2 o 3 situaciones o aproximaciones un remate de Mura otro remate de Gabriel Rojas que lo despejó un defensor y obviamente esa de Auche que pasó por arriba del travesaño bien lejos generó el tiro libre Maxi Romero que después Rojas hizo que rebotara en la barrera pero digo fueron esos 5 minutos de Racinama después del partido 5 dijiste 5 más ganas ahí está 5 minutos más pero raro que den 5 minutos en el primer tiempo bien en esta por la Molina me gustaría verlo a Maxi Morales en el segundo tiempo porque ha jugado un mal primer tiempo Nicorós la verdad flojo lo del jugador muy flojo ahí está la posición adelantada flojo lo del número 23 de la academia y también yo no sé si no va a entrar Moreno por el chico Avilés que ha tenido muchos problemas especialmente a sus espaldas Tarragona Muro a sus espaldas ha jugado gimnasia no mucho al fútbol pero si fue muy práctico muy directo el equipo de Chilrad Romero lateral para gimnasia se hizo para Tarragona salía ahora Avilés a morder ahora Barrazin caía aparatosamente Nardoni no pasa nada dice el árbitro del partido 46 minutos y medio perdemos 1 a 0 perdemos bien y por ahora no hay reacción no hizo muy poquito Racing por el partido está bien que lo esté perdiendo 1 a 0 ante un rival viste esos rivales que están entusiasmados que dejan todo que meten fíjate fíjate como disputan cada pelota o sea a Racing le cuesta horrores el partido porque no está bien con la pelota y además juega un ritmo o dos por debajo está muy claro y no es un tema de actitud es un tema de posicionamiento en la cancha y de forma de encarar los partidos en este caso el gimnasio lo está encarando de una manera que es lo que puede hacer para equiparar las fuerzas de Racing de un equipo de un equipo que encima hoy está jugando muy mal lateral no tiro libre para Racing ya se hizo va saliendo Insúa Insúa juega por el costado izquierdo allí recibe Gabriel Roja menos mal que tenemos el chat de Racing de alma para estar un poco más confortables en esta tarde que la estamos pasando tan mal Diego en el bosque si flojo flojo lo de Racing mala imagen del equipo me hace acordar a esos partidos de visitante con Argentino Junior con Godoy Cruz si que cosa de visitante como cae el rendimiento del equipo va saliendo Insúa juega por abajo para Gabriel Rojas entregaba muy mal Rojas ahora la pierde va a buscar con falta la mitad de la cancha Nardoni tiro libre lo expulsó expulsado Rojas ahí está ahí está el único que había quedado con tarjeta amarilla lo pisó a Steinbach que desastre Racing que desastre si 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 a ver está bien echado si lo pisa está bien echado yo creía que lo había sacado con el cuerpo y le había cometido infracción estaba haciendo un muy mal partido Rojas aparte por derecha un festín si se le tiraba Steinbach por derecha hasta el mismo Soldano le pisó el tobillo no sé si no roja directo está bien la roja en este caso la doble amarilla bueno Racing tiene otro problema para el segundo tiempo otra vez el equipo que no aparece de visitante y otra expulsión otra expulsión en el primer tiempo en la cancha argentino fue Cáceres ahora Rojas un lateral otro lateral si porque quedan muy vulnerables los laterales Gabriel Rojas que sufrió tenerlo a Cardona encima 35 minutos prácticamente ahí se ganó la amarilla ahora se va expulsado y vamos a ver cómo reacomoda para el segundo tiempo Gago pero ya la historia está muy pero muy adversa me acuerdo que Gago después de perder con Argentino Juniors había dicho que 10 contra 11 era muy difícil bueno espero que haya practicado Racing jugar 10 contra 11 porque si no este partido según el técnico está perdido porque si encima estás perdiendo la realidad es que hay equipos que levantan partidos 10 contra 11 lo que pasa que en el vestuario va a tener que pegar muchos gritos Gago hacer varios cambios y pegar muchos gritos todo mal un primer tiempo para el olvido de Racing va a venir el pelotazo largo para Insuba la ganaba bien Steinbach la protege ahora el pibe Avilés había posición adelantada de Tarragona 30 segundos finales se va a terminar este primer tiempo que ha sido un espanto créanme lo de Racing 1 a 0 perdemos desde los 8 minutos gol de Tarragona tras un choque entre Galván y Mura otra vez se chocan los defensores de Racing otra vez un expulsado Gabriel Rojas ahora por una durísima infracción sobre Steinbach estiro libre para Racing le pega Gavi Arias en las alturas salta el Tigre Romero no puede la va a buscar Steinbach devuelve el de Gimnasia se termina la primera parte la corre Tarragona la bajó bien la saca Avilés ahora lateral para Gimnasia Diego bueno qué difícil va a ser analizar esto va a ser muy difícil hablar de lo que pasó porque vimos muy pocas cosas de Racing lo concreto a ver Gimnasia lo gana por entusiasmo por meter ya lo dijimos hasta el hartazgo pero la realidad es que con muy poquito te está ganando Gimnasia te está ganando con muy poquito no es que Gimnasia está jugando un partido bárbaro si es de la entrega la gente así lo ve y por eso se lo retribuye con el aliento pero con muy poco Gimnasia le está ganando a Racing a un Racing desconocido pelota que va sobre Tarragona la aguanta bien sobre un costado se lo lleva a la rastra al pibe Avilés se va afuera saque de arco para Racing se termina dio un minuto más el árbitro así que quedan los últimos 15 segundos se tiene que apurar Arias se va a terminar la primera parte mirá salió por abajo nadie le avisa Arias que se va a terminar el primer tiempo le pega Galván pelota muy larga para Rojas tiene una más Gimnasia va dominando Miramón bueno se apiada la molina de todos nosotros se terminó el primer tiempo un bochorno ha sido el partido de Racing en La Plata hasta estos primeros 51 minutos gana el Lobo 1 a 0 Tarragona a los 8 expulsado Gabriel Rojas cuando se moría el primer tiempo mucho para corregir mucho para cambiar Gimnasia le gana a Racing en un partido muy complicado Diego tal vez inesperado para muchos hinchas de Racing del otro lado porque obviamente jugabas contra un rival de los últimos en la tabla de posiciones de los más flojitos como equipo Gimnasia con muchas ganas le está ganando a Racing y bien 1 a 0 porque es justo el marcador Racing hizo muy poco por el partido imagino la calentura de Gago la bronca porque encima sobre el cierre le echaron a Gabriel Rojas el lateral por la izquierda y va a tener que jugar con uno menos ahí se va Cardona lesionado y Nandas de Tagliamonte un equipo un equipo que no no vimos pero para nada pero para nada parecido a lo que es a lo que son los habituales equipos de Gago tiene fuerza eso es lo más preocupante por lo menos los arqueros los arqueros son grandotes son fuertes pero bueno está perdiendo Racing bien 1 a 0 nada para discutir un equipo que solamente hubo una pequeña reacción cuando entró Matías Rojas de dos o tres aproximaciones después fue la nada misma y estaba perdiendo de los ocho minutos no es excusa el hecho de el gol como vino con un error de Racing los errores están lo vemos todos habitualmente en todos los partidos Racing comete errores defensivos en el retroceso pelotas cruzadas pelotas adentro del área son complicadas y Racing la sufre hoy te la mandaron a guardar hoy Tarragona te la mandó a guardar a los ocho minutos tenías casi 40 para poder empatarlo hiciste muy poco por el partido casi nada nunca reaccionó Racing eso es lo que preocupa que nunca reaccionó bueno se quedan con Diego Morris en el análisis duro de lo que va a ser este primer tiempo de Gimnasia 1 Racing 0 nosotros ya venimos seguimos aquí en Racing de Alma en el entretiempo para comentar lo que fue esta derrota parcial de Racing 1 a 0 ante el Lobo en el bosque está perdiendo 1 a 0 el equipo de Gago ante Gimnasia y la realidad es que veníamos hablando en la previa de la cantidad de cambios de la posición de algunos jugadores hablamos de fútbol que es lo que más nos gusta y la realidad es que poco se entiende ver un Racing tan apático porque tal vez me sale esa palabra fue un equipo apático muchos podrán decir fue superado sí pero futbolísticamente Gimnasia es un equipo con muchas limitaciones que le cuesta y tiene que redoblar esfuerzos el equipo de Chiroga Romero para equiparar a un grande como Racing a uno de los equipos que mejor juega la pelota de la Argentina que venía con una racha de triunfos que asustaba y Gimnasia sabía que para equiparar esa fuerza tenía que dar algo más que cada jugador obviamente hizo un esquema bastante interesante el Chiroga Romero porque lo dejó de punta allá solo a Tarragona y después jugadores que acompañen porque no tienen no había Benjamín Domínguez que es el desequilibrante tampoco está el Escano que es otro de los que juega bien en Gimnasia y así todo el Lobo lo complicó a Racing como lo complicó y como lo complica cualquier equipo a Racing con un centro al área porque da la sensación de que es complicado entender como algunos jugadores de Racing especialmente defensores miran no marcan miran y retroceden es lo que hicieron en el gol miren los goles es un gol que tiran un centro que Soldano el número 27 que juega de volante por derecha es delantero pero de venido a volante a dar una mano en la mitad de la cancha el sacrificio desvía en el medio de la trayectoria del centro le queda a Tarragona entre los centrales de Racing y Mura y nadie le sale es más retroceden chocaron los jugadores de Racing con una mague de Tarragona y después claro pateó al arco ahí en la media luna entrando al área gol 1 a 0 a los 8 minutos ¿qué pasaba hasta ahí? nada se estaban acomodando pero daba la sensación de que Gimnasia tenía más claro cuál era el panorama del partido y qué era lo que tenía que hacer para complicar a Racing y Racing no tenía idea pero no que no tenía idea para atacar o no tenía ideas para poder manejar el balón sino que no tenía idea de cómo hacer para sacarse de encima ¿vieron esos boxeadores? cuando uno está boxeando y te agarran todo el tiempo y te agarran todo el tiempo y claro te molesta bueno Gimnasia fue una molestia para Racing y no se lo podía sacar de encima Gimnasia le dejaba que Insúa Galván Mura Gabriel Roja manejen la pelota un poquito Avilés pero Avilés volvía para atrás porque presionaban con Soldán y con Tarragona poquita presión lo que hacía bien Gimnasia que era Steinbach arriba de Nicorós Miramón arriba de Nardoni después Bolívar arriba de de el otro volante de Racing en este caso que podría ser Cardona digo los volantes de Racing estaban marcados entonces dejaban que Gimnasia le dejaba a Racing manejar la pelota con los centrales y que hacían los centrales tiraban pelotas dos o tres veces lo hicieron porque cuando fue por abajo que quisieron salir jugando la pelota volvía rápidamente a los centrales de Racing porque la presión obligaban a Racing a jugar para atrás porque no se desmarcaban los otros entonces por eso Pablo decía en el relato jugaban dos o tres marchas menos Racing parecía dos o tres marchas y sí parecía dos o tres marchas menos si siempre había dos o tres de gimnasia y siempre había superioridad del equipo de Chilera Romero ante el de Gago el gol es un gol raro raro en el sentido de cómo puede ser tan desatento los jugadores Insúa no le sale Galván no le sale Mura no le sale parecía que Mura marcaba a Galván Mura marcaba a Galván Insúa que hacía miraba y Aria qué puede hacer Aria si es un penal de movimiento prácticamente entrando al Aria lo dije la semana pasada más allá de que Racing ganaba y ganaba y sigue ganando los partidos salvo el de hoy Arias no no se nota no se lo nota seguro porque la defensa no está segura pero no es culpa de él porque muchos dirán pero Arias esas pelotas las saqué quieren que haga Arias no te va a salvar todos los partidos qué hizo Racing para empatar poco y nada poco y nada después esa jugada donde Gimnasia tuvo alguna situación especialmente entrando por izquierda con Muro una de colazo un remate que tapa al arquero después un remate de Muro por afuera también por el palo el palo derecho cerca del palo derecho de Arias pero repito Racing era lento previsible con Avilés y con Nardoni en el medio que Nardoni la verdad que no progresaba Nardoni era un ni porque ni marcaba le ganaba las espaldas no le daba una mano a Avilés pero en ofensiva no participaba perdía pelotas Auchet la tocaba casi nada por derecha estaba por derecha y no la tocaba Cardona poco y nada Oroz intentaba lo que pasa estaba impreciso y jugó muy mal Rojas pasaba y no se la daban así jugaba Racing así jugó el primer tiempo y la verdad el único momento donde uno se levantó de la silla para decir bueno acá puede venir el empate fue cuando se lesiona Rojas de Cardona allá por por los 30 minutos se lesiona Cardona en una falta que él le comete a Barros Oceloto en salida de gimnasia una falta que estuvo fue tarjeta amarilla cerca de la naranjada por cómo fue por la fuerza con la que fue el jugador de Racing fue a Barrer por eso tal vez no lo echaron la Molina no lo echó del bar no lo llamaron lo que sí la conclusión es que terminó con tarjeta amarilla Cardona y lesionado el jugador de Racing por un dolor muy fuerte en el tobillo sale Cardona ingresa Rojas ¿qué hace? fue un cambio posicional también porque batía Rojas pasó a jugar por la derecha Auchet por la izquierda y fueron esos 5 minutos donde gimnasia es como que le tuvo miedo que entró Rojas y dijeron viste en el barrio che ese juega bien uy entró ese entró Rojas gimnasia automáticamente dio 20 pasos atrás y Racing manejó la pelota con Matías Rojas por derecha un pase muy bueno primero a Mura entrando por la derecha remate al arco cruzado la primera vez que Racing pateaba al arco la segunda vez que pateaba al arco un remate de Gabriel Rojas luego de un tiro libre la pelota da en un jugador de gimnasia y después otro pase de Rojas hacia Auche hacia la izquierda la gambeta o el amague de Auche le pega de derecha la pelota se va muy lejos la verdad muy lejos muy arriba del travesaño pero fueron las únicas 3 y en un lapso de 4 o 5 minutos donde Racing pudo pisar fuerte dentro del campo de gimnasia porque después fue todo el equipo de Chiroga Romero gana bien 1 a 0 después termina el primer tiempo y la expulsión de Gabriel Rojas otra complicación la derrota y una expulsión ante un muy mal desempeño del equipo de Gago en el primer tiempo bueno mucho para corregir mucho para hablar imagino Gago algún cambio más va a hacer porque la mitad de la cancha de Racing está muy floja Oroz muy mal Nardoni no jugó bien hoy Avilés la pasó mal los centrales bueno no hay otros y Gabriel Rojas está afuera porque lo echaron y Mura que vas a cambiar Mura y ponen a Pichud que va a cambiar si tiene que empatar es cierto no te vuelvas loco pero tenés 10 tenés que buscar de mitad de cancha para adelante ver cómo haces para complicar a un gimnasia que por ahora está ganando tranquilo 1 a 0 hizo las cosas bien Racing las hizo muy mal así que vamos a a una pequeña tanda ya volvemos con Pablo seguramente para comentar y para relatar el segundo tiempo esperemos que Racing pueda dar vuelta a esta historia bueno volvemos ya a punto de salir los equipos para este segundo tiempo clarito Diego Morris en el análisis de lo que fue este chato magro primer tiempo de Racing en la plata estamos perdiendo por 1 a 0 con gol de Tarragona a los 8 del primer tiempo pero no obstante la desatención en el comienzo del partido entre Galván y Mura ese choque que produce que Tarragona quede muy libre muy solo para acomodarse primero y después para sacar el remate al primer palo Racing no dio muestras en este primer tiempo de reacción a los 30 minutos ocurrió lo de Cardona una falta muy fuerte del colombiano donde terminó dejando su físico por ir a buscar una pelota en la que llega muy tarde zafó de la expulsión pero no zafó del cambio porque se fue lastimado Cardona parece ser algo complejo algo de gravedad lo vimos en las últimas imágenes de la televisión retirándose a caballito de Tagliamonte una pena lo de Cardona uno ya no sabe si agarrársela con el jugador si de alguna manera sensibilizarse por lo que es su estadía en Racing pero no pega una lo de Cardona hasta aquí en Racing después de un año de haber llegado al club es estrepitosamente malo no le ha dado a Racing ni siquiera 10 minutos de buen juego hoy otra vez con la chance de ser titular tuvo algunas buenas apariciones algunas intervenciones con destellos de su calidad pero otra vez una tragedia una desgracia lo vuelve a dejar afuera del equipo y habrá que ver habrá que estar atentos a lo que ocurre con él si la lesión que provocó su salida no reviste de mayor gravedad como para que siga jugando en este semestre en fin Racing pierde 1 a 0 en la plata juega mal y está con 10 habrá que ver si Gago decide meter mano en el equipo decide realizar alguna variante para ajustar lo que fue una primera parte desastrosa del equipo porque nunca hizo pie porque Gimnasia como decía Diego con la presión tan solo con un buen posicionamiento y una presión inicial lo neutralizó a Racing los jugadores que más contacto tuvieron con la pelota fueron Galván Insúa y el propio Arias eso muestra a las claras lo que fue la imagen de Racing en este primer tiempo me imagino a Jonathan Gómez ingresando en algún momento porque lo de Oroz ha sido decididamente malo Avilés ya terminó la última parte Racing con 10 jugando en la saga central con Galván Insúa en el lateral izquierdo veremos si Gago decide colocar a un lateral con mayor proyección sabemos que no le gusta demasiado Insúa en esa zona pero la mitad de la cancha de Racing necesita otra dinámica otro movimiento otra circulación de pelota porque no ha podido con un gimnasia que lo neutralizó casi en todo el partido apenas con el ingreso de Matías Rojas se vio una mejoría del equipo porque cuando Rojas agarra la pelota algo puede pasar y cuando Rojas toma contacto con la circulación de juego de Racing puede llegar a venir alguna situación de gol tuvo un tiro libre que le pegó en la barrera en la cara de un jugador de gimnasia pero no más que eso un buen pase cruzado a Auche que enganchó bien allá adentro y terminó rematando muy mal esperamos ver a un Racing que mejore drásticamente para el segundo tiempo y por qué no algún cambio de Gago que no suele hacerlos en el entretiempo ya tuvo que hacer una modificación forzosa por la lesión de Cardona el ingreso de Matías Rojas y habrá que ver cómo ve el entrenador la salida de Gabriel Rojas expulsado para acomodar una defensa y un mediocampo que hoy no estuvo a la altura ya venimos pequeña tanda y estamos con el segundo tiempo donde esperemos Racing vuelva a ser ese equipo que nos ilusiona bueno volvemos Diego ya con gimnasia en el terreno de juego esperamos por la salida de Racing ahí está apareciendo el equipo de Fernando Gago ya con los primeros planos de la televisión estaremos viendo si hay alguna modificación para este segundo tiempo vos cómo la ves si yo creo que como dijiste vos Gago no suele hacer cambios en el entretiempo pero con estos jugadores que jugaban en el primer tiempo ya veo a Reniero en cancha bueno está Reniero primera primera modificación de Gago si veremos por quién entra Reniero yo imagino que tal bueno Nico Oroz también está en cancha sigue Oroz yo imaginaba por Oroz tal vez al Gauche probablemente bueno Opaso también va a ingresar va a entrar Opaso tal vez por el chico Avilés y lo dejan a Rodoni solo en la mitad de la cancha veremos qué sucede Reniero puede entrar por Auche pero es cambio por cambio o sea Racing tiene que tratar de buscar los volantes estábamos hablando de Jonathan Gómez o de Maxi Morales alguien que cambie un poco la cara vamos a ver Opaso me imagino va a entrar a la izquierda yo creo que va a salir el chico Avilés allí se van a realizar las modificaciones y va a ajustar ahí está sale Auche sale Auche por Reniero entra Reniero y a ver por quién ingresa Opaso ahí está ahí están marcando en el cartel electrónico la variante de Racing bueno se va el 8 entonces ingresa Opaso se va el número 8 Galván Galván mirá vos sorprende sorprende con el cambio porque queda Avilés con Insúa sí de central Avilés con Insúa Opaso a la izquierda Mura a la derecha y Racing va a poner dos delanteros porque va a seguir jugando Maxi Romero y va a estar Reniero me imagino para dividir un poco más para lanzar por encima de un mediocampo que le ha costado bueno arrancó el segundo tiempo pelota de Nícoros va saliendo para Opaso Opaso levanta el centro cabezazo esa pelota va para el segundo palo allí la va persiguiendo el Tigre Romero revienta apurado por un costado colazo la pelota la devuelve sobre la derecha Mura va tocando otra vez para Maxi Romero pase hacia atrás la busca Soldano gana Insúa golpe de cabeza ahora de Miramón mete Mura va reventando otra vez ahora Bolívar pelota que sale por la izquierda ya domina el número 10 Muro Muro juega por abajo va tocando para Miramón bueno nos vamos a tener acostumbrado a esto a Gimnasia y la pelota Gimnasia igualmente sabe que Racing se le va a venir a buscar el empate y va a tener más espacios el equipo de Chirera Romero aunque en realidad en la mitad de la cancha ahora quedó solamente Nardón y de 5 porque Avilés pasa a la saga central junto con Insúa Nico Oroz veremos cómo se mueve Nico Oroz y Matías Rojas son los volantes imagino Matías Rojas un poco más retrasado porque de nada sirve que Matías Rojas se posicione por el sector derecho tan adelantado entonces que se junten un poquito Matías Rojas con Oroz por delante de Nardón y que hagan un triángulo por ahí y de repente los dos delanteros y veremos qué es lo que sucede con la subida de los laterales Racing podría llegar a tener algo más de peligro en ese aspecto cosa que en el primer tiempo no pasó saque de arco para Racing le pega a Gavi Arias balón que viaja por la mitad de la cancha saltaba Reñero mete Maxi Romero tocó con el Príncipe Reñero otra vez para Maxi allí va avanzando paso levanta centro de zurda cabeceaba Reñero no puede Maxi Romero al arco cerquita cerquita del Tigre Romero sobre el primer palo tenía todo controlado Durso salida de arco para Gimnasia que gana por 1 a 0 a paso entrando por izquierda tirando el centro bien posicionado en ataque y obviamente con Reñero y con Romero Racing teniendo un poquito más de presencia en el área bueno empieza el partido en el segundo tiempo con un Racing arriesgando un poco más más allá de tener 10 sabe que está perdiendo el partido obviamente un empate para Gago en este con estas circunstancias sería interesante conseguirlo hay varias posibilidades de conseguirlo una pelota parada un pase de rojas una jugada individual tanto de Reñero como Maxi Romero veremos lo que sucede lateral para Gimnasia 2 minutos 20 vamos a seguir jugando con la gente en este momento resetíamos para que todos puedan opinar para que todos puedan arriesgar quien hace el gol del empate de la Academia viene el centro pelota al segundo palo muy pasado por suerte saque del arco para Racing empezamos a leer los nombres los posibles candidatos de un empate de la Academia y te llevas el vaso mundial Diego vamos yo a ver arriesga vos también Reñero bueno bomba pero te voy a dar uno nada más no uno solo si aparte Racing está perdiendo el otro día era otro panorama otro contexto Racing estaba ganando estaba floreándose en un momento de tantas chances que tenía hoy es más difícil la situación la busca Nico Oroz pierde en la mitad de la cancha sale por el costado derecho Gimnasia levanta Barros Echeloto la corre Tarragona lo empujaba bien y suba sale Arias 3 minutos tenemos del segundo tiempo en la plata perdemos 1 a 0 hasta eso también se expone Racing a los pelotazos a Tarragona a espaldas de los centrales hay que tener cuidado porque Gimnasia si sigue presionando como lo hizo en el primer tiempo va a seguir tratando de que Racing cometa errores en salida sale jugando para abajo Avilés Avilés para Rojas es malo el pase ahora para Nico Oroz remate al arco al centro para Gavi Arias que controla probó el 14 Bolívar le va a pegar el arquero de la academia balón largo para la presencia de Reniero caía chocaba Reniero pide falta no se la van a dar con el hombro le dice la Molina no pasó nada 3 minutos 50 salida de arco que corresponde a Gimnasia de Grima La Plata imagino que en algún momento del segundo tiempo la presencia de Morales o de Jonathan Gómez podría llegar a estar dentro de la cancha por Nico Oroz y también conociendo a Gago en algún momento va a meter a Pablo Guerrero si el partido sigue 1 a 0 por cualquiera por cualquiera de los que están atrás levanta Rojas el rebote la termina recuperando ahora atención Rojas para la academia era falta sobre el Tigre Romero sí tiro libre para Racing desde el costado derecho para el centro envenenado de Matías Rojas tiro libre para Racing salió muy lejos Sánchez el segundo marcador central de gimnasia y se lleva la tarjeta amarilla sí amonestado Sánchez la quiso recuperar le ganó la posición Reniero y lo agarró de la camiseta al jugador de gimnasia esta es una buena posibilidad de Racing de una pelota parada cuando tenés un jugador mero la pelota parada también es una solución te puede llevar a convertir el empate en este caso dos hombres ponen la barrera gimnasia más a la derecha le pide enfáticamente Durso a los hombres que integran la barrera le va a pegar Matías Rojas tiro libre para Racing va Rojas centro cerrado el primer palo el arquero se lo perdió Rojas tras el rebote de Durso el cabezazo de Rojas que le quedó muy abajo la pelota incómoda terminó dando en la parte externa de la red se sorprendió Rojas no llegó a hacer el movimiento ¿no Diego? este para mandarle al fondo del arco sí se le fue un poquito larga para el costado del rechazo del arquero ante el remate de Matías Rojas pero bueno una muy clara de Racing la posibilidad de Nico Rojas para poder empatar el partido se viene Tarragona sacó la pelota a la derecha para Steinbach allí va el número 8 que nos está dando mucho dolor de cabeza jugó la personal al medio remate al arco uy que cerca pasó que cerca pasó el remate de Miramón complicado buscaba ángulo se fue apenas arriba 540 perdemos 1 a 0 hay que tener cuidado con las pérdidas en la mitad de la cancha recién Racing pierde una pelota porque quedas mal parado ellos tienen superioridad numérica en algunos sectores de la cancha especialmente por el lado derecho ahora por donde está Opaso que claro Opaso se tira mucho en ataque y deja las espaldas descubiertas ahí picate como otro otro rechazo donde Gimnasia puede tener problemas o le puede generar problemas a Racing salta Avilés devuelve Soldán otra vez a Avilés jugó hacia atrás cuidado le queda a Tarragona de sur al arco tiró Gaby Arias Gaby Arias menos mal no se dio cuenta que entraba Muro por el otro palo avanza ahora con pelota dominada Nardoni uy el pase de Nardoni lo mató a Rojas recupera Gimnasia traba y pierde Nardoni sale el lobo pelota de Muro Muro juega va tocando ahora para Soldano se choca contra Avilés Soldano que insiste la va llevando el pie de Racing rebotó en Soldano ¿se fue esa pelota? sí se fue dice la Molina lateral para Racing 6 minutos y medio bueno más de lo mismo por ahora Dieguito y por ahora Racing intenta hacer lo que puede la verdad que se están apurando algunos jugadores Racing tiene que tranquilizarse más con la pelota Nardoni recién se sacó la pelota de encima cuando tenía por la derecha un compañero en el medio la tiró a cualquier lado y a pierde rápido Racing tiene que tratar de hacerse dueño de la pelota de amigarse con la misma pelotazo de Gaby Arias la va corriendo por el costado derecho Reñero no puede salta y pierde ahora Nico Ross le queda Nardoni le rebota todo Nardoni es increíble gana Insuba con falta saliendo gimnasia sí lo van a conquistar Insuba tan lejos salís Insuba te ganás una amarilla no tiene sentido ahora quedás condicionado no es una falta sin sentido Nardoni está jugando mal decididamente mal pierde pelotas aparte porque se apuró porque la tenía no había ningún jugador de gimnasia al lado de él podía haberla agarrado y levantado la cabeza y asistir a un compañero no la quiso dar de primera se la dio uno de gimnasia sí Nardoni que hace muy bien el tema de los relevos el anticipo pero con la pelota en los pies a mí me sigue dejando muchas dudas y ahora está ubicado como único volante central al lado Rojas y Oroz claro es una mitad de la cancha rara pero bueno creo que le queda poca vida también en el partido a Nicoros sí otro que no ha andado bien sí porque si no no participa del juego o sea Racing necesita un volante con más movilidad Nicoros está muy estático avanza gimnasia por la derecha la protege Opaso la cuida el jugador de la selección chilena sacó de media vuelta va para Reñero ¿qué pedía la gente de gimnasia? Mano de Romero de Romero bueno tiro libre para gimnasia ocho minutos y medio está complicadísimo el panorama pero hay que tener fe Diego sí igualmente te digo más allá de que el partido siga casi con la misma tónica del primer tiempo donde gimnasia da la sensación de que es más peligroso que Racing Racing ya tuvo dos aproximaciones ese tiro de Maxi Romero el tiro libre de Matías Rojas en poco tiempo ya es como que hizo un poquito más que en el primer tiempo en esta primera etapa no había hecho casi nada en la primera media hora bueno tiro libre que corresponde a gimnasia desde el costado derecho le va a pegar muro creo que muro sí el número 10 se acomoda repiquetea viene el centro segundo palo cabezazo gol de gimnasia bueno gol de gimnasia morales en una tarde en una tarde nefasta de Racing a los 9 minutos gana 2 a 0 gimnasia ahora sí que la historia está complicadísima contra un rival flojito muy pero muy flojo gimnasia pero lo de Racing otra vez de visitante el equipo no está a la altura otra vez se hace echar un jugador y otra vez pierde 2 a 0 contra uno de los peores del campeonato no lo marcaba nadie a Morales Racing cada pelota parada es un penal es casi un penal en contra o sea creo que es peor una pelota parada que un penal en contra de Racing increíble solo Morales solo solísimo a ver lo sentenció a Gavi Arias que nada pudo hacer 2 a 0 las pelotas paradas son un problema sin solución y ya van varios partidos ya van varios partidos de lo que Racing porque acá no tiene que ver es que este es 11 contra 10 no no porque se igual en una pelota parada se iguala todo y acá no tiene que ver ahí va a entrar Jonathan Gómez tarde para mi gusto pero bueno hoy Gago en realidad no leyó bien el partido vamos a decir la verdad no leyó bien el partido porque lo que hablamos en el primer tiempo esto te acordás de lo que hablamos antes de la previa el hecho de Nico Oroz Cardona junto por ese lado Racing perdía mucho fútbol porque vos no podés poner un jugador a 50 metros del otro vos no podés poner a Nico Oroz por un lado y en este caso ahora Rojas por el otro está Matías Rojas por la derecha a Nico Oroz por la izquierda a 50 metros 60 metros la verdad que si no juntás jugadores de buen pie es difícil progresar con la pelota Racing no la maneja la pelota si no tenés la pelota encima va a ser peor ahí se va Oroz que ha tenido una tarde desastrosa de pau pérrimo lo de Oroz jugando en la mitad de la cancha perdiendo infinidad de pelota no le caemos a Oroz porque Nardoni también ha sido un desastre no igual a ver está claro Gago a Maxi Morales no lo tiene en cuenta prácticamente o sea no lo tiene en cuenta Maxi Morales es un jugador que es cierto que le está costando adaptarse al fútbol argentino pero si no juega le va a costar mucho más levanta y suba 2 a 0 abajo la tiene ahora Reniero Reniero la quiso sacar para Rojas pase muy malo de Reniero sale gimnasia estamos para el cachetazo se viene Tarragona otra vez le gana Avilés otro que no dio la talla hoy Avilés gana el pibe ahora se recupera falta de Tarragona sigue Avilés tocó para Jonathan Gómez va jugando hacia atrás ahora para Nardoni avanza Racing 11 minutos 40 me equivoco si no tuvimos ninguna clara clara no no jugadas claras a ver la de Oroz recién porque el remate estaba cerca del arco si le quedaba un poco mejor tal vez era el empate pero es una jugada de pelota parada o sea jugadas elaboradas de Racing casi ninguna salvo esa del primer tiempo que Auchi la tiró por arriba del travesaño pero muy poco la verdad que muy poco es poco lo que hizo Racing por el partido levanta Avilés a cualquier parte viene dominando con el pecho el arquero de Gimnasia Durso el número 1 va saliendo desde el fondo Gimnasia gana 2 a 0 jugamos con 1 menos por la expulsión de Gabriel Rojas no ha salido nada ni de lo que ha planeado el entrenador ni tampoco hubo rebeldía dentro de la cancha Diego no los jugadores también están en una muy mala tarde noche la verdad individualmente todos los pases son todos los pases arriesgados todos los pases complicados mirá Aria es una cosa increíble lo de Racing sale Jonathan Gómez estamos caminando por la cornisa en cualquier momento se puede terminar el partido si Gimnasia está para seguir haciendo goles y se lo propone lo que pasa es que Gimnasia también es un equipo muy limitado hace lo que puede hace lo que puede Gimnasia si pero con Tarragona y un poquito más nos han complicado la bajó Reñero para Maxi Romero la aguanta tiene que salir del área juega la persona del Tigre pide mano si mano de Romero otra vez segunda mano del Tigre ay Racing lo mal que está jugando pelotazo y Romero se la lleva con la mano la verdad que no sé si fue mano pero bueno 13 minutos salida para Gimnasia estaba abierto el brazo tal vez le pegó viste entre el pecho y el brazo y bueno el árbitro me parece que a distancia de línea cobró la mano porque el árbitro estaba muy lejos pero bueno la cara de Gago lo dice todo si de pocos amigos totalmente disconforme lo cierto es que bueno Gago es responsable no puso puso un equipo que no dio pie con bola hoy no aparte que cuando él dice yo pongo lo mejor que tengo miente viste claro no está diciendo lo real porque está claro que si él cuidó a Roja para no jugar tanto no sé por qué lo puso a Auche por ejemplo y estos cambios raros que hizo hoy pero bueno para mí son raros los cambios que hace Gago entrega mal Miramón se va a ir la pelota por línea de fondo saque desde el arco para Racing que pierde 2 a 0 el partido si no aparece Roja si no aparece algo distinto da la impresión de que está resuelto porque Racing no da pie con bola no puede hacer pie en la cancha de gimnasia tiene un hombre menos y en cualquier momento puede venir el tercero si yo vi a ver vi muchos equipos que por juego con un jugador menos y con algo claro dentro de la cancha te pueden superar con un jugador menos pero lo de Racing es muy pobre lo de hoy o sea divide todo el tiempo la pelota todos los pases arriesgados ahí está a ver ahora avanza Mura por la derecha viene el centro lo cortaba muy bien en el retroceso el número 10 Muro es pelota para Racing 14 minutos 50 quiero ver un poquito más un poquito más de rebeldía Diego si individualmente flojo y colectivamente muy pobre lo de Racing hasta aquí en ya 60 minutos de partido lateral que hace Mura jugó adelante para Rojas Rojas la esconde abajo de la zurda prodigiosa de Rojas va en la personal gran jugada de Rojas la filtró pelota dentro de la área para Mura pero atento estaba la gente de gimnasia para sacar esa pelota balón largo para Tarraguna que no llega lateral que va a ser Toto Avilés lo va a hacer finalmente Rojas ahora se lo deja Mura 15 minutos 20 la pide Rojas no se esconde ¿qué pasó? hizo mal el lateral Mura increíble segundo lateral que hace mal ya en el primer tiempo lo perdonaron y en el segundo tiempo ya directamente la verdad que el partido de Mura hoy los problemas que tuvo en la marca le ganaron las espaldas un par de veces y encima hace estas cosas pero esto de apurado de desesperado no tenés que tranquilizarte hay que bajar un cambio estás perdiendo 2 a 0 tenés un jugador menos estás jugando muy mal porque ellos saben dentro de la cancha que están jugando muy mal no sirve de nada apurarse hay que tranquilizarse hay alguien que ponga la pelota al piso y diga muchachos así no es hay que empezar a revertir estas presentaciones como visitante se viene clásico imagínate hacer un papelón así contra un equipo deplorable como es Independiente es que Racing tiene este tipo de problemas contra equipos más flojos porque ya lo vimos a ver esta jugada se viene Rojas avanza por la derecha la pide Reñero delante de él buena combinación Reñero la soltó ay no llega Gómez va a buscarla por el costado izquierdo pasa a paso delante de él va a meter el centro mirá a paso se quedó corto para meter la pelota otra vez dentro del área ni centro ni pase a Gómez lateral para Ras si se quedó en el medio yo creo que que quiso darle el pase a Gómez y quiso tirar el centro las dos cosas juntas Jonathan Gómez que va en cara dos hombres en el camino tiene que jugar hacia atrás la entrega complicada en suba cortó a Viles va tocando con Nardoni que le rebota todo juega para Mura Mura levanta pelota al segundo palo salta y devuelve bien desde la última línea ahora Morales autor del segundo gol de gimnasia toca sobre el costado izquierdo Muro bien Muro bien Steinbach los chicos de gimnasia si si la mitad de la cancha de gimnasia muy bien Steinbach bien Bolívar bien Miramont también y Muro hace lo que tiene que hacer pero Racing también le da mucha ventaja juega muy libre algunos jugadores de gimnasia va tocando Nardoni pase largo filtrado buscando a el Tigre Romero Racing juega esto ya a tirarla para arriba a ver si la baja Reñero o Maxi Romero entre los dos se arreglan se viene Soldano ataca por la derecha bueno Soldano que hizo rebotar la pelota pegó ni suba es lateral para gimnasia Soldano es un 9 natural en unión era el 9 del equipo que pasó ahora a jugar a sacrificarse en este equipo de chicos del Chilio Romero de volante delantero por la derecha donde le da una mano a Tarragona cuando el equipo ataca pero cuando tiene que dar una mano defensivamente lo hace muy bien si a ver para que quede claro Racing hoy no no pierde este partido ni por la expulsión ni por la presencia de Cardona sino porque ha sido hasta aquí muy flojo en líneas generales fíjate el pase de recién se viene Rojas se arranca a la altura de la mitad de la cancha cruzó Rojas se desprende por la derecha Mura sin embargo lo cortó bárbaro Sánchez el número 37 ya si se equivoca Rojas en una contra clara como la de recién bueno ya no tenemos nada que esperar va Tarragona de taco ahora para Soldano gimnasia con espacio tocó otra vez Tarragona tiene el tercero la soltó va el remate de Zurda bueno muy defectuoso muy desviado Steinbach el número 8 le pegó con la menos hábil saque desde el arco para Gaby Arias salvo un milagro Diego yo la veo complicadísima si a ver tenés que descontar y que el rival se apichone empieza a tener un poco de temor porque cuando el resultado está cerca se viene la cabeza juega mucho en este deporte Racing no está haciendo un partido como para que uno piense que puede descontar pero alguna jugada aislada tal vez algún remate afuera del área veremos que sucede mirá el lío que hice tiré el mate vamos a esperar que nos den soporte de MD Fly Producciones antes de que se nos inunde la mesa bueno salida para Racing 19 tenemos el complemento 2 a 0 estamos perdiendo jugamos con uno menos peor panorama imposible encima el equipo no aparece lo que te hace hacer Racing te pone nervioso es verdad ver jugar a este equipo así la verdad que a ver Racing jugó el otro día ante un rival muy flojo y ganó 2 a 0 bien pero dio ventajas también veremos ahora si se puede descontar yo que sé alguna jugada aislada por juego ya lo de Racing es muy pobre hoy pero alguna jugada aislada siempre se puede dar se viene Mura por derecha lo cortaba falta de Mura ahora que se enoja tiro libre que corresponde a gimnasia y esgrima la plata 20 minutos 2 a 0 para ellos si Mura pedía una falta primero de Colasso y después la falta la hace él en la primera me pareció que podía haber habido falta sobre Mura pero bueno fue un toque imperceptible Mura también de mal partido mal partido de Mura mal partido en general de casi todos los jugadores de Racing pero bueno esto es así el fútbol tiene estas cosas también también tenés estas noches donde nada te sale donde todo en este caso yo sigo viendo el gol de Morales y no puedo creer como cabeceo tan solo digo en una jugada de pelota parada mínimamente no puede el mejor cabeceador o uno de los mejores cabeceadores de gimnasia estar solo estaba solo cabezazo para Tarragona está dentro del área pide offside la gente de Racing bueno si offside salida nuestra 21 tenemos el equipo no aparece las situaciones tampoco 2 a 0 gana gimnasia jugamos con uno menos y le queda un solo cambio a Gago uno solo ¿no? si claro porque ingresó Rojas por Cardona en el primer tiempo después en el entretiempo entraron Opaso y cuando va a Reniero de taco Gómez ¡Gol! ¡Gol! de Racing Jonathan Gómez de volea ganó en las alturas Reniero la bajó tocó para Jonathan Gómez y arriba termina incrustando un tacazo de Reniero esta sí la hizo bien el príncipe le tiró el taco adentro del área Jonathan Gómez arremetida de media vuelta descuenta Racing esto decíamos podía aparecer alguna situación aislada ahora estamos 1-2 Diego un saque de arco de Arias una pelea una pelota que disputa Maxi Romero ¿la van a chequear? sí para mí van a chequear la posición de Reniero cuando Maxi Romero gana la posición de cabeza tal vez Reniero está en posición adelantada tal vez sí esa es la duda cuando se la baja Maxi Romero a Reniero claro cuando la toca Maxi Romero a Reniero ah no ya está se reanuda el partido 2-1 gran asistencia de Reniero de taco y Jonathan Gómez bien porque le pega con todo el botín se llenó el botín de gol 2-1 lo que te decía hace un ratito en una jugada aislada vos podés ponerte en partido y ahora queda un tiempo interesante hay que ver si Gimnasia puede aguantar el 2-1 o va decididamente a buscar liquidar el partido y ahí a Racing le puede quedar espacio le pueden quedar espacio para poder empatar el partido lo que ya sería algo maravilloso para el panorama que había si por supuesto sale Gimnasia pelota larga que va para la presencia de Avilés allí toca despacha para Nardoni lo apretan bien entre 3 jugadores falta dice el árbitro menos mal de Tarragona tiro libre para nosotros 23 minutos bueno con poquito y nada con 10 hombres pero estamos a tiro estamos ahí ahora que lástima ese gol de Morales de cabeza porque si hubiese llegado el empate tenía que haber entrado antes Jonathan Gómez pero por lo mal que estaba jugando Nicorós no porque Jonathan Gómez entró y ya hizo algo que no hizo nadie que es patear el arco casi en el borde del área y descontar la va a buscar Jonathan Gómez se le va esa pelota es lateral para Gimnasia buen pase de taco de Reniero mejor la definición de Jonathan Gómez un golazo un golazo un golazo en dos toques sí 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 porque aparte el taco es una asistencia perfecta ante un jugador que está llegando viste lo que siempre digo los volantes que llegan son importantísimos bueno ahora Racing está en partido otra vez por lo menos en el resultado todavía en el juego le cuesta un poco al equipo de Gago decíamos repasábamos entró Rojas entraron en el entretiempo Opaso y Reniero y hace un ratito Jonathan Gómez le queda un cambio a Gago ¿qué harías vos ahora? porque ¿esperás un poquito más y lo metés a Paolo Guerrero en lugar de Maxi? y sí y sí y sí no queda otra ataca a Muro va jugando a la personal recupera a Mura rebota en Muro de Mura para Muro y el lateral para Racing 24 minutos es nuestra sí porque yo estaba pensando también en el ingreso de Maxi Morales por algún otro pero claro ¿a quién lo vas a sacar? ¿a quién vas a sacar? falta de Rojas ahora el árbitro dice que no menos mal la va jugando Miramón entrega en la personal suelta a la izquierda para Muro lo persigue el nuestro el que va con Amura toca otra vez para Miramón Miramón juega desde la izquierda lo va a buscar Matías Rojas que se ofrece en la marca centro al primer palo la bajó Tarragona está en la puerta del área va a sacar para la derecha Miramón para pegarle ahora para Steinbach se viene el lobo se viene Steinbach levanta centro al segundo palo no a las manos de Arias 25 salimos nosotros Racing está defendiendo muy cerca del área Gimnasia maneja la pelota ahí y el centro es una posibilidad también le pasaba por la derecha Barros Echeloto la realidad es que bueno ahora otro golpe un choque me parece que lo pisó en la cara Reñero al chico de Gimnasia a Barros Echeloto sí hoy salió se llevó todos los golpes ahí está lo empuja y después se le cae encima pero fue casual es una acción de juego fue falta y nada más decía le pasó Barros Echeloto y por suerte se equivocó Steinbach y tiró un centro a las manos de Arias pero Gimnasia se posiciona cerca del área de Racing Racing defiende muy cerca del área bueno quedan más de 20 pelota que va sobre el área salta Vilega no Soldano la pelota le queda mansita a Gaviarias va a salir desde el fondo el arquero y capitán de Racing a buscarlo con lo que tenemos con lo que se pueda pelota arriba la va a buscar el Príncipe Reñero devuelve con golpe de cabeza la gente de Gimnasia arroja la sacó bien a la derecha a ver se viene Mura se acomoda para el centro al segundo palo qué lástima no llegó el Tigre Romero que chocaba con la defensa de Gimnasia gana bien Soldano ahora desde el fondo empuja y suba no hay falta dice el árbitro va a buscarla ahora Sánchez domina el segundo marcador central de Gimnasia toca por abajo allí va avanzando ahora el número 5 Miramont soltó al medio gana y suba la pinchó la elevó buscando la Mura Mura para Viles está mejor Racing Diego sí cuando Racing se para en ataque dos o tres toques ahí es donde aparece la jerarquía del equipo de Gago pero bueno hay que tener cuidado en las contras recién Miramont salió bien por suerte le quedó largo el pase y pudo cortar Insúa en cualquier momento se puede venir a la cancha Paolo Guerrero lateral para Racing que va a ser Roja a la derecha ahora se lo deja Mura por favor hacelo bien Mura ya fueron dos los que hizo mal el lateral de la academia Mura que sigue caminando con la pelota entre las manos la pide Reniero también el Tigre Romero en el área va para el Tigre la aguantó de pecho va para Roja Roja levantó sobre el segundo palo a ver ay que lástima lo dominamos paso pide en penal no pasó nada allí va Insúa vamos Racing uy se cayó con la pelota Insúa y se viene el contragolpe de Gimnasia mal parado Racing avanza Gimnasia pelota por el costado derecho para Tarragona lo cierra viene el Pío Avilés ganó Tarragona intratable siempre Tarragona la pinchó dentro del área el rebote en Nardoni nos salvamos mano mano en la puerta del área mano de Nardoni en la puerta del área tiro libre peligrosísimo para Gimnasia Opasso se quedó reclamando penal en la anterior levantó el centro la Molina estaba cerca le dice no lo tenía pegado reclama Racing y ahora es a Nardoni al que le cobran la mano si una cosa increíble Racing Insúa perdiendo una pelota imposible eran dos jugadores se trastabilló pero estaba Insúa con Opasso porque no toca la pelota y si quedas mal parado la verdad es increíble algunas cosas que pasan no se hace mano a ver le pega sí por el brazo lo que pasa es que estaba pegado al cuerpo pero pone viste la intención lo que pasa es que la Molina igualmente la Molina estas cosas él ve mano no sabe si está pegado al cuerpo o no pero la tenía pegada al cuerpo claramente y aprovechó y Nardoni tocó la pelota con la mano pelota difícil ahora para Arias un tiro libre cerca del área a favor del equipo de Romero de Chirola Romero veremos si Arias puede estar atento acá 450 personas en vivo si llegamos a los 500 tengo fe Diego a ver hay que empujar todos juntos tiro libre para gimnasia le va a pegar Muro Colazo también está sí Colazo también que le pega de zurda es posición ideal a ver Muro al arco pegó la barrera Muro de nuevo uy uy que cerca pasó que cerca pasó la segunda 29 minutos estamos vivos Racing está no digo cerca del empate por juego pero da la sensación de que los temores de los que hablábamos antes antes de que Racing descuente decíamos y si Racing descuenta gimnasia va a empezar a tener temores dentro del partido bueno Racing con saques de arco de área lo está complicando está ganando las segundas pelotas y del otro lado está gimnasia que no es un equipo muy agraciado con la fortuna tampoco no tampoco es cierto pero bueno ahora va a entrar Comba en el logo para jugar de contraataque ahí está entra Comba se va a Steinbach y también va a entrar Enríquez me parece que es un central va veremos veremos quién es el que sale llegando a la media hora de juego todavía Paolo nada no todavía no salió Muro yo creo que está esperando pero el cambio va a ser él tiene que entrar ahora 15 minutos le tiene que dar o sea si querés ver a Paolo no lo vas a poner los últimos 5 Pablo no no seguro en alguna dividida que le quede a Paolo te la manda a guardar claro que sí a ver si recién en medio paso le queda a Paolo Paolo o sea dentro del área es un especialista recién entró paso un buen pase de Rojas a espalda de los centrales sorprendió paso pero bueno eso paso es un lateral la busca Nardoni la empuja adelante Tigre Romero corre Reñero lucha divide Racing hay falta de Reñero tiro libre que corresponde a Gimnasia 30 minutos salida para ellos Reñero se queja con la Molina porque dice que lo sacó con el cuerpo el árbitro cobró falta a favor de Gimnasia pero Racing tiene que jugar el partido ahí ahí donde recién estuvo tratando a ver que es lo que va ahí está un golazo un golazo de Racing pero bueno digo tiene que jugar el partido ahí en tres cuartos de cancha tratar de recuperar pelota de jugar a la segunda pelota de estar mejor parado Gimnasia va a empezar a ser todo más lento porque sabe que está 2 a 1 ganando el resultado es corto también ellos lo saben quedan 15 más el descuento pelota para Soldano salta y gana Soldano va ahora por la izquierda para Comba atento estaba Mura para rechazar es lateral para Racing pegó en Comba ahora ganan todos de arriba los Gimnasia o sea cualquiera gana le gana a Avilés a Insúa a todos le gana es increíble no gana nunca Racing de arriba bueno lateral para Racing si Avilés ha perdido mucho en las alturas lateral que va a ser Mura juega para Reñero de cabeza se la quería alcanzar a el Tigre Reñero allí gana Insúa en el cierre juega levantando la pelota por un costado la aguanta Reñero pelea ahora contra la gente de Gimnasia revienta desde el fondo Sánchez llega la pelota hasta la mitad de la cancha Nardoni devuelve complementa Mura la baja Reñero este es el partido que buscó Gago para el segundo tiempo lanzando con Reñero y Maxi Romero se viene Rojas Rojas quiso filtrar era buena no se avivó el Tigre Romero en picar antes igual fue un poquito largo el pase por el medio de Matías Rojas eso viste lo que hablábamos de la segunda pelota que la pelota se la repartan se la regalan pero en Gimnasia juega eso un poco fíjate Racing tiene que tratar de tranquilizarse unos minutos ve esto mira el pase de Nardoni mira el pase de Nardoni no se entiende no se entiende lo de Nardoni Roba Insúa atención se viene Jonathan Gómez pase muy largo de Rojas si está en preciso Rojas sonamos lo mató a Reñero lateral para Gimnasia vamos vamos Matías vamos 32 incluso te digo no sé si no era mejor el pase por la izquierda ahí entra Paolo se viene Paolo Guerrero 32 minutos y medio va a salir el Tigre Romero porque no tendría sentido con 3-9 y con 10 es capaz que lo saca a Nardoni no creo pero viste Gago es medio loco en ese aspecto pero bueno un loco lindo porque arriesga todo bueno entra Paolo Guerrero y se genera algo de ilusión 33 minutos tal vez saca Mura no tengo idea vamos a ver cómo lo piensa Gago 33 tenemos perdemos 2-1 con 10 por la expulsión de Gabriel Rojas en la primera parte 450 personas en vivo acompañando a la academia ¿quién sale? se va Mura ¿viste? pero usted es un fenómeno no pero pero conozco a Gago ya de hace un año y pico sé que él arriesga todo o sea él dice perder 3-1 o empatar 2-2 ¿qué puede hacer? si está Mura en cancha si Racing no ataca por el lateral derecho bueno se cierra más ahora tenés 3 centrales y bueno jugás así o paso lo metés a opaso por un lado los 3 centrales que son raros porque Nardoni va a bajar un poquito seguramente dar una mano cuando Gimnasia tenga la pelota tiene altura con Mura no ganás mucho en ataque Nardoni de 4 mirá no hay 5 Matías Rojas de 5 3 puntas va a bajar un poquito seguramente Reniero por la izquierda bueno así juega Racing 34 minutos a tirar zapallazo para arriba ¿qué pasó? ¿qué pasó? Paolo Guerrero con un jugador de gimnasia con Morales que se toma el rostro estaba al lado de la Molina a ver ¿qué pasó? ¿qué pasó muchacho? bueno pero yo no entiendo a ver estaba tirado cuando la pelota vimos la imagen ya estaba tirado en el piso el jugador de gimnasia ahí se levantó Morales dale Morales sos el capitán de gimnasia está bien igual le está haciendo tiempo la Molina que lo llama Paolo Guerrero a ver ahí la televisión nos va a ofrecer una repetición se venían sacando con los brazos Paolo a los manotazos con Morales no no bueno lo tiene que amonestar lo que pasa es que no ve la secuencia esta la Molina que estamos viendo nosotros pero es una vergüenza está loco le dice Paolo Guerrero a la Molina ¿por qué me amonesté? lo amonestó entonces lo amonestó me parece que sí la Molina es una vergüenza me parece que sí porque Paolo Guerrero se vuelve loco 34 minutos 50 amonestado Paolo Guerrero no es una vergüenza este árbitro es una vergüenza es una vergüenza ni siquiera fue agresión nada fue es más se sacaba de encima al jugador de gimnasia que lo estaba tocando viste cuando que está bien eso pasa también en el fútbol lo tocan para medir la posición a ver Paolo está dentro del área Paolo tiró centro de zurda y esto es córner ay la pelota no salió mirá con vos esa parábola la termina sacando de media vuelta Barros Echeloto devuelve Insúa está roto el partido ahora sí decididamente Racing va el todo por el todo a buscar con los tres grandotes vamos los últimos 10 minutos centro a la olla como en el viejo barrio y hay que sacar algo se tiene que llevar algo de la plata Racing va a paso juega para Paolo Guerrero de espalda al arco no puede revienta a Barros Echeloto con violencia sobre un costado 35 minutos 40 por qué no empujando con los tres de arriba alguna pivoteada alguna cortina algo algo puede pasar en el área lateral para Racing va dentro del área salta Paolo no llega va rechazando ahora la gente de gimnasia traba y gana Nardoni está en la puerta del área Nardoni ah hizo una de más toca la pelota toca la Nardoni toca la se viene gimnasia avanza por el costado izquierdo a toda velocidad ahora el número 27 va Soldano Soldano la soltó para comba traba y gana ahora Avilés va a ser para Racing saque de arco 36 minutos esta la hizo bien el pibe Avilés pero Nardoni jugó un partido espantoso si que mal Nardoni Nardoni mal sin y con la pelota o sea hoy jugó mal sin la pelota y con la pelota también muy mal perdió muchas pelotas dio muchos pases mal esos pases fácil muy mal y recién era para tocar ir a buscar una pelota que él recupera tocó paso para Paolo Paolo que la aguanta suelta para Rojas vamos Rojas piensa Rojas se la aguanta entre dos vamos de gimnasia se viene Racing se viene retrocede Soldano desde el piso Avilés lo mató Insúa va a llegar de todas formas exigido pero llega toca Insúa por abajo va buscando paso paso otra vez para Insúa a pierna fuerte va a gimnasia falta tiro libre para nosotros 37 minutos va la fuerza aérea de Gago para tratar de empatar en el partido por arriba se puede empatar el partido por arriba Racing tiene muchos problemas defensivos bueno también hay que buscar por ahí ofensivamente a ver si podemos ganar porque Racing por ahí tiene gente para poder ganarlo Paolo Guerrero Reniero y Maxi Romero más algún central tiro libre para Racing 37 minutos le va a pegar Rojas Fede 2Z888 dice es el peor partido de Nardoni de que está en Racing es verdad y hay 6 millones de razones para esperar mucho más de Nardoni tiro libre para Racing le va a pegar Rojas centro que viene a la olla golpe de cabeza de Reniero no termina el peligro para Gimnasia se estira Jonathan Gómez juega hacia atrás para Opaso Opaso para Rojas otra vez a mandarla contra el área levanta Rojas va devolviendo con golpe de cabeza Sánchez mete Jonathan Gómez la corre Paolo Guerrero está gritado va Paolo luchando contra Morales ganó el de Gimnasia se cayó ahora siempre Morales se la llevó bien ahora y sale por el costado derecho 38 minutos pelota que va frontal buscando la Tarragona devuelve Racing falta posición adelantada tiro libre para nosotros 38 Diego si Racing se juega una pelota aérea tratar de jugar por arriba con Pablo Guerrero con lo que pueda ser Reniero con un Matías Rojas que no está jugando un gran partido pero claro la toca poco y cuando la toca hay 2 o 3 de Gimnasia alrededor y no lo dejan levanta Arias pelota arriba para Reniero la bajó con golpe de cabeza va luchando por esa pelota ahora el Tigre Romero pedía una falta no pasó nada dice la Molina sale Gimnasia a tocar con Comba va jugando en la mitad de la cancha con Miramón cambio de frente va a la derecha muy libre con muchos espacios Gimnasia viene el centro pelota al segundo palo para Comba la bajó de cabeza cuidado con esta Jonathan Gómez retrocede mirá la pisó dentro del área y salió jugando Racing con un envío largo ahora corta Bolívar sale por el costado derecho avanza Gimnasia 39 minutos toca Barros Echelotto combinación ¿quién es el 6 de gimnasia? que no lo anoten la planilla el 6 de gimnasia ya te digo ya te digo porque entró entró en el segundo tiempo entró en el segundo tiempo ya te digo ¿para qué le voy a mentir a la gente? casi 500 personas en vivo 39 del segundo tiempo pedía una infracción el Tigre Romero no pasó nada en la que está repitiendo la televisión va Barros Echelotto ahora traba o paso esto va a ser córner para Gimnasia 39 minutos 20 pensé que había un saque de arco porque se tira o paso y finalmente el chileno es el que termina tocando la pelota bueno a esto también se pone Racing o sea está jugado un ataque está roto el partido y Gimnasia como puede trata de salir a buscar tiro de esquina corresponde a Gimnasia 40 minutos casi del segundo tiempo vamos a ver qué pasa entró Guillermo Enrique ah Enrique el 6 sí 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 Enrique entró lo habías dicho entró por muro sí lo había dicho después me colgué y no lo noté Enrique por muro el central va al central juega la mitad de la cancha pero en este caso está jugando de central córner para Gimnasia saca Racing pelota que va a la mitad de la cancha allí dominando está Reniero se le colgaban encima al Príncipe Falta bueno está bien esto estas faltas estos tiros libres para que lance roja dentro del área sí hay que lanzar adentro del área bien Reniero en esta también por la contra estaba solo son aventuras individuales pero sacó una falta quedan 5 más el descuento vamos que se puede dale tiro libre para Racing le va a pegar Insúa desde el fondo para Racing 40 minutos posición en la mitad de la cancha va con los 3 tanques la academia levanta Insúa pelota llovida va Paolo Guerrero con el mulo la tiró hacia atrás le queda a Romero Romero la sacó para Roja Roja de cabeza ahí se equivocó el paraguayo va saliendo Gimnasia ahora pelotazo largo para Soldano le queda Avilés levanta Toto va regalando la pelota sin embargo sale Gimnasia pelota para Tarragona es malo el envío le queda Opaso Opaso que la aguanta juega hacia atrás para área 41 vamos Diego está nervioso algunos jugadores de Gimnasia se están equivocando Miramon jugó un muy buen partido el número 5 bueno pero recién la regaló vamos Racing dale pelota larga que va para Paolo Guerrero chocaba y no podía allí la aguanta por un costado Enríquez en la personal termina perdiendo a ver Insúa si llegas no puede la pelota es de comba falta no hay que hacer estas infracciones le das tiempo perdés segundos en el cronómetro tiro libre para Gimnasia si Gimnasia aprovecha ahora hace un rato largo que sabe que el partido lo tiene que ganar 2 a 1 porque no ataca con tanta gente el equipo de Chirola Romero sacó a Muro sacó a varios jugadores que estaban bien para poner a otros para aguantar el partido veremos si si se le da ojalá que no ojalá que Racing pueda empatar este partido aunque no lo merezca tiro libre para Gimnasia levanta a Morales desde el fondo salta en las alturas el jugador del lobo allí la tiene Jonathan Gómez va tocando ahora para Nardoni jugando como lateral derecho se cae al piso solo Nardoni un desastre el partido de Nardoni remate al arco menos mal desviado que partido de Nardoni me imagino señor Ronco y huele un 2 en el 1x1 uno de los peores jugadores de Racing de la cancha sin duda la peinó Reniero atención va Paolo va Paolo se metió en el área le queda el tiro Romero lo agarraron lo agarraron en la puerta del área y eso que fue penal penal para Racing si penal 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 para nosotros lo agarraron al Tigre Romero una gran cortina de Paolo se iba Romero dentro del área lo agarraron desde el hombro penal para Racing a estos jugábamos esta era la oportunidad que íbamos a buscar penal para Racing a los 42 minutos a los 42 minutos y medio Dieguito si la verdad que es un penal que si van al bar no sé si no lo sacan porque yo no vi la falta si vi la falta a Pablo Guerrero en el inicio de la jugada va al forcejeo pero a Romero no vi que le hayan hecho falta la verdad debo ser sincero hay una mano en el hombro me parece me parece que eso es lo que cobra Pedro lo van a chequear desde el bar ay ojalá Diego a ver ojalá que cobran el penal pero no vi ves con Pablo si es raro me parece que no lo van a dar me parece que no ay que barba me parece que lo van a sacar pero bueno son minutos que Racing mate ojalá que lo cobre pero para mi no es penal por lo menos desde este punto de vista le van a decir seguramente ahí está escuchando no va a ser penal ahora que la vimos de nuevo me parece que no va a ser penal ahora para que se tira Maxi Romero no podía llegar y parece que no no llegaba la pelota parece que no bueno a todo esto se discute la Molina con todos los jugadores de gimnasia salvo como vos digas que en el arranque de la jugada pero lo que pasa que no sé si en el arranque de la jugada está dentro del área o afuera del área que en el arranque de la jugada lo haya agarrado de arriba pero yo de abajo no lo veo no veo a ver le tiró el manotazo pero no para para cobrar penal a ver ahí la están repitiendo y esta esta imagen no nos va a dejar no no es penal no no le apoya la mano y se tira Romero a ver a ver de esta cámara si le agarra el pantaloncito no le pone la mano no no es penal ahí se la toca no es penal va a chequear y esto va a ser tiro libre para gimnasia de Grima La Plata si 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 que lástima eh bueno me había entusiasmado es que si parecía por el movimiento parecía pero ahora cuando la vea la Molina va a anular este penal si no no fue penal no no fue penal hay que decir la verdad por lo menos ojalá que que la Molina se vuelva loco y cobre penal no 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 la veo no la veo no la veo no no lo agarró y ya Gago debe saber como es la historia bueno pero a esto jugamos ¿no? en el final del partido a que nos quede una así no no es penal no no es nada no es nada no es nada si hubiese agarrado el pantalón si lo agarra si si lo agarra el pantalón le detiene la pierna un poquito pero esto no puede ser juzgado como que intercepte la carrera de Romero no 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 a ver a ver cuando se tira no se tira bueno ahí lo anula para allá les dice a los jugadores de gimnasia Gago que está cerca como tiene que estar ahí del árbitro del partido para meter un poco de presión pero no 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 es penal igual es raro un manotazo en la pierna nunca lo vi es raro porque el manotazo lo tira para frenarlo pero bueno no creo que sea suficiente para cobrar penal ahora la Molina estaba muy cerca es que la Molina ve que el jugador de gimnasia tira el manotazo pero y ve que el jugador de Racing cae ¿ves? no ¿ves? para mí no es penal para mí tampoco no por eso viste que yo te lo dije antes porque me dio la sensación de que no veo una falta como para cobrar penal pero bueno la Molina que sigue mirando no lo convence no lo convence la imagen que le muestra lo va a anular no va a cobrar penal no no pasó nada bueno así que Romero sabe sabe que no fue penal ay que lástima pero bueno no sé vamos a ver cuánto da 5 o 6 minutos tiene que dar por lo menos van 46 minutos Reniero que le habla a la Molina que en primera instancia había cobrado el penal y ahora ¿qué va a dar? porque despejó el jugador de gimnasia y no sé él cobró penal tiene que cobrar no sé un bote a tierra sí salida para gimnasia bueno 600 personas en vivo qué lástima casi casi jugando a dividir buscando por arriba llegamos a encontrar algo ¿no? un poco de premio en esta tarde que ha sido muy mala en La Plata ha sido bueno el ingreso de Reniero lo único que tenemos que destacar no Reniero bien Jonathan Gómez entró bien más allá del gol creo que entró bien pero bueno es muy pobre lo de Racing hoy en La Plata más allá de cómo termina este partido si termina 2 a 2 sería fantástico por el jugador menos por lo mal que se jugó pero en líneas generales el equipo jugó muy mal los 90 minutos se jugaron muy mal bueno bueno tiro libre para gimnasia si el bote a tierra para el lobo habla Durso con la molina le muestra el cronómetro le preguntaba recién se leían los labios del arquero de gimnasia cuánto más vas a agregar 8 claro pero 8 desde cuándo desde los 45 bueno salida entonces para gimnasia bote a tierra y ahí la toma con ambas manos el arquero de gimnasia ya le va a pegar Durso a jugar al bar Toledo a ver si podemos empujando Dieguito empatar el partido si se puede todavía hay alguna chance veremos si Racing uy pase largo a las espaldas de Opaso se viene gimnasia le engancha adentro uy nos salvamos nos salvamos esta fue clara clara de Enrique clara de gimnasia entrando por derecha Enrique a espaldas de los centrales y de Opaso pero bueno Racing está jugado está bien tiene que ir para adelante le pega Gavi Arias 48 tenemos 8 más se juegan arriba en las alturas falta si en las espaldas cargaban sobre Paolo Guerrero tiro libre para Racing hace todo bien Paolo tiene una jerarquía para jugar al fútbol tiro libre para Racing y vamos a buscar con la fuerza aérea vamos vamos de arriba se puede gimnasia sabe que está ahí recién el penal que no fue pero sabe que está ahí cualquier error Racing se lo empata le va a pegar Rojas centro que viene sobre el segundo palo arriba en las alturas que pasó pelota afuera tiro de esquina luchaba Evileses corre para Racing ahí está el arquero de gimnasia enojado porque sabe que Racing está cerca del empate después hablamos de méritos pero está cerca del empate porque está a diferencia del primer tiempo generando más situaciones y más peligro que lo que fue la primera etapa malísima de Racing esta también no fue buena pero por lo menos intentó por lo menos apareció la rebeldía lo que pedíamos lo que pedíamos en el primer tiempo por lo menos no se puede decir con 10 hizo lo imposible córner para Racing Barroja centro la peinaron en la línea la sacaron en la línea la sacaron se salvó de milagro gimnasia Diego como hago para explicar esto casi gol de Racing increíble increíble erró tres veces el gol de Racing porque nadie la podía meter y después cuando el último remata piden mano si hay que ver están pidiendo una mano pero es increíble increíble la verdad ese que estaba parado en la línea sacó un gol sacó el gol no sé quién era pero la verdad sacó el gol lateral para Racing no lo llaman a la Molina pide mano del banco de Racing 49-50 vamos hasta los 53 que juegue le dice la Molina lateral para Racing lo hace opaso está dentro del área la pelota saltaba Paolo la busca Rojas en la puerta del área remató Gómez al medio del arco al medio del arco Johnny le quedó a Durso que la atrapa el arquero de gimnasia increíble le rebotó en la cabeza ni siquiera que la quiso sacar Colazo estaba parado ahí ¿no? ¿quién es Paolo? ¿el que le pega? no me parece que Avilés me parece a ver Avilés sí Avilés que estaba tirado en el piso increíble aparte nadie la puede meter ahí mirá fijate no la puede meter Paolo no la puede meter nadie Colazo con la cabeza de milagro se salió de gimnasia vamos pelota larga para Maxi Romero sacaron con golpe de cabeza la corre Colazo pide falta Racing hay que pedir todo le queda a Tarragona rechazaba a Avilés es para gimnasia queda poco tiempo pero bueno todavía alguna más le puede quedar a Racing Racing estuvo cerca del empate no por mérito del juego no porque sí por por esto que hablábamos ¿no? en el descuento en el descuento Racing jugó otro partido jugó a la segunda pelota a meter pelotas adentro del área sin poco juego jugó directo y bueno gimnasia se retrasó y sabe que el 2 a 1 es corto uno más adicionó uno más quedan tres entonces 51 Diego vamos hasta los 54 de este segundo tiempo salida de arco para Racing le pega Gavi Arias la pelota viaja por el cielo de la plata la busca Paolo Guerrero en las alturas la aguanta Paolo no puede va Jonathan Gómez traba a Paolo la va a correr ahora el Príncipe Reñero saca apurado para mandarla sobre un costado Morales no sale esa pelota la protege Opaso se cae el chileno lateral para Racing vamos Racing ahí rápido aproveche que está tirado en el piso Soldano que saque rápido el lateral Gimnasia se la saca de encima la saca del área como puede Racing mete muchas pelotas adentro del área y ahí es donde se le complica al equipo de Chirola Romero va saliendo Racing con Jonathan Gómez hacia atrás para Avilés 52 otra pelota que va a caer sobre el área mano de un hombre de Gimnasia le queda Nardoni va por la derecha para el centro levantó taco de Reñero rebote sacó colazo como podía se salva Gimnasia va Insúa Insúa que levanta otra pelota al área Reñero de cabeza a cualquier parte a cualquier parte Reñero ni tiro al arco ni pase salida para Gimnasia quedan dos minutos qué lástima porque Racing la mete en el área y ganan algunos jugadores de la academia en este caso Reñero ganó bien la posición pero cabeció muy mal muy mal a cualquier lado pero bueno ganó bien la posición bueno lo cierto es que en la polémica tenemos que decir con Diego que no fue penal que estuvo bien lo que hizo la Molina de anular la sanción anterior por más que Gago proteste y se siga quejando no fue penal sí para mí tampoco hay que sacarse también el termo claro y decir las cosas como son no fue penal para Racing bueno no obstante queda un minuto se toma su tiempo a Durso un café con leche para sacar del arco le pega ahora sí la pelota llega hasta la mitad de la cancha va a Avilés contra Soldano ganó otra vez Soldano le queda a Nardoni Nardoni hacia atrás para Gavi Arias mordido ese balón viaja al campo de gimnasia la busca Pablo Guerrero no puede sacar gimnasia bajaba esa pelota el Tigre Romero salta otra vez la combinación atención es la última va el Tigre Romero está en el área tocó por abajo Gómez el remate lo trabaron justo lo trabaron justo qué lástima fue esta me parece va Insúa a levantar esa pelota últimos 40 segundos con todo por el empate Racing Avilés hacia atrás porque Avilés Toto va jugando para meterla arriba ahora Gavi Arias le queda Rojas Rojas en la puerta no puede sale gimnasia pelota larga se viene el tercero de ellos se viene el mano a mano va Avilés el rechazo gol gol de Soldano de afuera del área se terminó el partido a los 53 minutos 40 de contragolpe lo liquida gimnasia bueno no era justo que lo empatara Racing a los tumbos pero fuimos al menos cambió un poco la pálida imagen de este encuentro la academia no alcanza hay mucho para para seguir analizando hay mucho para hablar de lo que va a dejar esta derrota de Racing Soldano que no le mete un gol ni al arco iris de afuera del área dice que gimnasia 3 Racing 1 en la plata otra vez Racing de visitante flojito ante un rival de lo más pobre del campeonato si la verdad que una lástima porque más allá de no merecerlo más allá de jugar muy mal casi todo el partido de Racing en este segundo tiempo nos dábamos cuenta que no estaba tan lejos el empate después del descuento de Jonathan Gómez estaba ahí gimnasia estaba muy retrasado se la sacaba de encima pero bueno también no quedaba nada estuvo cerca del empate Racing en algunas ocasiones esa que sacó en la línea Colasso pero el tercero de gimnasia podía llegar en esta instancia era Tarragona contra Avilés mano a mano la pelota le queda a Soldano que le pegó muy bien nada que hacer para Rojas un partido que termina 3 a 1 a favor del Lobo un equipo muy pobre como gimnasia muy limitado como gimnasia que le gana a un Racing la verdad desconocido pelota para que la busque Reniero que fue lo mejor de Racing tenemos que decirlo con su ingreso cambió el partido porque fue determinante en la asistencia a Jonathan Gómez y porque peleó y ganó bastante esta vez hay que reconocerlo que Reniero entró bien en el partido lo que pasa es que Racing regaló mucho tiempo regaló un hombre de más a gimnasia por una infantil expulsión de Gabriel Rojas y bueno son errores que de visitante el equipo sigue acumulando y es una nueva caída el próximo partido en condición de visitante es el que no podés perder es el que no te podés equivocar porque ahí también vas a jugar contra un equipo con plantel de Nacional B y si Racing no levanta la cabeza y no le gana independiente de visitante va a ser un bochorno si aparte Racing pierde feo con Gode Cruz pierde feo con Argentina o sea ahora está perdiendo feo con Gimnasia en actuaciones muy bajas muy malas individual y colectivamente fue muy pobre lo de Nardoni fue muy malo lo de Nico Ross fue muy malo lo de la saga central entre Galván e Insuba lo de Mura fue para que el próximo partido salga del equipo o sea y a eso tenés que sumarle que jugas de local en algunos días frente a Newells el próximo miércoles sin Gabriel Rojas vas a tener que jugar con Opaso de 3 de 4 Mura en este nivel no podés jugar pero bueno y ofensivamente algunas cosas que están bastante claras ¿no? Auche no va a jugar y Racing sigue cometiendo errores defensivos muy muy marcado que termina en goles de rival mirá otro Uy sacó Arias el cuarto de Gimnasia bueno una imagen que termina mostrando lo que fue Racing este resultado es mucho más acorde a lo que fue el partido porque Gimnasia no gana bien no Gimnasia gana bien el partido por eso dije y dijimos con el entusiasmo que Racing vaya a buscar el empate que lo haga más allá de que no lo merezca bueno el fútbol es así a veces no merece ganar a veces no merece perder pero sucede uy mirá la pifia de Insúa mirá 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 Insúa Insúa también jugó muy mal muy mal Insúa se viene Gimnasia para el cuarto gol la Molina tiene gana de que Racing la pase mal hoy también ¿no? porque el partido sigue cambio de frente Tarragona 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 salvó Arias lo que era el cuarto gol de Gimnasia ¿cuántos más va a jugar la Molina? dio dos más no sé por qué no sé la verdad no sé el motivo porque por el festejo de los jugadores de Gimnasia en el tercer gol ya está terminado el partido o sea tiene menos fútbol que era para ti este muchacho ya está bueno se terminó el partido ganó Gimnasia 3 a 1 una dura derrota de Racing por lo que fue el rendimiento del equipo sobre todo en el primer tiempo otra vez tenemos que decir de lo peor de la era Gau un primer tiempo espantoso del equipo mal planteado con Cardona otra vez artífice de un muy mal rendimiento de Racing un equipo inconexo que fue superado por Gimnasia en todas las líneas con este Gimnasia por eso decimos ojalá que esta haya sido la última presentación de Racing tan floja como visitante porque si nos permitimos un clásico así va a ser muy duro va a ser muy duro porque este es el peor independiente de los últimos años con el que se fue al descenso no tienen absolutamente nada y Racing no se puede permitir regalar puntos en los clásicos cuando debería ganarlos todos por lo que es un plantel y otro así que bueno llamado a atención importante tres puntos que quedan en el camino nos vamos calientes Diego por lo que vimos de este equipo y porque Gimnasia otro equipo muy flojito nos vuelve a superar bien si a ver este tipo de cosas como te pueden pasar como te pueden pasar cuando el equipo partido a partido nosotros venimos mencionando que Racing gana se acostumbró a ganar pero que no muestra en cancha un buen funcionamiento que no venía jugando bien entonces te puede pasar esto ¿por qué te puede pasar esto? porque el equipo no viene jugando bien más allá de las victorias tal vez el equipo gana por lo que hablamos en la previa por Matías Rojas por el momento angelado de Matías Rojas que lo que toca lo convierte en oro entonces Matías Rojas empieza a ser determinante para que Racing gane partidos y los errores marcamos los errores defensivos de este equipo que hoy los tuvo todos todos porque si vemos los goles que hace Gimnasia increíble el primer gol increíble el primer gol en jugada en una pelota que viene desde la derecha en un centro desvío de 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 Soldano y solo Tarragona entre tres jugadores de Racing mirando mirando y la verdad que después el segundo gol pelota parada el tercer gol ya está roto el partido no se puede hablar pero hubo muchos errores de Racing en todas las líneas especialmente en la mitad de la cancha el partido de Nardoni hoy fue si ustedes me dicen yo llego recién y me dicen Racing compró a este jugador en seis millones de dólares yo digo me están jodiendo pero claro uno no puede analizar el valor de un jugador por un partido tiene que analizarlo y más con la camiseta de Racing que le va a costar le va a pesar pero la verdad que jugó muy mal todo el equipo venía jugando Racing en un bajo nivel pero venía ganando claro ahora perdés ¿por qué perdés? porque si seguís jugando mal alguno te va a ganar con poquito te van a ganar hoy Gimnasia con muy poquito te ganó te superó y vos decís ¿cómo puede ser que Gimnasia que no tiene nada que juega con pibe con algunos grandes como Tarragona Colasso Soldano y no mucho más te gana el partido y te ganó metiendo te ganó con entusiasmo te ganó tratando de de estar atento todo el partido con eso te ganó y aprovechó las que tuvo las veces que tuvo que atacar Racing jugó muy mal pero decididamente mal de los peores partidos de Racing en el año junto con el de Gold Cross y el de Argentino Junior y yo metería alguno más aún en una victoria ¿viste? cuando decís ganaste pero jugaste mal bueno se puede ganar y jugar mal hoy generalmente cuando jugás muy mal la lógica que pierda y no está mal haber perdido pero estuvo cerca el empate en un momento del segundo tiempo estuvo muy cerca casi lo empata increíble inesperadamente casi lo empata el primer tiempo hoy en La Plata fue un calco prácticamente al de Mendoza con Godoy Cruz donde da la impresión porque en Avellaneda la historia cambia los rivales se meten muy atrás nadie se anima a presionarlo a Racing ¿te acordás que el otro día estábamos en la cancha y Racing también jugó mal el primer tiempo no jugó bien no pero fijate que en los primeros 20 minutos el que puso el ímpetu fue Racing lo empujó lo llenó de córner tal cual pero cuando da la impresión que a este equipo cuando lo aprietan unos metros más arriba se queda sin idea cuando sale a jugar fuera de Avellaneda y los rivales lo aprietan un poquito le meten ganas le meten entusiasmo lo marcan en la salida hoy decíamos en el primer tiempo los que más tocaron la pelota fueron Insúa y Galván y Arias la pelota iba de ellos dos para el arquero entonces Racing estaba inconexo una mitad de la cancha muy blandita con Nardoni que fue un desastre de lo peor de la cancha con Oroz que yo no no puedo entender como como sigue jugando como interno hoy hoy fue un partido desastroso en líneas generales Gabriel Rojas jugó muy mal ni siquiera el chico Avilés jugó bien sin ser un espanto Galván Galván regala el gol sí Galván regala el gol entre Galván y Mura otro que fue un desastre Mura sí a mí tampoco me gustó el partido de Insúa Insúa regalando algunas pelotas pero digo en líneas generales no me gustó el partido de nadie el segundo tiempo entró bien Reniero entró bien Jonathan Gómez Paolo siempre no hizo mucho pero inquieta y la verdad que que si uno tiene que ponerse a mirar lo que es o lo que son los titulares y los suplentes vos podés ganar un partido Racing puede ganar un partido con una saga central como ganó en Santa Fe con Galván Insúa y podés jugar en la mitad de la cancha sin Moreno un partido y tal vez lo ganes pero cuando te faltan Sigali Moreno Roja fue mucho es mucho fue mucho es mucho Gago arriesga demasiado por eso no me termina de gustar eso no me termina de gustar tanto riesgo porque algún partido te iba a tocar mirá hagamos un ejercicio quién es el mejor jugador de la última línea de Racing de la defensa el de Valo Arte Sigali no estuvo quién es el jugador más importante en la mitad de la cancha el que te da el equilibrio la recuperación la contención Aníbal Moreno no estuvo quién es el jugador más desequilibrante de Racing arriba y Carbonero está lesionado y si no Rojas sí bueno Rojas no arrancó tampoco Rojas es el más determinante hoy del equipo sí pero hoy no arrancó de titular empezó a jugar cuando ya el equipo estaba perdiendo bueno hoy Racing jugó sin su dupla central ni Sigali ni Piovi jugó sin Aníbal Moreno que es el relojito el que maneja los tiempos el que tiene una marcha más en el medio el que tiene el primer pase hoy Racing no podía salir del fondo porque no estaba Aníbal Moreno sí lo apretaban y perdía la pelota rápido la dividía Nardoni a ver tiene muchas virtudes yo coincido que va a ser un gran jugador que hay que seguir apostando por él que tiene un despliegue notable ganas que tiene un gran anticipo que con Moreno se entiende bárbaro pero con la pelota en los pies ayayay no da soluciones enreda el barrilete yo creo que este partido de hoy está a la altura de Goethe Cruz de lo mal que fue sí en Mendoza Racing jugó muy mal y hoy estuvo ahí la verdad que el primer tiempo de Racing la primera media hora fue un espanto un espanto total cuando entró Rojas cambió un poquito y el segundo tiempo lo encaró de otra manera sabiendo que tenía 10 sabiendo que hoy viste cuando decís no la verdad que hoy con la pelota gimnasia nos aprieta y estamos mal con la pelota estamos mal siguió jugando Nicoró de entrada que la verdad que no gravitó Nardoni que se le daba lo contrario entonces después bueno ingresó Jonathan Gómez entró bien Reniero la realidad es que es muy poco lo que se puede destacar hoy el segundo tiempo la entrega las ganas de ir a empatar pero Racing no puede dejar esta imagen futbolísticamente eso puede quedar para un equipo como gimnasia ¿entendés? que gimnasia vos decís no tiene mucho si deja todo por partido si muestra se puede destacar la entrega y bueno pero que te supere gimnasia más allá de que se juegue en La Plata y de la manera que lo hizo en la primera media hora poniendo y metiendo y estando atento la verdad que no lo puedo entender no lo puedo comprender hoy queda claro y siempre volvemos a lo mismo y no estoy hablando de que los que están afuera son mejores que los que están adentro hoy queda claro que Racing tiene un plantel corto si corto si y que tiene jugadores que son irreemplazables como pasa en todos los equipos de fútbol totalmente pero si vos tenés a tus suplentes tan lejos de lo que pueden ofrecer tus titulares si vos cuando Sigali no juega juega Galvan si cuando no juega Aníbal Moreno juega este Nardoni en la mitad de la cancha en un nivel subterráneo si cuando no juega Matías Rojas va a jugar Cardona y bueno igual también quiero decir algo no fue un desastre Cardona el 9 de Racing Maxi Romero cuando el equipo no lo abastece no juega y no y no a ver no podemos tener un 9 que no haga nada vos me entendés lo que digo porque Pablo Guerrero de última no puede jugar todos los partidos pero Maxi Romero no exige vos viste como exigió Reniero Reniero estoy hablando en el segundo tiempo si 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 fue mejor Reniero no exige Maxi Romero no exige y te dejo el tema de los goles mire que tiene poco goles en cantidad tiene 4 goles en la primera de Racing no hace más de 30 partidos uno dice el 9 que tenga más de 4 goles solamente pero debe exigir más Maxi Romero debe exigir más no puede ser el 9 de Racing que pase desapercibido te invierto la pregunta y nosotros ¿podemos exigir más de Maxi Romero? o esto es lo que es el Tigre Romero no yo creo que está para más para mí es un buen jugador o sea yo no coincido con la mayoría de la gente que dice no puede jugar en Racing yo tampoco para mí coincido en que es un buen jugador puede ser el 9 de Racing bueno ahí lo podemos discutir yo lo vi en Vélez siendo más joven aún a ver otro tipo de jugador un jugador que en realidad le tiraba una pelota aguantaba hoy no le puede aguantar la pelota no aguanta la pelota o sea perdió todas está bien es cierto es muy difícil contra centrales muy altos que la pelota dividida Romero te gane de espaldas al arco es cierto es difícil pero ganar una vos fijate Tarragona cuántas ganó porque Tarragona también jugaba solo de 9 Tarragona es mejor que Romero que Maxi Romero y sí te digo que la gente necesita desahogarse el chat está encendido Diego hacemos un comentario rapidito hacemos un comentario rapidito porque se viene el movete Racing de alma va a seguir analizando lo que fue una derrota muy magra muy dura otra vez de visitante el equipo no estuvo a la altura tampoco lo había estado contra Unión lo que pasa es que después se le abre el partido con la genialidad de Auche y porque Unión se queda con 10 sí totalmente pensaste al gol de Racing no habíamos hecho nada era todo Unión y ya nos había salvado Arias un par de veces sí, sí Racing de visitante sigue teniendo esa asignatura pendiente de que juega mal de que es muchas veces superado por equipos muy menores y aparte la imagen que queda no es buena no, no la imagen que queda ya me pasó el año pasado en Mendoza también ¿te acordás? el año pasado en Mendoza el año pasado la cancha de Barraca Central la cancha la cancha del Boy de Barraca Central la cancha del Boy que no pudiste ganar o sea hubo partidos en los que este equipo que es un buen equipo de fútbol deja malas imágenes bueno la de hoy fue una muy mala imagen bueno te dejo Diego para que hagas tranquilo el comentario mucho para analizar y en un ratito nada más en 10 minutos se viene enganchado quedate el movete ya venimos dale dale bueno lamentablemente me gustaría me gustaría dar otra noticia pero vos lo viste seguramente lo escuchaste a Pablo si estuviste enganchado con la Transmi de temprano la derrota de Racing dura derrota en La Plata frente a Gimnasia 3 a 1 inesperada tal vez pero ¿por qué digo inesperada? por varios motivos este era un equipo que venía ganando ganando y se había acostumbrado a ganar este equipo de Gago pero claro cuando vos ponés de un partido a otro 5 o 6 cambios y a veces puede pasar esto y cuando el rendimiento no ha sido parejo a lo largo del 2023 porque ¿qué decíamos? y bueno pero Racing gana y a pesar de que no juegue bien o de que no tenga el mismo nivel que el 2022 es bueno mejorar en las victorias es cierto pero te podía pasar algo así que un rival menor como Gimnasia flojo de los últimos de la tabla de posiciones más allá de que sea en la plata más allá de que históricamente es una cancha difícil para Racing uno puede decir y Gimnasia te puede ganar y en la previa hoy me crucé con un amigo de Boca como le comentaba en la previa y me decía hoy lo tienen fácil y yo dije y es una cancha siempre difícil para Racing pero si anda mal Gimnasia pero hoy Racing fue el partener del lobo hoy Racing fue a la plata con un sistema de juego raro ¿por qué digo raro? porque el Chico Avilés de buenos partidos lo destacamos y Nardoni y juegan más o menos de lo mismo porque si aquellos que me dicen no Nardoni se suele desprender sí es cierto que lo hace pero hasta aquí no lo ha hecho bien en Racing no ha hecho no vimos ese Nardoni que jugaba de doble 5 con Portillo en Unión el año pasado y llegaba a posición de gol este Nardoni es desordenado este Nardoni es muy impreciso pierde pelotas en salida que son ataques de los rivales que deja al equipo desacomodado Nico Orozco es un jugador que la verdad es otro jugador muy livianito es un zurdo gambeteador que juega lindo pero la verdad que en cancha de once en fútbol profesional necesitas algo más no sirve que pise la pelotita y haga dos caños por partido necesita meter pase de gol necesita juntarse con los compañeros y entrar en pared necesita comprometerse más Nico Oroz necesita darse cuenta que el técnico le está dando la posibilidad de ser uno de los volantes de Racing y tal vez el volante generador de juego después podemos discutir si está a la altura o no para esa posición para tamaño de responsabilidad hoy da la sensación que no después podemos discutir si Gago los cambios que hacen son muy bruscos y eso hace que baje dos o tres niveles claramente el equipo en sí y ponerse a la altura de gimnasia y hoy ser tan superado en esa primera hora media hora del primer tiempo por gimnasia porque Racing empieza perdiendo el partido 1 a 0 por errores individuales no tanto por sí la virtud de Tarragona fue recibir la pelota luego el desvío de Franco Soldano del cabezazo de Soldano que los jugadores de Racing miren que se peleen entre ellos para ver che vas vos parecía viste en el barrio che quien lo sale a marcar vos vas vos viste no no va ninguno nos quedamos todos y Tarragona miró y pateó y lo sentenció a Aria y después a Racing no se le cayó una idea en ese primer tiempo no se le cayó una idea como dijimos entró Rojas por la lesión de Cardona y hubo cinco minutos donde Racing hizo un clic y tal vez gimnasia un poco respetando al momento de Matías Rojas y a la camiseta de Racing se asustó pero después de la expulsión de Gabriel Rojas equipara aún más las cosas o la desnivela porque en el segundo tiempo gimnasia no superó a Racing futbolísticamente porque fue un partido en el cual gimnasia se conformaba con el 1 a 0 con la victoria y sabía que Racing iba a dejar espacio porque iba a salir a atacar buen ingreso de Reniero en el segundo tiempo o paso entró para para cubrir el lateral izquierdo que había dejado Rojas salió Galván y pasó Aviles a la saga uno decía bueno va a ser el momento en el que Nardoni pueda jugar bien va a estar solo de 5 va a tomar decisiones va a ser el primer pase va a ser los relevos todo mal hizo Nardoni y cuando vos tenés un volante central que hace todo mal se le facilita la tarea a los rivales y gimnasia sin jugar un gran partido tuvo alguna chance de contra porque Racing dividía la pelota y después con el ingreso de Jonathan Gómez por un Nicaros que jugó demasiado tiempo de más siendo redundante en la cancha le dio un poquito de movilidad se juntó un poquito con Rojas y Racing empezó a entender que había que meter la pelota dentro del área para generar peligro porque si no desde afuera iba a ser difícil y vino el descuento porque más allá del segundo gol de gimnasia a los 9 minutos que yo soslayé recién porque es algo que no puedo entender como le siguen haciendo goles a este equipo tan fácil de pelota parada son muchos los goles que le hicieron a Racing de pelota parada Morales cabeció solo un tiro libre de la derecha solo cabeció cabeció entrando por el medio solo por ahí dicen ¿por qué no salió Arias? porque es muy lejos para salir era lejos para salir los defensores no marcan los volantes no marcan los delanteros no marcan hablo en pelota parada todos no o sea ninguno marca Avilés perdió toda la toda la tarde noche de arriba Insúa lo mismo Galván cuando estuvo en cancha lo mismo Nardoni también o sea todas las pelotas aéreas que iban al campo de Racing no al área de Racing la ganaban los jugadores de gimnasia y las que iban adentro del área también la ganaban los de gimnasia bueno no fue sorpresa que Morales meta el 2 a 0 lo que sí fue sorpresivo que esté tan solo que no había ningún jugador de Racing en la foto así que para hablar un poquito de esta conclusión es una muy mala tarde noche de Racing otra más de visitante y otra vez se tiene que dar cuenta Gago que no tiene un gran plantel que tiene un muy buen plantel a nivel local pero si tenés que armar un equipo para competir es una pena que Racing pierda puntos para después poder pelear el campeonato va a ser difícil para mí la figura hoy fue Reniero créame fue Reniero por lo que hizo en el segundo tiempo pero fue una muy mala derrota de Racing bien bien justificada por lo que hizo Gimnasia en esa primera media hora donde ganó el partido ahí inesperada dura y reflexiva derrota de Racing más que hay que reflexionar mucho el próximo miércoles tienen revancha frente a Newell en el cilindro 3 a 1 ganó Gimnasia Tanda y ya nos despedimos para el movete no te vayas gracias la cadenna nadie no puede creer que el presidente o el fiscal que me lleva hasta la pie con la nueva que la venda que ya está donde a la fe que me da mi corazón cada vez que ofrecer el moro de la cabeza adiós Racing cambió, tuvo que cambiar obligadamente para tratar de empezar a generar algo, porque no podía pasar esa mitad de la cancha. Claro, y más allá de la derrota, los cambios de Gago en el segundo tiempo estuvieron bien, porque es lo que buscó. Bueno, cuatro horas y media de transmisión, gracias por acompañarnos como siempre, quédense porque hay más Racing de alma, ya se viene el movete, ya están los muchachos ahí preparados para seguir analizando lo que dejó esta durísima derrota. Gracias Pablo, por invitarme. Nos vamos muy bien.